Marvel Comercio desde el Mundo Ninja 126, 150 Zorro Novelas Ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón Muchas gracias Capítulo 126 Después de que el tercer Raikage y el grupo de Danzo se reunieron en un lugar en la Tierra de las Olas El Ambu de Kumo Ninja vino a informar la situación Lo Raikage, esta es la información que hemos recopilado recientemente El negocio local de esta fábrica es muy bueno y ha estado ocupado incluso de noche recientemente Sin embargo, el turno de noche se detuvo hace tres días Parece que algunas personas no pueden aceptar esto El Ambu registró todas las entradas y salidas detectadas El número de personas en la fábrica, los horarios de apertura y cierre, etc Y los escribió en un pergamino y se lo entregó al tercer Raikage Danzo dijo con algo de celos Sus medicinas incluso se usan en Kirigakure Villaje Y están ganando dinero en todo momento Si se le da el dinero, definitivamente duplicará el tamaño de las raíces y el sueño de unificar al ninja Definitivamente se puede lograr dentro de veinte años El tercer Raikage apretó los puños y tomó una decisión En ese caso, entonces entra sigilosamente a las dos de la tarde Adam, te dejo ese asunto a ti Déjamelo a mí, Raikage Sama Adam, quien respondió, sabía lo que significaba el tercer Raikage Llevaba la botella purificadora de ámbar de la herramienta ninja de los seis caminos Además de sellar enemigos, esta herramienta ninja también es el tesoro de sellado número uno en el mundo ninja Mantenga dos montañas En la última guerra, los ninjas de Kumo confiaron en botellas de color ámbar para llenar suministros militares Y luego usaron el arte de la entrega celestial para enviarlos al frente Esta fue la habilidad única de los ninjas de Kumo en la guerra y de otras aldeas ninja Solo podía transportarlos lentamente La tarea de Adam es empacar todos los medicamentos, equipos de producción y materiales de la fábrica farmacéutica en botellas de color ámbar En cuanto a dárselo a Danzo Si se atreve a mostrar los dientes, que el tercer Raikage le dé la mano derecha ¿Cuándo puedo tomar algo de la boca de Cloud Ninja Villaje? Por la noche, la mayoría de los residentes de la ciudad marítima en la Tierra de la Sola se acostaban temprano Y trabajaban para Boscan durante un día, ya fuera pescando o haciendo latas, a menos que gritaran en la puerta Altavoz, no podrían hacer nada Es difícil despertarlos El Kumo ninja Anbu detectó esta situación, por lo que saltaron y corrieron audazmente por el techo No tenían que preocuparse si ocasionalmente se topaban con civiles que no estaban durmiendo Para cuando salieran a comprobar, ya habrían corrido Lejos El tercer Raikage Sama, esa es la fábrica Los guardias han sido flojos en los últimos días y no salieron hoy Después de escuchar lo que dijo el Anbu, Adam preguntó en voz baja y con dudas ¿Por qué los guardias son tan descuidados en una fábrica tan grande? Los Anbu inmediatamente le contaron a Adam sobre la situación que investigaron Porque todos los hogares aquí trabajan para la fábrica De hecho, desde afuera, todos son guardias de la fábrica Incluso si se descubre accidentalmente a un ninja, también causará un gran revuelo Adam, no te sorprendas, los nobles del Reino del Trueno también están en la misma situación Después de que el tercer Raikage terminó de hablar, hizo los arreglos Ve y ocúpate de los guardias Los demás nos seguirán a Adam y a mí a la fábrica y nos dividiremos El equipo de Adam usó la herramienta ninja de los seis caminos para llevarse las cosas Mientras que el tercer Raikage corrió hacia la ubicación de Khan con un talismán sellador Lo que tenía en su mano era la marca de la técnica de envío celestial Con la marca de la técnica de envío celestial, de modo que sin importar de dónde escapara Sería teletransportado de regreso Además, con la velocidad del tercer Raikage, es suficiente pegar el talismán sellador al oponente Antes de que el oponente tenga tiempo de usar el ninjutsu espacial Por supuesto, es mejor capturarlo de una sola vez si existe la posibilidad Khan tiene muchos secretos que vale la pena explorar Entre ellos las fábricas farmacéuticas son sólo uno insignificante Por otro lado, Danzo les dijo a los dos equipos de hombres Fox, ven conmigo y acecha inmediatamente después de entrar Tu técnica secreta puede ejercer su poder más fuerte en la oscuridad Debes atreverte a controlarlos Los ellos de los que hablaba Danzo eran el tercer Raikage y Khan Aunque estaba celoso de las ganancias de la fábrica farmacéutica Estaba aún más interesado en el virus extremis Por lo que no le reveló esta información al tercer Raikage Todo durante la cooperación, sólo para que Khan lo tenga en sus manos Duan, esta vez depende de ti Mientras puedas controlar al oponente por un momento, podemos capturarlo Y Zen, usa tu Yakugan para ayudar a Duan a confirmar la posición del oponente Para obtener el virus extremis esta vez, Danzo hizo una excepción Y reclutó incluso a la rama de la familia Yuga en la raíz Sólo para bloquear la posición de Khan En el pasado, los Rods nunca reclutarían ninjas de la rama Yuga y del clan Uchiha Pero esta vez Danzo hizo una excepción para obtener el suero del virus extremis Sí, señor Danzo Después de que Hinata terminó de hablar, abrió su Yakugan y rápidamente localizó la ubicación de Khan en la fábrica farmacéutica Lo encontré, Danzo Sama Después de que Hinata determinó la ubicación de Khan Un ninja del clan Yamanaka usó la técnica de transmisión de detección Para transmitir lo que Hinata vio a las mentes de Kato Dan y otros equipos La posición del oponente ha sido bloqueada, Danzo Sama Todos en Rods recibieron lo que vio el ojo real de Hinata Y luego rápidamente se apresuraron a ingresar a la fábrica por orden de Danzo El grupo Ninja Kumo no tenía habilidades de percepción tan convenientes como el Yakugan y las artes secretas del clan Yamanaka Y Danzo exageró deliberadamente las ganancias de la fábrica farmacéutica para distraer al Ninja Kumo Quedaron afuera Hinata Makoto, Kato Dan, el clan Yamanaka responsable de detectar la técnica de transmisión Y los otros dos equipos raíz no entraron Él era el hombre de respaldo, si las cosas no iban bien, él interceptaría El tercer raikage en el momento crítico Eso es casi todo Esta noche será mi gran momento para hacer que Konoa vuelva a ser grande Después de que Danzo dijo estas palabras, Kato Dan activó la técnica de espiritualización Ahora ha practicado la técnica de espiritualización con mucha habilidad Una vez activada, el cuerpo espiritual abandonó el cuerpo en un instante y luego se dirigió hacia la ubicación de Khan Al segundo siguiente, Hinata Zen dijo rápidamente La técnica de transformación espiritual de Danjón ha dado en el blanco El objetivo ahora, explotado, es uno La técnica de transformación espiritual de Danjón ha dado en el blanco, el arte del clon de sombras ¿Clon de sombra? La inteligencia del objetivo indicó que podrían aprender ninjutsu, pero claramente estaban haciendo un ataque furtivo Y fueron engañados por sus clones de sombra, el rostro de Danzo se volvió frío Y de repente pensó en una posibilidad y rápidamente ordenó Que se retiren todos Date prisa, auge De repente sonó un fuerte ruido y una ola ardiente salió repentinamente del techo de la fábrica farmacéutica Junto con el rugido estremecedor, ondas de humo y fuegos artificiales se extendieron como una tormenta de arena Bajo una explosión de esta magnitud, flanjas de casas se derrumbaron y el hormigón armado destrozado cayó como lluvia La poderosa onda de choque generada en el momento de la explosión inmediatamente levantó a Kato Dan, Yuga Makoto y otros a decenas de metros de distancia En el camino volando boca abajo en el aire, incluso golpearon la grava y las barras de acero Se cortaron las manos y se rompieron las piernas ¿Clé? Esto es arte, pero este arte no es lo suficientemente fuerte Cuando cambió el fuego en la distancia, inmediatamente se sintió extremadamente aliviado de que una fábrica y un clon de sombra sin nada pudieran lograr una cosecha tan grande Afortunadamente, los residentes de la fábrica farmacéutica vivían relativamente lejos De lo contrario, la mitad de la población de la ciudad tendría suerte de sobrevivir al impacto de esta explosión La escolta salió inmediatamente después de escuchar la explosión para consolar a los asustados civiles Habían recibido la noticia hace unos días, por lo que estaban mejor que los civiles Sin embargo, todavía estaban muy asustados cuando sintieron la explosión como un trueno Ahora Después de que la explosión se calmó y la luz del fuego disminuyó, Khan pensó en acercarse y echar un vistazo Debería quedar alguno con vida, vayamos a ver, antes de ir, Khan usó el hechizo de transformación y el hechizo de armadura Y luego usó el hechizo de vuelo para volar rápidamente a la fábrica farmacéutica Si no había sobrevivientes, llamaría a alguien para que viniera a limpiar Ejem, Danzo Sama, ¿cómo estás? Después de que los miembros de Rod levemente heridos se recuperaron del impacto de la explosión Inmediatamente encontraron a Danzo y le preguntaron sobre su condición Danzo tosió algunos bocados de sangre, luego apoyó a un ninja raíz y preguntó ¿Dónde están los demás? No está bien, Danzo Sama Al Hone le volaron las piernas y perdió uno de sus brazos Las personas que entraron a la fábrica, Inata respondió débilmente Incluso uno de sus brazos estaba roto La explosión en ese momento fue tan fuerte que no hubo tiempo para esquivarla Y muchas personas resultaron gravemente heridas Retírese inmediatamente Danzo estaba extremadamente enojado en su corazón Pero sabía que ahora no era el momento de desahogar su ira Fue emboscado nuevamente, al igual que la última vez Ahora tenía miedo de que la otra parte tuviera refuerzos No me retiro, parece que algunos invitados interesantes están aquí hoy Es este, el ocaje fuzua de Konoha, señor Danzo Una voz sonó cerca, y los ninjas raíz rápidamente rodearon a Danzo en guardia Luego vieron una nube de niebla negra cayendo del cielo Y luego una figura extraña se transformó ¿Por qué el señor Danzo está tan avergonzado? ¿Por qué explotó mi fábrica? Podría ser culpa del señor Danzo Konoha le dijo a Danzo con un toque de humillación Aunque la fábrica farmacéutica ya no existe Todavía tengo algunos medicamentos para las lesiones Si el señor Danzo está dispuesto a arrodillarse y suplicarme Entonces no importa si le doy estos medicamentos A usted, auge De repente, una figura salió corriendo de las ruinas en llamas de la fábrica cercana Y corrió hacia Kan como un desesperado ¿Todavía hay gente viva? Hay muchos obstáculos La tierra está subiendo Mientras Kan estaba sorprendido, instantáneamente usó hechizos mágicos Uno para obstaculizar el movimiento hacia adelante del oponente Y el otro para usar la transformación para crear algunos muros en el suelo Pero un rayo deslumbrante apareció repentinamente en el cuerpo del oponente Y luego atravesó la pared creada por el hechizo de obstáculo y el hechizo de transformación Y se estrelló contra Kan Sin embargo, fue bloqueado por el hechizo de armadura de hierro Pero la enorme fuerza aún lo derribó Lejos Era el tercer Raikage Aunque no estaba muerto, su cuerpo estaba cubierto de heridas y también estaba ciego de un ojo Si, Lu, gánenos tiempo Danzo dio la orden y luego le dijo al tercer Raikage El plan falló Después de decir eso, fue el primero en usar ninjutsu para evacuar Y algunos de los subordinados de Neve también evacuaron rápidamente Dos de ellos incluso se llevaron a Kato Dan con ellos y escaparon juntos Las dos personas a las que llamó para que se detuvieran eran difíciles de mover Pero aún eran capaces de luchar Después de escuchar la orden de Danzo, aunque había dudas en sus rostros Habían sido entrenados por Ambu por un tiempo y aún así les permitieron ejecutarla Técnica de girar el corazón Técnica de vinculación de sombras Las dos artes secretas de tipo control atacaron instantáneamente la posición donde Kan volaba boca abajo Y controlaron a Kan antes de que pudiera levantarse Si quieres irte, puedes irte Quiero vengar a Adam, pero el sentimiento de Danzo era correcto Justo después de que el tercer Raikage dijera estas palabras Se lanzaron diez lanzacohetes RPG desde varias otras direcciones Disparándole instantáneamente cohetes lanzadores de hechizos Las explosiones retumbantes sonaron una tras otra Aunque no causaron ningún daño al tercer Raikage También le impidieron correr hacia Kan El tercer Raikage, váyanse rápido, no podemos aguantar más Las venas aparecieron en la cara del ninja del clan Nara Y su chakra se agotó inmediatamente Después de gritar esta frase, también expuso su posición e inmediatamente tres cohetes lo atacaron Hubo un sonido retumbante y el ninja del clan Nara se rompió instantáneamente en pedazos Odioso El tercer Raikage gritó enojado cuando vio esto Pero también sabía que no podía hacer nada Luego levantó el chakra de liberación del trueno al extremo Se dio la vuelta y se escapó No mucho después de que se fue, otro ninja que acechaba del clan de la montaña También cayó al suelo y murió debido al agotamiento del chakra Duanzo, este emplastó de piel de perro es realmente asqueroso Después de que Kan se puso de pie, miró sus heridas que se estaban recuperando gradualmente Y pensó en su corazón que definitivamente le daría un duro golpe a Danzo esta vez Justo ahora, la mano del tercer Raikage rompió su hechizo de armadura de hierro E incluso abrió una herida en su pecho Luego hubo miembros de la raíz que juraron protegerlo hasta la muerte De lo contrario podría alcanzarlo de inmediato Aún debes estar en guardia contra las técnicas secretas del clan Yamanaka Un miembro raíz puede controlarme durante casi 10 segundos Hay al menos docenas de ninjas en todo el clan Yamanaka que pueden usar las técnicas secretas Kan recogió los cadáveres del clan Nara y del clan Yamanaka Después de que Orochimaru aprendió el arte de la reencarnación terrestre, planeó sacar a los ninjas de los dos clanes de la tierra y luego preguntó sobre las técnicas secretas de los dos clanes También hay ninjas en la fábrica farmacéutica, pero todos deberían ser reducidos a pedazos Kan lo pensó por un momento, y probablemente mató a más de 20 ninjas esta noche De los 10 ninjas de Kumo, solo un Raikage de tercera generación escapó Del lado de Konoha, solo 5 personas escaparon, y una de ellas parecía no tener piernas Si gana dinero o no, es secundario Si está en el mundo ninja, aún puede protegerse de granzo Pero a veces Kan no está en el mundo ninja Si este perro rabioso descubre su base en la tierra del té, será secundario Difícil Kan había planeado originalmente trasladar la fábrica farmacéutica al más escondido país del té Había demasiada gente yendo y viniendo en el país de las olas, y las que abriría en el futuro solo serían fábricas de alimentos u otras fábricas con relativamente Pocos secretos El agua es tan clara como un manantial Kan agitó su mano y usó un hechizo mágico, y varias columnas de agua aparecieron instantáneamente desde el suelo, cayendo sobre la fábrica farmacéutica en llamas como un torrente Usar su magia para crear un lago puede ser un poco agotador, pero crear un pequeño hay No hay absolutamente ningún problema con la cantidad de agua en el arroyo En menos de un momento se apagó el incendio en la fábrica farmacéutica Luego fue a hablar con el equipo de escolta y le pidió que buscara gente del equipo de construcción mañana por la mañana para reconstruir la fábrica farmacéutica Todavía hay personas en el mundo ninja que pueden causarle un daño fatal Esta vez Danzo y los demás perdieron debido a la inteligencia, Genbu seleccionó a la persona patrocinada por Kan y le hizo saber esta información Una emboscada deliberada causó que Danzo sufriera grandes pérdidas En cuanto a los dos últimos ninjas Genbu que rescataron al tercer Raikage, probablemente querían demostrar que esta acción no fue una emboscada deliberada por parte del ninja Genbu, y esos dos ninjas realmente no pensaron eso El tercer Raikage moriría, usando así la vida para expresar la actitud de las raíces Después de pensar en esta posibilidad, Kan negó con la cabeza Debía darle una lección a Danzo cuando regresara, así que regresó al mundo Marvel esa noche y trajo algunos explosivos El maestro Kan nunca retrasa su venganza Al día siguiente, la ciudad de Aiyun movilizó a cientos de equipos de construcción, la mayoría de los cuales dependían de Kan para pedir comida De vez en cuando, iban al país del Teo u otros lugares para trabajar en proyectos durante unos meses, y luego Ganar mucho dinero para volver a casa Con mucha mano de obra y la ayuda de máquinas y escoltas, las ruinas y los escombros de arriba fueron rápidamente limpiados Mientras limpiaban las cosas, los guardias armados de la Tierra de las Olas encontraron varias cosas extrañas Además de los cadáveres rotos cerca, y rápidamente se lo informaron a Kan Abanico, daga y jarra de vino Después de que Kan escuchó estas cosas, recordó instantáneamente las herramientas ninja de 6 caminos en Cloud Ninja Village Trajo el tercer Raikage estas herramientas cuando vino a matarlo No se demoró y fue directamente a la fábrica farmacéutica que estaba en construcción Estos equipos de construcción trabajaron de manera muy eficiente y no retrasaron el período de construcción Quitaron la mayoría de las barras de acero en menos de un día En cuanto a los cadáveres y las extrañas armas encontradas en el interior Fueron colocados en el suelo a un lado, custodiados por dos equipos de personal Es realmente una herramienta ninja de 6 caminos, Kan se sorprendió mucho cuando vio estas herramientas ninja Había 5 piezas en total Parecían ser propiedad de un ninja villaje, y ahora estaban todas en sus manos La cuerda dorada, la espada de 7 estrellas y la calabaza roja se usan juntas Lo que puede limitar en gran medida la efectividad y la concentración del combate del enemigo Incluso un ninja kumo que conoce bien estas cosas será sometido por las 3 herramientas ninja de los 6 caminos si lo es No es cuidadoso El banana fan puede ignorar los atributos de los chakras Sostenerlo puede liberar ataques con 5 atributos de chakras, lo cual es muy útil En cuanto a la última botella ámbar, puedes llamar a la otra persona y, siempre que respondas, se sellará en la botella Y hay muchas cosas que se pueden sellar en ella, incluido un gran anillo de almacenamiento Todas son cosas buenas Desafortunadamente, a excepción del abanico de plátano, los demás son demasiado problemáticos para usar Además, mi cantidad de chakra no debería alcanzar el nivel de una bestia con cola Sería mejor para mí usar el hechizo mágico Khan lo pensó por un momento y sintió que estas cosas no eran adecuadas para él Si tan solo pudiera usar el hechizo de coma para capturar a la persona durante el período en que se usaron los 6 fantasmas nobles para sellar a la persona Puede ser utilizado por sus subordinados Una vez desarrollado el suero de supersoldado, se puede crear rápidamente un grupo de soldados ninja o entregárselo a Kusina para que lo use Luego Khan guardó todas las herramientas ninja de 6 caminos Si el ninja de la nube las perdía, definitivamente estaría furioso y buscaría una oportunidad para recuperar las herramientas ninja de sus manos Pero esto no era asunto suyo, el jefe Khan nunca ¿Se los llevaron qué tipo de herramienta de tortura? Khan volvió a mirar al equipo de construcción, limpiando todas las ruinas de la fábrica farmacéutica Y después de confirmar que no había nada que ganar, se apareció de regreso a Konoha En ese momento, Danzo debería haber regresado hace mucho tiempo Por la noche, Khan se comunicó inmediatamente con el farmacéutico Nonou Después de conectarse al vídeo, cambió el fino pijama de gasa de Nonoyou Por lo que tosió y dijo Nonoyou, tengo algo importante que decirte ¿Quieres cambiarte de ropa? ¿No es bueno para cambiarse de ropa? El farmacéutico Nonoyou miró hacia abajo y luego fingió ser ignorante y preguntó sobre otras cosas Jefe, ¿qué pasó en el país de las olas? Khan dijo seriamente Quiero hablar sobre lo que está pasando allí Quiero la ubicación de la base raíz, así que necesito que te tomes el tiempo para venir y conseguir algo Necesita saber la ubicación de la raíz y el entorno específico Por lo que Yakuji Nonou necesita que la persona seleccionada para unirse a la raíz Traiga una cámara en miniatura para tomar fotografías del entorno detallado de la raíz De esta manera Khan puede usar aparición para ingresar directamente a la raíz Entiendo, jefe, estaré allí de inmediato Después de que el farmacéutico Nonoyou terminó de hablar, colgó el contacto de vídeo directamente Espera, Nonoyou, Khan se sintió impotente cuando vio esto Y luego se apareció directamente al lado del farmacéutico Nonoyou y le dijo Nonoyou, moriste demasiado rápido hace un momento De hecho, es más conveniente para mí ir a verte El farmacéutico Nonoyou se sorprendió, pero rápidamente se calmó y preguntó Jefe, ¿qué necesita que haga? Dale esto, déjalo registrar el entorno en la base raíz en detalle Y luego déjalo encontrar un lugar seguro para esconderse Lo que suceda después de eso no tendrá nada que ver con él El farmacéutico Nonoyou asintió, tomó la cámara en miniatura de la mano de Khan Luego levantó levemente la cabeza y preguntó Jefe, ¿no resultó herido en la tierra de las olas? Afortunadamente, me he recuperado, pero Danzo es demasiado problemático, así que tengo que lidiar con eso Khan se cubrió el pecho y dijo que debe tener más cuidado en el futuro en dos niveles Todavía hay muchas personas en el mundo ninja que pueden amenazarlo Tal vez pueda encontrar algunos elementos de alquimia, ya sean para la defensa del alma o la defensa física Atacando El farmacéutico Nonoyou asintió y de repente dijo Si ha aprendido ninjutsu médico, tendrá una gran comprensión de los músculos humanos Y podrá saber claramente qué músculos necesitan masaje, lo cual es mejor que aquellos que nunca lo han aprendido Después de escuchar esto, Khan sintió que las palabras eran un poco extrañas, por lo que preguntó tentativamente ¿Eh? Nonoyou, quieres decir, acuéstate aquí, jefe, y déjame comprobarlo por ti El tono del farmacéutico Nonoyou fue muy gentil, pero sus palabras fueron un poco duras Después de decir eso, jaló a Khan para que se acostara Luego tomó una decisión y se sentó sobre el cuerpo de Khan, usando ninjutsu médico para masajearlo Khan inmediatamente sintió la diferencia entre el masaje médico con ninjutsu y el masaje con dos cuchillos de kusina Era la diferencia entre la comodidad general y la comodidad de todo el cuerpo Cuando Nonoyou usó el ninjutsu médico, era como si tuviera innumerables manitas en sus músculos Empujó, especialmente porque Nonoyou solo estaba usando un pijama de seda Pero como era tan cómodo, Khan no pensó en nada más y pronto se quedó dormido debido a la comodidad Base de la raíz La cara de Danzo ha estado fea desde que regresó de la Tierra de las Olas Hiruzen Sarutobi acababa de regañarlo en la oficina del ocaje porque su comportamiento hizo que Konoha perdiera un poderoso ninja durante este periodo de guerra Kato Dan era un medio necesario utilizado por Sarutobi y Hiruzen para lidiar con Khan Pero ahora, debido a las falsas órdenes y acciones imprudentes de Danzo, el único Hounen en la aldea que conocía el secreto del alma fue destruido Le amputaron ambas piernas y sus pulmones sufrieron graves daños No había forma de tratar a Kato Dan Después de traerlo de regreso, lo enviaron al hospital de Konoha Sin embargo, Tsunade no pudo hacer nada con este tipo de lesión Después de un poco de reanimación, se convirtió en una persona inútil que sólo podía acostarse en la cama Se quedaría sin aliento incluso si hablaba aunque fuera un poco, y mucho menos usar a ninjutsu, podría morir si refinaba el chakra Las raíces también sufrieron muchas pérdidas Trajo un total de cuatro equipos, pero al final sólo tres de sus subordinados regresaron Además, Hiruzen Sarutobi lo regañó así Okage, tarde o temprano será mío, Danzo Shimura Danzo susurró en la habitación con ojos sombríos Si fuera el Okage, podría movilizar más recursos y formular un plan más completo No hay necesidad de cooperar con el tercer Raikage Definitivamente me convertiré en Okage Justo cuando Danzo se hizo un juramento a sí mismo De repente surgió una gran explosión desde la base de la raíz Y luego el aterrador impacto de la explosión barrió instantáneamente todo el espacio subterráneo Muchas personas en Konoha también escucharon un sonido ahogado Como si se hubiera colocado un talismán detonante en una casa sellada para provocar un sonido Muchos equipos de seguridad saltaron al techo para encontrar la fuente del sonido Después de un rato, un ambú apareció repentinamente en la oficina del Okage Medio arrodillado en el suelo e informó a Sarutobi Hiruzen Okage-sama, hay un colapso debajo de la familia Shimura Que se sospecha que está relacionado con la explosión amortiguada que acaba de suceder Ahora, el rescate ya está en marcha, aún no se conocen las víctimas La expresión de Sarutobi Hiruzen cambió repentinamente después de escuchar esto ¿La persona de la familia Shimura? ¿No es ahí donde están las raíces? Los sucesivos ataques en la aldea hicieron que todos los ninjas que lo sabían sintieran que algo andaba mal Y esta vez afectó a todo el clan Shimura Se produjo una explosión en el espacio subterráneo y colapsó toda la torre de defensa subterránea del clan Shimura decenas de metros más abajo Aunque los guardias Anbu y Uchiha lanzaron las operaciones de rescate a tiempo, se dice que todavía hubo muchas bajas A excepción de algunos miembros del clan Shimura que estaban realizando tareas afuera Se dice que sólo 3 o 4 sobrevivieron después del colapso Todos eran ninjas y pudieron evitar el peligro En cuanto a aquellas personas en el espacio subterráneo del clan Shimura Si pueden sobrevivir al 10%, se considera bueno Después de rescatar a los heridos, se dice que las camas del hospital de Konoha fueron ocupadas inmediatamente Y todos los ninjas médicos estaban mareados Tsunade, que acababa de salir del laboratorio del hospital de Konoha, cambió su expresión tras escuchar la noticia Ella suele utilizar el laboratorio del hospital de Konoha para descifrar varios venenos utilizados por los ninjas enemigos Pero Tsunade ha utilizado ocasionalmente este laboratorio recientemente para realizar algún trabajo privado Como ayudar a Konoha a descifrar la composición y eficacia del suero Y acaba de hacer un gran avance recientemente No esperaba encontrarme con algo así ¿Cuál es exactamente la situación? Dímelo con cuidado Tsunade preguntó rápidamente Tenía algunas dudas en su corazón de que Konoha fuera el responsable Aunque no había evidencia, pero según su intuición, también estaba el kato dan enviado antes Después de escuchar la hora detallada de la explosión de Yakuji Nono, Tsunade inmediatamente tomó el archivo en su mano y se preparó para salir Después de ver esto, Yakuji Nono-yu no pudo evitar preguntar Tsunade-sensei, ¿a dónde vas? Saldré por un tiempo y volveré pronto Nono-yu, tú me haces la cirugía primero Después de decir esto, Tsunade ya se había marchado Ella planeaba preguntar, pero el anciano definitivamente no le diría la verdad Por lo que Tsunade planeó preguntarle a Kan Ya es un periodo de guerra y todavía hay tanta agitación en la aldea Si el anciano anuncia que eran espías nuevamente, ¿no disminuiría la confianza de los aldeanos en Konoha? Varias veces seguidas, eran espías Los espías ninja de Kumo casi orinaban en la cabeza de Konoha Por supuesto, Kan sabía muy bien sobre la explosión en la base raíz que su clon de sombra envió personalmente los explosivos Además, Kan no ha dañado al espía desarrollado por Nono-yu y usó magia de memoria para cubrir temporalmente lo que hizo Lo recordará lentamente después de un mes Durante este periodo, incluso si la gente del clan Yamanaka lo comprueba, no lo hará Capaz de encontrarlo ¿Cuál es la noticia? Solo después de este incidente, las raíces se disolverán o se reconstruirán De cualquier manera, se necesitará una gran cantidad de mano de obra La persona desarrollada por Nono-yu puede reutilizarse Cuando Tsunade llegó a la casa de Kan, él estaba descansando en el regazo de Kusina, disfrutando de que la chica lo alimentara ¿Tsunade, hermana Tsunade? ¿Por qué estás aquí? Cuando Kusina vio a Tsunade abrir la puerta y entrar, no pudo evitar sentirse tímida Rápidamente metió la cereza que tenía en la mano en la boca de Kan, luego lo ayudó a levantarse Y le dio unas palmaritas en la marca roja en la pierna y se volvió a poner la falda Bájalo Después de hacer todo esto, Kusina se puso de pie con la cara roja Ella solo hacía cosas tan atrevidas cuando no había nadie cerca Debido a que el jefe le dijo con rectitud que era incómodo descansar sobre la falda Y que la falda hecha de ese tipo de tela era un poco incómoda para la piel Entonces levantó un poco la falda y le pidió al jefe que descansara directamente sobre sus piernas Inesperadamente, la hermana Tsunade llegó de repente y Kusina de repente sintió como si la estuvieran atrapando Si no vienes aquí, me temo que estarás muerto Sal conmigo y te preguntaré algo Tsunade miró el rostro rojo de Kusina y siguió mirándolos a los dos con cierta sospecha Pero el rostro de Kan estaba serio, luciendo bastante recto Entonces Tsunade llamó a Kusina y preparó algunas palabras Después de llamar a Kusina, Tsunade advirtió Kusina, todavía eres demasiado joven Si tienes un bebé precipitadamente, no te operaré Tú, tú, ¿de qué estás hablando, Tsunade mire? Cuando Kusina escuchó esto, de repente se sonrojó y le dijo a Tsunade No haré, eso, sin embargo, su voz se hizo cada vez más baja mientras hablaba Lo que parecía poco convincente Tsunade agitó la mano, luego su rostro de repente se volvió solemne y dijo Olvídalo, solo te lo recuerdo, ¿pero escuchaste la explosión hoy? Kusina asintió y se quejó Lo escuché, un sonido ahogado No sé de dónde vino Nos sorprendió a mí y al jefe en ese momento ¿Estabas con él en ese momento, qué estabas haciendo? Preguntó Tsunade sorprendida, preguntándose si no fue este tipo quien lo hizo Cuando Kusina escuchó esto, inmediatamente sacudió la cabeza y dijo Yo no, hice nada, solo charlé normalmente ¿No se fue ni por un segundo? No, he estado aquí toda la mañana Después de que Kusina escuchó las palabras de Tsunade, de repente se dio cuenta de lo que iba a preguntar, así que preguntó dubitativa Hermana Tsunade, ¿no sospecha que este es el jefe? Absolutamente imposible Tsunade resopló poco convencido y dijo Kusina, ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque lo he estado observando por la mañana ¿Cómo podría ser el jefe? Dijo Kusina con cierta insatisfacción Hermana Tsunade, tiene demasiados prejuicios contra el jefe Solo pregunto, ¿dónde están las ideas preconcebidas? Tu brazo se volvió hacia la otra persona ¿Quieres mudarte lo antes posible? Kusina regañó a Tsunade y la abrazó con enojo Usó un limpiador facial para ayudar a Kusina a cambiar de opinión Luego entró y le dijo a Khan Terminé lo que me pediste que hiciera la última vez Aquí están los ingredientes y la mayoría de sus funciones Han sido clasificados, es algo muy extraño ¿Es veneno? Tsunade le entregó a Khan un documento y un pergamino que contenía la clasificación de los ingredientes de este suero Sin embargo, había algunas cosas que aún no había descubierto Las pruebas de chakra por sí solas no eran suficientes para obtener los resultados Producir efectos específicos Ya es suficiente, ya es suficiente Khan tomó el archivo, lo miró y le dijo a Tsunade con satisfacción Puede regresar al mundo Marvel para realizar el experimento humano Ahora que la investigación sobre el suero del supersoldado ha logrado un gran avance Puede intentar copiar el suero Y mejorarlo Después de recibir los resultados del suero Khan le dio a Tsunade dos pociones Un total de cuatro botellas Según lo acordado Y le pidió que probara una y estudiara la otra Tsunade tuvo que regresar para tratar a los heridos La explosión proveniente de la tribu Shimura no sabía cuántas personas resultarían gravemente heridas Después de que Tsunade se fue Kusina vio la sonrisa en el rostro de Khan que nunca se detuvo Y no pudo evitar preguntar con curiosidad Jefe, ¿qué es esto? Algo que puede fortalecer a las personas Si tiene éxito, te lo daré en el futuro, Kusina Dijo Khan casualmente, y continuó revisando la información sobre el suero del supersoldado Su base de conocimiento sobre células biológicas y la investigación del cuerpo humano no es débil Después de todo, tiene que revisar personalmente cada proyecto experimental, pero por lo general no quiere hacerlo Desperdicie mucha energía en ello Pruébelo usted mismo El suero supersoldier es realmente de gran valor Es la mejor opción de Khan en esta etapa para desarrollarlo para la gente común Sin embargo, no parece ser muy fácil de sintetizar Kusina esperó un rato y vio que Khan todavía estaba concentrado en leer el documento No pudo evitar preguntar en voz baja Jefe, ¿debería aprender también ninjutsu médico? ¿Eh? ¿Por qué estás aprendiendo eso? Khan levantó la vista y preguntó, al ver la expresión de disgusto en el rostro de Kusina Instantáneamente entendió lo que estaba pensando la pequeña Se han juntado cosas buenas en los últimos dos días, lo que hace que Khan se sienta un poco feliz El ninja de Kumo envió algunas herramientas ninja de seis caminos Las raíces de Danzo fueron destruidas y salió a la luz la investigación de Tsunade sobre el suero del supersoldado Con tantas cosas buenas juntas, Khan sintió que tendría una diosa de la suerte en casa y le daría tres varitas de incienso todos los días Kusina, tu técnica de sellado también es muy poderosa Por cierto, esta herramienta ninja te la dan Es un abanico de plátano dejado por el sabio de los seis caminos Es adecuado para alguien como tú que tiene una gran cantidad de chakra Khan sacó un pergamino de sellado, que contenía el abanico de plátano, una herramienta ninja de seis vías Luego le dijo a Kusina cómo usar la herramienta ninja y le dijo que la usara con precaución El chakra de Kusina es uno de los mejores del ninja Mundo con la fuerza, combinada con esta herramienta ninja de los seis caminos Definitivamente será mucho más poderoso que Sarutobi y Uzen Esta, una herramienta ninja tan poderosa, gracias, jefe Kusina ya estaba muy emocionada después de escuchar la función del abanico de plátano Después de tomar el pergamino del sello, sus ojos estaban llorosos Parece que pocas personas han sido tan amables con ella desde que dejó el país de Uzumaki Aunque la abuela Mito y la hermana Tsunade también son muy buenas, una es mayor y la otra está ocupada con tareas todo el día Solo el jefe, esto no es nada, Kusina, pero cuando perdiste contra mí la última vez Todavía me debías una solicitud, al ver los ojos de Kusina y su afán por resistir Kahn no pudo evitar susurrarle al oído Luego rodeó la cintura de Kusina con sus manos y la abrazó Los dos cuerpos se inclinaron juntos al instante Kusina levantó ligeramente la cabeza y vio el atractivo rostro de Kahn Jefe, esto es, demasiado rápido Las mejillas de Kusina estaban rojas y los latidos de su corazón eran un poco más rápidos Preguntó con voz dulce Si luchaba, definitivamente podría escapar, pero no sería una persona que rompería su palabra Del clan Uzumaki Kusina pensó por un momento en su corazón Nunca estaría bien romper su promesa, pero si el jefe y Kusina, ven y prueba las cerezas también Has estado ocupada toda la mañana y no has comido ninguna ¿Cereza? Kusina quedó atónita por un segundo y luego su boca se bloqueó antes de que pudiera reaccionar Ella inconscientemente abrió la boca, pero la invasión la atrapó y luego se enredaron fuertemente Este ataque repentino hizo que Kusina se sintiera repentinamente perdida El pergaminó del sello en su mano también cayó al suelo, y luego agarró la ropa de Kahn con ambas manos Este sentimiento era completamente diferente al anterior Kusina sintió que su corazón latía muy rápido, como si estuviera a punto de explotar Su mente se quedó en blanco y sólo podía responder lentamente en base a sus sentimientos Las manos detrás de Kusina se deslizaron lentamente hacia abajo Kahn se sintió un poco incómodo al bajar la cabeza, así que puso sus manos allí y las levantó con fuerza No sé cuánto tiempo pasó, pero no fue hasta que Kusina estuvo casi sin aliento que Kahn la soltó lentamente Después de que se separaron, los ojos de Kusina estaban un poco confusos y todavía había un rastro en la comisura de su boca Pero se veía muy seductora Kusina, después de ser llamada, Kusina de repente volvió a sus sentidos Y luego usó todas sus fuerzas para saltar de Kahn y dijo Yo, tengo una misión más, así que me iré primero, nos vemos mañana Al ver la mirada tímida y nerviosa de Kusina, Kahn no tuvo prisa Él sonrió y le recordó que no se olvidara de quitarse el pergamino del sello Entonces Kusina regresó apresuradamente, tomó el pergamino del sello en el suelo y se fue rápidamente Sin embargo, después de salir de la casa, Kusina regresó y asomó la mitad de su cabeza por la puerta Se despidió de Kahn con un poco de timidez y luego salió corriendo por completo ¿Cómo estás? Preguntó Salutobi y Ruzem con una expresión fea La operación de rescate duró un día y desperdició una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales Todo el hospital de Konoha estaba lleno de ninjas médicos y suministros médicos que deberían haber sido enviados al frente A los de Kawanoguni no se les permitió ir Sin disminuir la velocidad 73 personas han muerto en la familia Shimura El resto ha sido enviado al hospital de Konoha La base raíz ha sido limpiada Solo 13 personas están vivas Danzo-sama también está entre ellos, pero Tsunade-sama está aquí En persona Después de que Anbu informara sobre las víctimas, continuó La explosión probablemente ocurrió en la base Anbu El departamento de interrogatorios ha revisado los cerebros de todos los muertos y los vivos también han sido interrogados No hay nada anormal La base raíz es muy reservada Incluso los Anbu no sabían mucho al respecto Sin embargo, después de comprobarlo, Salutobi y Ruzhen pensó que alguien había filtrado la información sobre la base raíz Entre los muertos, parecía que no se ganaba nada Dado que no fue Genbu quien filtró la información, ¿podría ser su Anbu? De lo contrario, ¿cómo sabría el enemigo acerca de la base raíz? También está el asesino detrás de escena Este sentimiento familiar, junto con las acciones de Danzo hace unos días Salutobi y Ruzhen ha estado pensando si debería declarar directamente al enemigo ¿Reunir todo el poder de Konoha para destruir a Khan? Sin embargo, descartó esta idea tan pronto como surgió Si hiciera esto, los primeros en ponerse de pie y objetar serían Kusina Que puede usar el poder de las nueve colas y el Daimyo del País del Fuego Demasiado resbaladizo, no hay pruebas concluyentes y nadie le creerá basándose en sus propias especulaciones No tiene nada que ver con Khan Ya lo pregunté ayer Tsunade entró con una expresión infeliz y le dijo a Salutobi y Ruzhen Kusina estuvo con él todo el día ayer Nunca dejó de ver a Kusina en absoluto, e incluso yo no sé la ubicación de la raíz ¿Crees que un extraño lo haría? ¿Entiendes la diferencia en tan poco tiempo? La operación terminó, Tsunade, ¿cómo está la situación? No puedes morir, pero no estás listo para limitar el poder de ese maldito viejo Ahora es una guerra, ¿cuántos suministros médicos estás dispuesto a desperdiciar en la línea del frente? Tsunade estaba de muy mal humor y regañó a Danzo directamente Incluso Salutobi y Ruzhen no escapó cuando ella estaba infeliz La aldea ya estaba muy ocupada y el viejo Danzo todavía mostraba signos de problemas Aunque Salutobi y Ruzhen se veía feo, no respondió directamente a la pregunta de Tsunade Sino que volvió a preguntar ¿Dijiste que Kusina estuvo con Khan todo el día? ¿Estás seguro? ¿Qué, todavía vas a interrogar a Kusina? Por supuesto que no quise decir eso, Tsunade Tienes demasiados prejuicios contra el maestro Si quieres que reduzca mis prejuicios, deberías hacer algo bueno por Konoha ¿Por qué Sakumo Senpai se convirtió en un ninja guardián? ¿Qué pasó con la explosión de ayer? Tsunade gritó enojada, pero antes de que pudiera continuar desahogando su insatisfacción Con Salutobi y Ruzhen, un ninja Ambu entró desde afuera de la casa para informar Loro Kage, estas son noticias urgentes de la frontera del país Juno Después de que Salutobi y Ruzhen tomó el pergamino de información de la mano de Ambu Su rostro se volvió visiblemente feo Después de un rato, levantó la cabeza y le dijo a Tsunade Ahora no es el momento de seguir con esas cosas, Tsunade, ¿estás listo? Voy a celebrar una reunión con Honin pronto Tsunade también sintió que algo andaba mal después de escuchar esto El reino de Yu y el reino de Tian siempre habían sido el resultado de la competencia entre Konoha y Kumo Ninja Si hubiera información urgente allí, correspondería a que Kumo Ninja declarara la guerra a Konoha ¿Los ninjas de Kumo también van a luchar en dos frentes? La guerra con Kirigakure se está volviendo cada vez más intensa Pero todavía tienen que ir a la guerra con Konoha Tsunade siente que debe haber algo que no sabe Estas cosas no tienen nada que ver con Kan Después de obtener la información de los ingredientes del suero del supersoldado Estaba listo para regresar al mundo Marvel Aunque se quedó unos días más debido a la tentación de los tomates arremolinados Kan estaba más interesado Para obtener el suero supersoldir lo antes posible De regreso al mundo Marvel, Kan hizo balance de su cosecha Además del supersoldir Serum y las Sixpads Ninja Tools, otros han desarrollado su propio poder en el mundo ninja Sin embargo, trajo algo de carne y sangre de las tres grandes princesas Serpiente y la Serpiente Blanca Inmortal Que era el acuerdo entre él y la Cueva Ritchie, así como Chakra Metálico No puedes contactar a Tadeus Ross ahora Se deben copiar al menos algunas botellas de suero de supersoldado En cuanto a los sujetos experimentales También puedes elegir algunas personas de Umbrella como sujetos de prueba Pero debes elegir subordinados leales Con la influencia del sello del Chakra Tanto Umbrella como los investigadores del Centro de Investigación Biológica Aumentarán constantemente su lealtad de identificación con Kan Sus espíritus se verán afectados por el Chakra de Escape Jin contenido en el sello Que es algo que no puede ser cambiado A menos que alguien pueda limpiar sus almas Luego Kan creó un clon de sombra Además de revisar los correos electrónicos y leer las últimas noticias No quería perderse demasiadas cosas en el mundo Además, Kan también llegó a la playa de la villa Usó habilidades psíquicas para convocar al basilisco Y luego usó legilimancia para comprobar su memoria Este tipo es una forma de vida inteligente Que posee la misma inteligencia que los humanos Si Kan no controla su comportamiento Es probable que cause algunos problemas graves Afortunadamente, soy bastante honesto Te dejaré comer todo de una vez mañana Cuando estés satisfecho Dormirás en el fondo del mar por un tiempo Kan le ordenó al basilisco y le dijo que esta área se considera un área marina privada Y que el basilisco ha cavado su propia cueva en el fondo del mar Por lo que no hay necesidad de preocuparse por ser descubierto por otros Betty Ross está ocupada con otras cosas Parece que tiene muchas cosas en este momento Voló a Corea del Sur hace algún tiempo para discutir la adquisición del laboratorio Con los patrocinadores financieros del laboratorio biológico Eugene Como Betty no estaba aquí Kan solo pudo llamar a Paul e ir al centro de experimentos biológicos Después de no verlo por un tiempo, extrañaba bastante a Betty El tomate Uzumaki lo excitaba mucho cuando estaba en el mundo ninja Después de llegar al centro de investigación biológica Kan se acercó directamente a Lais Señor Lais, detenga su dirección de investigación actual sobre el suero de supersoldado Realice una investigación y fabricación nuevamente en función de los datos que tengo en la mano Y esfuércese por reproducir el suero de supersoldado en el menor tiempo posible Antes de irse la última vez, le había entregado la investigación del suero de supersoldado a Light Pero Kan no puso sus esperanzas en Light El equipo que formó fue solo para engañar a los demás El ejército tiene un equipo de investigación científica tan fuerte Pero ha estado estudiando durante mucho tiempo sin obtener resultados Por lo que, naturalmente, es imposible para Lais y lograr ningún progreso Sin embargo, si se le coloca frente a él una información casi preparada Lais todavía es capaz de copiarla No es inútil y el número de investigadores en el equipo aumenta cada vez Entiendo, señor Haremos todo lo posible para reproducir este suero en el menor tiempo posible La señorita Betty ha invitado a muchos investigadores para nosotros Después de que Lais obtuvo la información Le dijo a Kan con gran confianza que Aunque la investigación no pudo producir ningún resultado Él no tenía la capacidad de copiarla, por lo que podía vender hot dogs También le presentó a Kan muchas caras nuevas Todas ellas especializadas en la investigación de la evolución humana Una de ellas era un doctorado robado del grupo austríaco Kan los saludó varias veces, les dio algunas instrucciones y luego se fue Fue a los dos proyectos de al lado para verificar el progreso y luego se fue Al irse, Kan se llevó su serpiente psíquica Shiaokin y todos los materiales de investigación Debido a que creció demasiado rápido, ya no era adecuado quedarse en el centro de investigación Sería una buena idea recuperarla y ponerla con el basilisco Elegir Después de salir del centro de investigación biológica Kan recibió una llamada del general Ross tan pronto como subió al auto Señor Kan, el presidente celebrará un banquete en tres días Si tiene tiempo, espero que pueda asistir Kan preguntó algo confundido ¿El banquete? ¿De qué se trata, general Ross? Ross, al otro lado del teléfono, respiró hondo y preguntó Señor Kan, usted respondió a mi correo electrónico hace media hora Bueno, tiene algo que ver con la guerra de hace dos meses El equipo de supersoldados fue desplegado en el campo de batalla de Medio Oriente por primera vez Obtuve buenos resultados, como nuestros colaboradores, ustedes también están incluidos en la invitación Después de que Kan escuchó la explicación de Ross, pensó en lo que estaba pasando Probablemente estaba relacionado con la segunda guerra del Golfo En ese momento, también le pidió a Caldor que comprara algunas acciones de compañías de armas y futuros de petróleo Sin embargo, no tenía idea de la participación del equipo de supersoldados en la guerra Y no sabía nada sobre el banquete Probablemente fue la respuesta del clon de la sombra Todavía no había recibido la memoria del clon de la sombra ¿Y por qué Tadeus? ¿Las palabras de Ross ahora son tan ambiguas? Un equipo de supersoldados elaborado con el suero del virus extremis Mataría indiscriminadamente en el campo de batalla del Medio Oriente Sin embargo, no podría estar tan seguro si la guerra no fuera lo que sabía Podría haber cambios Después de todo, SHIELD, HIDRA y otras organizaciones están bien escondidas Con un poco de orientación de dichas organizaciones No podría ser más fácil iniciar una guerra local ¿Señor Kan? Al ver que Kan no respondía, el general Ross volvió a gritar Si no tienes tiempo, te sugiero que vete y participe en tu lugar El equipo de supersoldados inyectados con el suero del virus extremis Es el primer equipo sobrehumano puesto en el campo de batalla por los militares Su participación será de gran beneficio para el desarrollo Kan no pudo evitar decir General Ross, el suero del supersoldado es el primer equipo sobrehumano Que se pone en el campo de batalla No le gustó la arrogancia del general Ross Aunque fue solo una llamada telefónica Kan ya podía imaginarse a Tadeus Ross fumando un cigarro y sonriendo Ese es su nombre, señor Kan No, ese es el equipo, general Ross Enfatizó Kan nuevamente, y luego dejó de hablar del tema y le dijo al general Ross Me comunicaré con Betty, y si regresa a tiempo, la llevaré allí conmigo Kan, ¿has vuelto? ¿Cuál es el problema? Carl Kan se sorprendió Hacía mucho tiempo que no se comunicaba con este amigo de la secundaria Todavía usó el correo electrónico la última vez que lo contactó Él, Carl y Connor establecieron una compañía de valores y un fondo de capital privado Y los resultados fueron muy buenos Según su comprensión del contexto histórico Lo entiendo y gané mucho dinero Ahora está ganando gradualmente cierta fama en Wall Street Y algunas personas quieren unirse a su fondo de capital privado Te he guardado el progreso del juego Pero también sé que has estado muy ocupado recientemente E incluso encontraste a alguien para tomar tus cursos universitarios Pero es una lástima que no haya sido Hay muchos hermosos, Carl sigue siendo el habitual charlatán Si nadie le detiene, puede hablar de la guerra del golfo desde los niveles del juego hasta los puntos clave Kan se apresuró a persuadir Carl, lo importante es que los niveles del juego están guardados para mí Definitivamente los borraré contigo la próxima vez Bueno, en realidad es un banquete organizado por el presidente Connor y yo también recibimos invitaciones Pero Connor dijo que no eran para nosotros La persona a la que realmente quería invitar eras tú Aunque Carl dice muchas tonterías Escucha las palabras de Khan y pronto le contará el propósito de su llamada Khan dijo casualmente ¿El banquete? En cuanto al campo de batalla en el Medio Oriente Ya recibí una invitación Iré allí, pero en calidad de una compañía farmacéutica ¿Quién lo invita? Solo unos pocos en Wall Street Escuché que están más interesados en las compañías farmacéuticas Probablemente te estén mirando Connor me pidió que te advirtiera Será mejor que tengas cuidado con ellos Carl contó todo lo que sabía Ya no era un estudiante normal Sino accionista de una sociedad de valores y director de un fondo de capital privado Sin embargo, este director generalmente escuchaba las instrucciones de Khan Parece que la escisión del grupo Osborne tiene algo que ver con ellos Porque a Osborne no se le ocurrieron los productos que querían Deberían haber oído hablar de usted Khan chasqueó la lengua y dijo Entiendo Entonces te lo diré en el banquete Luego, terminó la llamada con Carl El grupo AOSI parece haber recibido patrocinio militar de un grupo Inicialmente se desarrolló bien en armamento Pero el grupo AOSI quería hacerse cargo de los medicamentos militares Para mejorar el cuerpo humano Khan recordó que Ross dijo que muchas personas en el ejército Se estaban preparando para el proyecto de supersoldados Y que varias facciones querían controlar un equipo de supersoldados El desempeño del Capitán América ha demostrado que los supersoldados brillarán en los campos de batalla del futuro Y el ejército también tiene sus propios canales para comprender la eficiencia de los supersoldados Para completar tareas De hecho, más de una empresa biomédica está realizando investigaciones en esta área Pero Khan interceptó el virus terminal y fue el primero en lograr avances importantes El suero del virus extremis permitió a Tadeus Ross tener éxito primero Lo que puede haberle dado a la facción de Ross mucha voz en el ejército Al igual que aquellos que trabajaron con Erskine y Howard Los militares obtuvieron la victoria y el poder Howard recibió una gran cantidad de órdenes y todos se beneficiaron Khan pensó por un momento Pero la información era muy poca y sintió que todavía necesitaban a Betty a su lado Él no sabe mucho sobre lo que sucede detrás de escena de estos tipos Betty puede saber un poco Aunque no ha contactado a su padre durante mucho tiempo Ha tenido mucho contacto con los militares recientemente Su identidad, ella debería saber un poco Después de regresar a casa, Khan se comunicó con Betty Todavía necesitaba un día y definitivamente regresaría a tiempo El aeropuerto internacional de Washington Después de medio mes de negociaciones Betty Ross finalmente puso fin a las negociaciones con el hombre rico detrás del laboratorio biológico Eugene Fue un gran avance y pudieron unirse Señorita Betty, por aquí Tan pronto como Betty Ross salió del aeropuerto Vio a un joven con traje y cuello de cuero parado en la salida llamándola ¿Por qué estás aquí? Pensé que me esperarías en el hotel Betty sonrió feliz y se acercó a Khan y dijo Los dos guardaespaldas detrás de ella también la siguieron rápidamente Ambos eran élites entrenados por un breya y tenían sellos de chakra en sus cuerpos Si se produce el suero supersoldado Este tipo de personas serán las primeras en disfrutarlo En cuanto a los efectos secundarios del suero supersoldado Es posible que otros tengan que considerarlo Pero los afectados por el sello chakra no Si el efecto secundario del suero de supersoldado es amplificar el bien y el mal en el corazón Entonces los subordinados de Khan solo pueden volverse más leales En sus corazones, el reconocimiento y la lealtad son instintivos Primero deberías regresar a Nueva York Trata este periodo como unas vacaciones Me comunicaré contigo cuando Betty regrese Khan les dijo a los dos guardaespaldas de Betty Ross Que él era el mejor guardaespaldas durante ese tiempo en Washington, incluso de noche Después de despedir a los dos guardaespaldas Betty se subió directamente al auto de Khan Necesito un vestido ahora Puede que mañana no sea tan sencillo Probablemente no puedas imaginar sus intenciones No es tan sencillo como mostrar sus habilidades Khan echó un vistazo al traje de Betty y dijo Aunque ya te pedí un traje, creo que te ves mejor con este traje Es muy sexy Betty Ross puso los ojos en blanco después de escuchar esto y luego preguntó ¿No leíste los documentos que te dejé? Para ser precisos, no tuve tiempo Solo regresé por un día ¿Dónde has estado? En el siglo XXI, todavía puedes perder el contacto durante tantos días ¿Volaste en una nave espacial a otra civilización? Betty Ross siempre había querido que Khan al menos la contactara por teléfono o vídeo En lugar de simplemente desaparecer por un periodo de tiempo sin ninguna noticia Pero esto era difícil para Khan Y hay que decir que era imposible A menos que Betty también tuviera un sistema Mi padre de repente ordenó un lote adicional de suero contra el virus extremis Definitivamente esto no es para respaldo o investigación La razón más probable es que se necesitan más supersoldados Betty se puso manos a la obra y rápidamente vendió la noticia de su padre No hay necesidad de estar tan ansioso por la expansión del equipo de supersoldados Este lote de suero está más allá del plan Y mi padre está un poco, asustado ¿Asustado? Khan preguntó confundido ¿Qué podría asustar a un general, o a un general que dirige un equipo de supersoldados? Ayer mismo, Tadeus Ross actuó con mucha naturalidad al hablar con él Pero su hija inesperadamente dijo que estaba asustado Nadie en ese lugar de mierda del Medio Oriente puede amenazar al equipo supersoldado, ¿verdad? Betty negó con la cabeza y dijo Aparte de eso, no puedo pensar en la razón por la cual el equipo de supersoldados sufrió graves daños ¿Sabes, no he visto a esos soldados en tres meses? Este incidente sorprendió a Khan Los supersoldados inyectados con el suero del virus extremis sufrirían grandes pérdidas Aunque era una versión castrada del suero, una persona podría lidiar con un equipo de fuerzas especiales No podría lidiar con la superinyección El supersoldado de extremis virus ¿Blindaje? ¿O hidra? De todos modos, definitivamente no son soldados de la muerte del Medio Oriente Pueden lidiar con soldados comunes, pero los supersoldados inyectados con el virus terminal son como una pesadilla para ellos También hay quienes acudieron a él por otros canales ¿Cómo crees que es una conspiración, por el suero del virus extremis que tiene en la mano? A Khan no le gustan más este tipo de cosas problemáticas Viaja por todo el mundo y se esfuerza por volverse más fuerte solo para mantener los problemas alejados de él Khan, sé que eres muy poderoso, pero ahora hay alguien que puede lidiar con los supersoldados del suero del virus extremis Así que tú, Betty vio que Khan estaba un poco distraído Por lo que siguió enfatizando la gravedad de la situación Esperando que él la tomara en serio De lo contrario, incluso si le inyectaran el suero La otra parte aún tendría formas de lidiar con eso Lo sé, Betty, me tomo esto muy en serio Lo sabrás cuando lleguemos al hotel Khan palmeó las medias negras de Betty y la consoló Diciéndole que en comparación con el análisis incondicional actual Prefería llegar a la puerta y usar una legilimancia o una maldición imperius Muéstrale que idiota se atreve a conspirar contra un mago poderoso Después, Betty ni siquiera tenía fuerzas para comer ni bañarse De hecho, comía mucho y el valor nutricional era diez veces mayor que el de la leche Dios, eres un matón No me vuelvas a tocar esta noche No quiero asistir al banquete en silla de ruedas mañana La voz de Betty era ronca y se quejó débilmente No quería preocuparse por nada ahora Simplemente dejar que la leche corriera allí Y la gente del hotel lavaría las sábanas más tarde Estaba tan cansada que no quería moverse Un dedo, ella solo quería descansar bien Una vez que terminó, Khan pensó lentamente en otras cosas Esta vez, después del banquete, podría revelarle algunas buenas noticias a Rose Si el suero extremis virus no es suficiente El suero supersoldier definitivamente entusiasmará a la familia de Rose Rose, como el mayor beneficiario en la superficie, promete dar un paso adelante Quizás no se convierta en secretario de estado tan rápidamente como en los años siguientes Pero dar un paso atrás para convertirse en secretario de defensa debería ser algo esperanzador Para ser honesto, Khan quería que Rose controlara más poder Aunque él y Rose no se agradaban, con Betty entre ellos, eran aliados naturales Si el ejército consigue el suero de supersoldado, comeré la mayor cantidad de grasa Khan lo pensó lentamente en su corazón Se conmovió un poco después de enterarse del declive del grupo AOS y hace unos días Esta empresa comenzó con órdenes militares y también decayó debido a las órdenes militares Sigue siendo un gigante Con la ayuda de los militares, debería ser fácil ganarse a esta empresa Creo que muchos accionistas del grupo AOS estarán dispuestos a que Khan se haga cargo del grupo AOS Para poder utilizar el grupo AOS para integrar las industrias de la empresa Bajo su nombre se ha convertido en una presencia fundamental en los dos campos principales De la industria militar y la biología estadounidenses La mejora del cuerpo humano, el tratamiento médico y el argo reactor serán los tres núcleos Bajo el nombre de Khan, y luego podrán tocar varios campos Betty, de repente se me ocurrió algo y necesito tu información detallada No me toques, realmente ya no puedo hacerlo más Khan, ¿esta es tu novia? Después de llegar al banquete del presidente, Khan miró a Betty junto a Khan con cierta envidia Aunque sabía que a su antiguo compañero no le faltaban mujeres a su alrededor Esta cualidad era demasiado alta En comparación, el hecho de que trajera una compañera parecía un poco mediocre Betty, quien ha sido cuidadosamente vestida, es realmente muy sobresaliente Especialmente su temperamento parece ser mucho más claro No sé si es porque se maquilló en secreto o bebió leche, pero puede experimentar Después de que ella regrese No es nada, Carl Khan levantó levemente la cabeza y dijo Betty es la que golpea a las novias de otras personas Sería más emocionante si se revelara esta identidad Pero Khan no lo dirá, es mejor guardárselo para sí mismo Esas personas también están aquí y probablemente te saludarán más tarde Si quieres cooperar con ellos, ten cuidado El grupo AOSI es una lección aprendida del pasado Carl se acercó a Khan y le susurró en voz baja que este tipo de cosas son muy comunes en el mundo financiero De hecho, son lobos que se comen a las personas sin escupirles los huesos Pero eso es comerse a los demás Haz algo con las personas que lo rodean, te lo recordaré una vez que comiences Al fin y al cabo, Khan es el principal accionista y mentor de su empresa Sin él, el fondo de capital privado no podría desarrollarse tan bien Khan también sabía sobre esto Después de charlar con Carl por un tiempo, saludó a Carl y fue al general Ross con Betty Vino hoy como jefe de una compañía biofarmacéutica y originalmente trajo a Laura Era más apropiado, pero si Khan realmente Si hiciera esto, las dos rosas lo menospreciarían Su compañía aún necesita la ayuda de dos roses, y también está el asunto del grupo AOSI Si los militares no contribuyen, Khan solo tendrá medios mágicos Pero no hay problema en usar magia para protegerse, sino tomarlos Iniciativa para pedir beneficios, no sabrá si atraerá a otras personas, como Khan a tajos similares Khan probablemente podría adivinar qué tipo de consecuencias vendrían del uso frecuente de la magia para obtener ganancias Básicamente, sería lo mismo que convertir al mundo entero en un enemigo Nadie quiere ver este tipo de cosas Una maldición Imperius puede convertirlos de políticos y capitalistas de alto rango en peores que perros Si son conscientes de la habilidad de Khan, definitivamente harán todo lo posible para lidiar con él Hay mucha gente aquí esta noche, todos ellos de la clase alta de Estados Unidos Khan, no, Khan es la clase baja aquí Si no fuera por Khan, no se habría enterado en absoluto del banquete Deberías recordárselo más tarde, pero al ver su mirada cautelosa Connor debe haberse lo recordado y debería irse inmediatamente después de que termine Khan no tiene muchas otras ventajas, pero solo puede ser elogiado por ser tímido y cauteloso Tony Stark probablemente fue invitado, pero no vino En cambio, envió a su asistente Pepper Playboy realmente no necesita preocuparse por este tipo de ocasiones No importa lo que piense el presidente, el Departamento de Armas de Stark Industries es Estados Unidos Ejército de los Estados El comprador es insustituible No importa cuánto salte Justin Amer de Amer Industries Si no puede igualar a Stark Industries en términos de armas de fuego pesado Nunca podrá permitir que Amer Industries reemplace a Stark Industries Esta es una brecha en investigación y desarrollo Capacidades Después de que Betty fue a socializar con algunos colegas, Khan le susurró a Ross General Ross, es usted realmente deshonesto Incluso le mintió a sus socios Incluso si no piensa en eso, yo debería pensar en la barriga de Betty Después de que el general Ross escuchó las palabras de Khan, no pudo sostener la copa de vino en su mano Luego se enojó tanto que le dijo a Khan con la barba ligeramente ondeando Bastardo, ¿cuántos meses llevas aquí? Una hora antes de venir, Betty tomó tostadas y leche Khan dijo con una sonrisa Después de que Ross escuchó esto, también supo que había sido engañado por Khan Pero sería mejor si no tuviera hijos Ross nunca pensó que Khan era la persona en la que Betty podía confiar de por vida Y sería mejor encontrarlo a él que a Bruce Es solo que Betty tiene una fuerte voluntad Ross intentó persuadirla varias veces, pero fue en vano No creía que Khan fuera muy atractivo, pero podía hacer que su hija fuera tan devota Pero escuché que Bruce Banner también fue reclutado por el ejército recientemente y estuvo de acuerdo ¿Qué está pasando allí en el campo de batalla de Medio Oriente? No tienes que mentirme Puedo ver que estás un poco distraído Ese no es el comportamiento después de la victoria Y Betty me contó casi todo Sin ningún motivo, ¿los militares por qué pedir tantas cantidades adicionales de suero del virus extremis? Khan no se anduvo con rodeos, sino que le preguntó directamente a Ross al respecto Si incluso los socios están conspirando, entonces Khan preferiría romper la cooperación y encontrar a alguien más De todos modos, el virus extremis no tiene compradores de los que preocuparse Y ellos deberían ser quienes tomen la iniciativa para afirmarlo Grandes pérdidas, se desconoce la causa Después de decir esto, el general Ross se bebió todo el vino del vaso que tenía en la mano Si no fuera una ilusión, Khan nunca habría imaginado que palabras tan incompetentes pudieran provenir de un general estadounidense Si recordaba correctamente, debería haber alrededor de 16 personas en el equipo de supersoldados En otras palabras, el ejército estadounidense perdió alrededor de 10 supersoldados en una guerra que debería haber sido una victoria completa Si no hubo 10 víctimas, Khan no sabía qué situación podría describirse como grandes pérdidas Supongo que hay muchas personas que quieren reemplazarte Incluso me contactaron a través de mis amigos Khan frunció los labios hacia Ross Había una persona allí que estaba hablando con Betty Parecía que principalmente estaba tratando de complacer Sin embargo, Khan sabía que en realidad querían cooperar con él a través de Betty Puede que no tengan la idea de reemplazar completamente a Ross Pero aún tienen la ambición de involucrarse y ocupar una gran parte Es solo que Khan realmente no les cree, porque son del mismo tipo y hay una cantidad limitada de carne Si todos quieren comerla, alguien definitivamente tendrá hambre Rose, creo que necesitamos más cooperación Khan tiene la intención de desarrollarse más rápido, pero necesita la sinceridad de Ross y su pandilla Es imposible conseguirle el suero completo de supersoldado solo con dólares estadounidenses Necesita más beneficios El suero del supersoldado ha logrado algunos avances Creo que deberíamos volver a discutir la división de intereses entre nosotros O usted puede brindar más beneficios Después de escuchar esto, el rostro de Ross quedó tan sorprendido que se le erizó la barba y preguntó con voz muy seria ¿Estás seguro? No es la poción de suero de supersoldado defectuosa, sino la del Capitán América Es ese suero de supersoldado, pero ¿estás seguro de que quieres hablar aquí? Khan le dijo a Ross que conocía el significado y el poder del suero del supersoldado El Dr. Erskine solo hizo unos pocos sueros y luego lo mató La fórmula del suero también se perdió Aunque dejó algunas muestras de suero, los militares y Howard nunca tuvieron éxito En replicarlo El suero de supersoldado representado por el Capitán América es lo que quieren los militares Originalmente, el suero del virus extremis no era malo Si fuera una versión perfecta, sería más fuerte Sin embargo, se encontró un ataque inexplicable en el campo de batalla en el Medio Oriente Esta vez también se buscaba el suero de supersoldado de Ross El escuadrón de soldados sufrió grandes pérdidas Esto les dio a los militares una nueva evaluación del suero del virus extremis Ross no quería renunciar a las tropas extraordinarias que tenía en sus manos Por lo que aumentó la cantidad de suero comprado Cuando termine, iré a buscarte al hotel donde te esperas Después de decir esto, Ross bebió el vino en la copa de un trago Dejó la copa en la bandeja a un lado y luego fue a charlar con los demás Necesita calmar su corazón inquieto y luego pensar detenidamente cómo cooperar con Khan Mirándolo, parece estar muy insatisfecho con sus intereses actuales Sin embargo, después de pensarlo, Ross sintió que era comprensible Conocía la magia del suero del virus extremis Si no fuera por los militares, sería imposible para otros obtener el suero tan fácilmente Redistribución de intereses, por temor a que otros no estén de acuerdo Ross inicialmente aceptó la amenaza de Khan para promover el equipo de supersoldados lo antes posible Pero es posible que otros no estén dispuestos Y Khan Penn no parece ser uno ¿Quién puede llegar a un acuerdo? Él necesita estar en el medio para ajustar estas cosas Si el suero de supersoldados se puede producir en grandes cantidades Entonces su puesto no se limita a un general Sino que realmente es posible dar un gran paso adelante La fiesta fue aburrida, al menos para Khan Ross ya le había recordado el propósito de este banquete Continuar promoviendo la guerra, al menos para lograr el propósito de obtener beneficios La guerra que originalmente transcurría sin problemas sufrió un accidente E incluso el equipo de supersoldados sufrió grandes pérdidas Naturalmente, los soldados ordinarios no se salvarían El ejército local, que apenas había podido resistir bajo el bombardeo de misiles De repente tenía muchas fuerzas especiales bien equipadas Y estas personas también conocían la inteligencia del ejército estadounidense en el medio oriente Estas son sólo especulaciones de los militares Pero aparte de las filtraciones de inteligencia No se les ocurre ninguna otra razón A menos que los de medio oriente tengan un reconocimiento satelital más preciso que los Estados Unidos Hasta ahora, el ejército estadounidense ha sufrido más de mil bajas Una cifra tan enorme no ha sido revelada pero sí ocultada Han anunciado que sólo hay 13 bajas La mayoría de las cuales fueron causadas por pisar minas terrestres o ser atacadas Terroristas astutos Khan, este es el congresista Stern Después de un tiempo, Betty Ross trajo a un miembro del Senado que estaba un poco gordo Pero tenía una sonrisa amable en el rostro ¿Qué clase de congresista es este tipo? Es miembro de Hydra Development Después de ver a este hombre, Khan sonrió, le estrechó la mano y dijo Congresista Stern El congresista Stern sonrió y le dijo a Khan Señor Pent, creo que su empresa biofarmacéutica tiene un gran potencial Si es posible, me gustaría presentarle varios socios que pueden hacer que su empresa se desarrolle aún más Es más rápido y puede lograrlo Más beneficios al mismo tiempo Khan sonrió y dijo Entonces tengo que agradecer al congresista Stern Desafortunadamente, esto no es Nueva York De lo contrario, habría invitado al señor congresista a probar los famosos platos de Nueva York ¿Hydra quiere cooperar con él? ¿O estás interesado en el suero contra el virus extremis? Khan estaría más que feliz de cooperar Hydra, la rama de Shiel, tiene muchas buenas tecnologías y ha desarrollado muchos logros basados en la magia cósmica Si es posible, a Khan también le gustaría ver el cubo cósmico, que es él Piedra de la fuente espacial, una de las seis piedras del infinito del universo No importa, señor punter, soy de Washington Al ver la tendencia de Khan a moverse, Stern no pudo evitar sonreír aún más feliz Mientras el joven biomagnate mostrara la intención de cooperar, solo les dolería la cabeza si fuera otro Tony Stark ¿Estás realmente, seguro de que quieres cooperar con el senador esterno? Mientras Betty lamía las raíces estadounidenses de Khan, no se olvidó de preguntar sobre la cooperación de Khan y Stern En su opinión, Khan volvió a tomar una decisión repentina Pensó que no faltarían inversores para su poción de recuperación y suero de virus terminal Si simplemente decidieran permitir que el senador Stern se uniera, sus productos parecerían demasiado baratos Especialmente este último El suero extremis virus es una herramienta importante para la producción estable de suero supersoldado Si se filtra, causará muchos problemas Pero si Stern realmente puede proporcionar lo que dijo, entonces la cooperación puede continuar Pero a Betty le preocupa que Stern sea muy codicioso Con el 27% de las acciones del grupo Osborne y el hecho de que Khan puede negociar con Ross sobre el 38% de las acciones de la familia Osborne Pueden controlar el grupo Osborne Por supuesto, Betty, soy muy consciente de los antecedentes y las habilidades de Stern De hecho, pueden brindarme cosas muy útiles El grupo Osmantus es solo el comienzo Si existe la posibilidad, entraré en contacto con cosas más valiosas Khan ajustó ligeramente la cabeza de Betty y luego le dijo con una expresión cómoda En la Tierra, la organización Hidra tiene acceso a dos Infinity Stones durante 10 años Tiempo durante el cual debe tomar al menos una Infinity Stone para investigar Aunque el ejército hizo una fortuna con el grupo AOSI debido a su proyecto de mejora del cuerpo humano El departamento de fabricación de armas bajo su nombre sigue siendo muy poderoso Después de todo, ha estado establecido durante más de 30 años Si toma órdenes precipitadamente del ejército Tarde o temprano se convertirá en el tercer proveedor más grande del ejército estadounidense Yo, siempre siento que deberías, pensar con cuidado Betty no tuvo tiempo de decir las siguientes palabras Porque ya había lamido mucha leche y la había bebido Si hablaba en ese momento, se ahogaría Al principio, Betty rechazó este tipo de comportamiento, pero después de hacerlo Demasiado, ella sintió que no importaba, pero mi boca está un poco amarga Querida Betty, siempre siento que está mal hablar de este asunto en esta situación ¿Por qué no hablas de otra cosa? Las American Roads no eran una broma Aunque Betty acababa de terminar de beber la leche Las American Roads todavía se levantaron y se deslizaron rápidamente dentro del cuerpo de Betty Dime algo más, un Betty sintió el impacto en la parte inferior de su cuerpo y poco a poco sintió el placer Pronto habló de otras cosas Bruce también aceptó la invitación del ejército para fabricar armas hace algún tiempo Lo persuadí, pero él no escuchó ¿Está compitiendo conmigo? Betty, parece que todavía te extraña No lo sé, no lo sé, al ver que Betty estaba cada vez menos consciente Khan le levantó la cintura y se concentró en correr Khan se quedó en Washington durante una semana porque mucha gente quería conocerlo Especialmente las personas presentadas por el senador Stern No sabía cuántas hidras había, pero definitivamente no habría menos Sin embargo, confirmaron el asunto de las acciones de Austin Group Khan también dividió algunas acciones de compañías biofarmacéuticas Stern y su gente no aprovecharon la oportunidad para bajar el precio Las acciones del grupo Cualquiera que esté bien informado puede ver el precio del suero contra el virus extremis Compraron la compañía biofarmacéutica de Khan no sólo para ganar dinero, sino también por el suero contra el virus extremis Este suero está estrictamente controlado por Khan Ha colocado sellos de chakra en la mayoría de las personas en el centro de investigación y en un brella No es fácil obtener el suero utilizando algunos métodos de espionaje comerciales Stern fue muy sincero al cortejar a Khan, e incluso planeó invitarlo a disfrutar de alta cocina japonesa Sin embargo, a Khan no le gustó esto Estaría bien si lo invitará de ver el cubo de Rubik Con el control de Hydra de la rama serpentina Shiel, es realmente posible sacar el Cosmic Cube Hydra obtiene los dos jefes de Nick Fury, pero parecen ser demasiado arrogantes ¿Cómo dejar que Nick Fury se siente tan seguro? Después de regresar a Nueva York, Betty fue a discutir la adquisición con otros directores de Osgrove Con Stern a la cabeza y la situación actual de Osgrove, era fácil decir que sería capaz de superar las dificultades Pero Khan después de que se produzca el suero de supersoldado, se prepararán para unir fuerzas con Ross para tragarse a todo el grupo Oscorp En poco tiempo, solo quedará el grupo Ponte y el grupo Aos y pasará a la historia Doctor, la bomba gamma aún no es lo suficientemente estable para su producción Un asistente informó a Bruce Banner que su equipo había logrado un gran avance en el estudio de los rayos gamma Pero que llevaría mucho tiempo convertirlo en un arma Si apenas se fabrica, no se puede usar en la guerra Si se traslada al campo de batalla y el enemigo aún está intacto Pero todas las personas de tu lado mueren por la explosión del arma, se convertirá en una broma Estados Unidos Regresen todos, probaré otros métodos esta noche Bruce Banner hizo un gesto con la mano y pidió a otros investigadores que se fueran a casa después del trabajo Estuvieron ocupados durante unos días, pero los resultados que obtuvieron no fueron muy satisfactorios La dirección de la investigación está a veces incorrecta y me temo que tendremos que comenzar el cálculo desde el principio Pero las personas que los apoyan obviamente no tienen tanta paciencia Cuando el campo de batalla en el Medio Oriente no va bien Es responsabilidad de todos llevar a cabo proyectos para desarrollar armamentos y mejorar las funciones del cuerpo humano También se utilizó para este fin la bomba gamma estudiada por Bruce Banner Puede que existan otros métodos de estabilización para los rayos gamma Probémoslos, Bruce Banner lo pensó detenidamente y luego entró al laboratorio Sin embargo, después de entrar al laboratorio, Bruce Banner frunció el ceño y pensó ¿Por qué no se ha entregado todavía el equipo solicitado, en este experimento, quería probar una nueva ecuación de fusión Pero la gente detrás de él estaba presionando mucho Tuvo que obtener algunos de los resultados para consolarlo, incluso si era sólo una muestra De lo contrario, el proyecto experimental sería cancelado El futuro debería ser una competencia de equipos militares y los proyectos de mejora de la función del cuerpo humano de hace décadas deberían eliminarse Jefe, hemos copiado con éxito un suero ¿Le gustaría venir y echar un vistazo? Si no hay problemas, deberíamos poder pasar al siguiente paso de los ensayos en humanos Mientras Khan todavía descansaba, de repente recibió buenas noticias de Lies Ha pasado un mes desde que le entregó la información sobre la composición del suero del supersoldado a Leite Con el libro casi abierto, a Khan no le sorprendería demasiado dar una respuesta Tal vez fue un poco lento, pero ese tipo Ross lo instaba todos los días Deseando poder vivir en el centro de investigación biológica de Khan y esperar a que se lanzara el suero del supersoldado Entiendo Iré a echar un vistazo esta tarde Si no hay problema, organizaré experimentos en humanos Después de que Khan terminó de hablar con Lies, colgó el teléfono Luego dio unas palmaritas en las largas medias negras de Betty que sobresalían de la colcha y le contó sobre el asunto Poco después de regresar de Washington, Betty se enteró de este asunto Todavía estaba sorprendida por la velocidad con la que Khan realizó una investigación exitosa Ya fuera el virus terminal o el suero del supersoldado, los cuales eran difíciles para la mayoría de los expertos Investigación de mejora humana El avance parecía ser fácil para Khan Cuando Khan y Betty llegaron al centro de investigación biológica, ya era la una de la tarde La seguridad aquí se estaba volviendo más estricta y de vez en cuando se actualizaba o aumentaba la mano de obra Siguiendo los están los dos guardaespaldas de Betty Si no pasa nada más, serán el primer lote de experimentos con el suero de supersoldado Después de que Lies conoció a Khan, inmediatamente trajo el producto experimental para mostrárselo Eso es todo, jefe Lo hemos probado y calculado tres veces, y básicamente podemos confirmar el efecto del suero Pero sin, la muestra del Capitán América, no podemos confirmar si el efecto del suero es consistente Khan asintió después de escuchar De hecho, Steve Rogers no fue el único al que le inyectaron el suero de supersoldado También hubo un hombre negro en The Falcon and the Winter Soldier A quien también le inyectaron el suero con éxito Trato inhumano y ahora vive recluido Si se puede obtener algo de su sangre como muestra de comparación Se estima que Lies tendrá más muestras de datos, y ahora ha solicitado iniciar ensayos en humanos Después de leer la información del suero que tenía en la mano Khan se volvió hacia los dos soldados retirados detrás de él y dijo Señor Robe, señor Carlo, ¿están dispuestos a aceptar esta oportunidad? Puedo garantizar una tasa de éxito del 90% Esta tasa de éxito es una tontería por parte de Khan Pero los sellos de Chakra de Rolf y Carlo son los más efectivos y los más leales a Khan Por lo que dejó que estas dos personas probaran el suero de supersoldado Por supuesto, jefe Los dos estuvieron de acuerdo sin dudarlo Entonces Khan miró a Lies, quien inmediatamente dijo Jefe, el equipo para inyectar el suero está listo y puede comenzar en cualquier momento Parece que usted está más ansioso que yo, señor Lies Después de que Khan hizo una broma, siguió a Lies al lugar donde se realizaron experimentos en humanos El primer lote de muestras incluía un total de tres sueros Cuando llegaron al equipo, Carlo y Robe se miraron y luego Robe se puso de pie Salió y se acostó en el equipo según las instrucciones de Lies Lies y otros se pusieron manos a la obra de inmediato Aunque habían realizado muchas simulaciones, todavía les tomó un tiempo terminarlas todas Cuando todo estuvo listo, Khan presionó el botón de la inyección El suero se bombeó lentamente a la cámara experimental y los cambios en los datos del cuerpo de Lufu se pudieron ver claramente en la computadora Todo está cambiando violentamente, incluidos los músculos, la densidad ósea, los latidos del corazón, etc. Y Robe también sufre un dolor tremendo en la cabina experimental El suero de supersoldado no se puede inyectar en un solo sueño Soportar mucho dolor Se acabó, éxito Lies miró los datos enviados a la computadora y no pudo evitar gritar alegremente Los datos físicos eran tres veces más fuertes que antes Estos seguían siendo los datos normales de la inyección exitosa de hace un momento Y todos los cambios en los latidos del corazón volvieron a la normalidad Nació el primer supersoldado de Khan Es tan poderoso Es verdaderamente un suero de supersoldado La mejora que aporta a las personas es simplemente inimaginable Lies siguió murmurando, a excepción de Khan La mayoría de los demás sentían lo mismo Luf, quien seguía levantando 500 kilogramos de mancuernas Ahora estaba haciendo la última prueba de resistencia Pero había repetido esta acción por casi dos horas después Todavía quedan No hay signos de agotamiento Es que estoy sugrando por todos lados y es un poco agotador Este tipo de resistencia es simplemente aterradora Cuando Carlo vio la actuación de Robe, sus ojos se llenaron de envidia Khan miró el tiempo Se le estaba acabando la paciencia y dijo directamente Olvídalo, eso es todo Este tipo de resistencia no necesita expresarse en valores numéricos Basta saber que es muy fuerte Puede hacer press de banca con más de media tonelada Puede correr 100 metros en 5 segundos Puede tirar de un camión y puede tirar unas 7 u 8 toneladas con una mano Extremis virus serum, pero tiene peor capacidad de recuperación Después de que Robe terminó todas las pruebas, Khan preguntó ¿Cómo te sientes? Bastante bien, jefe Excepto por tener un poco de hambre Después de 3 horas de pruebas y de la adición del suero de supersoldado El metabolismo de su cuerpo se volvió extremadamente rápido Por lo que Robe ahora sentía que podía comerse una vaca Hay 10 pizzas allí Puedes hacer algunas primero Después de que a Carlo también le inyecten el suero de supersoldado Pueden ir a comer juntos Las palabras de Khan emocionaron a Carlo por un momento Después de ver la actuación de Robe ¿Cómo podría una persona normal rechazar el suero del supersoldado? Luego Lice llevó a Carlo para inyectarle el suero de supersoldado Justo ahora, Khan usó en secreto magia de memoria Para observar los pensamientos de Robe Y su lealtad de identificación con él se hicieron más fuertes Efectivamente, como sospechaba El suero del supersoldado puede amplificar el bien y el mal en el corazón Pero para Robe, que se ve afectado por el sello del chakra El suero del supersoldado sólo puede amplificar su lealtad hacia sí mismo En el futuro, el suero de supersoldado sólo podrá ser utilizado por personas con sellos de chakra Por lo que Khan pronto tendrá un equipo de supersoldados Más que los supersoldados del ejército Cuando usan el suero de supersoldado También deben prestar atención al efecto del suero Para amplificar el bien y el mal en el corazón Pero Khan no lo necesita Sólo necesita un sello de chakra para crear el supersoldado más leal Betty, ayúdame a contactar al general Ross Lo invitaré a cenar esta noche Betty puso los ojos en blanco y le dijo impotente a Khan Después de escuchar tu noticia Definitivamente no está de humor para comer Pero Betty aún se comunicó con Ross Después de todo, el suero del supersoldado era un negocio Mientras Khan esperaba que Carlo le inyectara el suero y le hiciera pruebas También pensaba en lo siguiente El desarrollo exitoso del suero del virus extremis y el suero de supersoldado Ha destinado a que en el futuro aparezcan muchos supersoldados similares al Capitán América Y ahora está en contacto con Hydra Si Hydra no tuviera ese plan de conocimiento Sería el mejor socio Hay gente de Hydra en muchos campos Como la política, el ejército y los negocios Si los apoyan, será muy bueno para el desarrollo Pero si estos locos agregan su propia gente al proyecto INSIG Khan estará muy descontento ¿Se arruinará el proyecto INSIG en unos años? Khan no tenía idea de desarraigar a Hydra por completo A menos que existiera la posibilidad de recibir el legado de Hydra Una organización mundial Después de pensar por un tiempo Khan decidió cooperar con la organización Hydra por el momento Tiene los recursos de varios mundos y se ha desarrollado hasta este punto en solo 3 años Dale otros 10 años, dijo la organización Hydra Su departamento subordinado de Khan ¿En cuanto a escudo? A ningún egoísta refinado le gustaría este tipo de organización Especialmente a BlackBriestEdge A quien también le gusta desenterrar los secretos de otras personas Y es un rey espía estándar El propio Khan tiene un gran secreto Si Nick Fury lo supiera Podría hacer todo lo posible para descubrir el secreto de Khan Después de que consiguió que el centro de investigación biológica Investigara el suero del virus extremis Marcó el comienzo de una ola de espionaje comercial Pero Khan estaba preparado en ese momento Por lo que no dejó que la otra parte tuviera éxito Ahora que tiene un suero de supersoldado adicional Definitivamente tendrá muchos espías comerciales aquí nuevamente Tal vez Ross y el grupo Hydra no puedan evitar enviar gente Después de todo, este suero es muy valioso Después de que Carlo y Rolf se convirtieran en supersoldados Khan les dio una hora para dominar sus poderes mejorados Y el tiempo de Betty Lloros fue solo una hora y media más tarde Pueden seguir siendo los guardaespaldas de Betty Después de que adquiera el grupo Oscorp Le pediré al departamento de armas que le personalice un traje nuevo Khan les dijo a Carlo y Rolf Estas palabras conmovieron mucho a Betty Estos eran dos supersoldados que en realidad fueron enviados como sus guardaespaldas Khan, puedo conseguir nuevos guardaespaldas para mí El general Rolf y los demás Además, la producción de suero de supersoldado no cuesta mucho Y después de la adquisición del grupo Oscorp Tu posición será más importante, Betty Las palabras de Khan persuadieron a Betty Ella también es una figura central ahora y es mucho más importante que Laura Es más, los supersoldados que otros consideran importantes en realidad se producen en lotes para Khan Después de llegar al restaurante Tadeusz Ross todavía vestía uniforme militar Afortunadamente, Khan había reservado un espacio privado De lo contrario el atuendo de Ross definitivamente llamaría mucho la atención Si no fuera porque mi hija me llama Ahora preferiría estar en la oficina mirando documentos No sabes cuántas cosas han pasado recientemente Betty sonrió e interrumpió Papá, lo retirarás más tarde ¿Qué quieres decir? Ross escuchó las palabras de Betty Y luego vio la sonrisa en su rostro Y no pudo evitar adivinar lo que había estado instando durante los últimos días ¿Ha producido resultados el suero del supersoldado? Aún no hemos llegado al palco privado Con tu personalidad emocionada Creo que es demasiado alto para ser un oficial de la escuela Khan habitualmente le hacía un comentario sarcástico a Ross y luego llevó a Betty hacia el ascensor Aunque la barba de Ross temblaba de ira después de escuchar esto Rápidamente lo siguió después de pensar en el suero del supersoldado Al llegar a la sala privada Ross no podía esperar para charlar y comer después de servir la comida Y preguntó directamente ¿Se ha perfeccionado con éxito el suero del supersoldado? Mira a las dos personas detrás de ti La única diferencia entre ellos y el Capitán América es su ropa y su escudo Khan señaló a Rolf y Karlo, hablando de fuerza Los dos ahora carecían de su propio equipo de combate exclusivo El escudo americano redondo era muy feo Pero a Khan le gustaba mucho el vibranium metal Si se sintetiza una nueva aleación con chakra metal Que puede ser capaz de absorber energía Dios, realmente tuviste éxito en tu investigación Después de ver el vídeo, Ross no pudo evitar suspirar de sorpresa Estaba completamente convencido de las capacidades experimentales Desde el centro de investigación biológica de Khan Desde la muerte del Dr. Erskine, el ejército ha estado estudiando el suero durante más de 20 años Pero todavía no hay nada Progreso, y finalmente el suero restante sólo se puede sellar Y mirando a Karlo y Robe, parece que no hay ningún efecto secundario Khan adivinó los pensamientos de Ross y recordó Los dos son especiales Si le inyectas suero a alguien, podría ser el Capitán América o Red Skull Incluso si no, podría ser una persona violenta Esta situación debe explicarse de antemano Pero es mucho mejor que el suero original de los militares Ross rápidamente se calmó y preguntó ¿Cómo quieres cooperar? No es difícil para usted tener un grupo AOSI vivo Tenemos una buena base para la cooperación Si el grupo AOSI se desarrolla, ¿no cree que será mucho mejor que Amer Industries y Stark Industries? Khan se encogió de hombros y dijo que si se le permitiera desarrollarse desde cero La llevaría al menos varios años alcanzar el tamaño del grupo AOSI Ahora que existe una oportunidad ya preparada, ¿cómo podría desaprovecharla? Creo que eres más difícil de tratar que Amer y Stark Pero yo te traje beneficios, y ellos sólo obtienen ganancias de ti Las palabras de Khan silenciaron a Ross Pensó detenidamente y luego dijo Necesito volver y discutirlo El grupo Osborne nunca ha estado relacionado con gente de nuestro lado Pero quiere adquirir Osborne Las acciones no son muy difíciles Pero él sólo tiene un total de, casi negociado el 27% Siempre que estés dispuesto a ayudar, podemos acabar con el grupo AOSI Khan sonrió y dijo Los supersoldados siempre necesitan equipo personalizado, ¿verdad? ¿Quieres hacerlo tú mismo? Esta frase hizo que Ross tomara una decisión en su corazón Levantó su copa y la tocó con Khan, y luego dijo Está bien, facilitaré este asunto lo antes posible Khan también levantó su copa y respondió Entonces también te felicito Estás a punto de conseguir un equipo de Capitán América Después de escuchar esto, Ross estaba muy emocionado, y la alegría que no podía ocultar en su rostro hizo que se le erizara la barba En el caso de la derrota del equipo de supersoldados en el campo de batalla en el Medio Oriente Ross sintió que podía Producir en masa algo de Capitán América nuevamente fue una verdadera bendición para Khan Por cierto, ¿estás interesado en esto? El dispositivo que Ross también llevaba reproducía un material de vídeo para Khan En el vídeo, un monstruo musculoso de color verde de dos metros de largo atravesó la pared y huyó de la escena en medio de los disparos de un grupo de soldados El vídeo solo duró 10 segundos, pero fue suficiente para que Khan pudiera ver claramente a las personas ¿Casco? ¿Sabes? De hecho, gritó eso cuando atravesó la pared El general Ross negó con la cabeza y dijo Ese tipo, Slocom, siempre ha apoyado el desarrollo de armas militares Inesperadamente, también realizó en secreto experimentos de mejora humana Aunque parece haber fallado, este gran monstruo verde parece ser muy fuerte Khan dijo Esto debería ser producto de un accidente Si adivino correctamente, puede ser que Bruce Banner se volviera así después de ser irradiado por rayos gamma Puede preguntar con atención ¿Es este Bruce Banner? Betty preguntó sorprendida Aunque los dos casi habían roto No supo qué decir cuando de repente vio a Bruce ponerse así Ross sintió picazón después de ver el cuerpo experimental especial mejorado por humanos Y preguntó tentativamente ¿Quieres estudiarlo? ¿Quién atrape este monstruo verde le pertenece? ¿Estás bromeando? No me provoques problemas No necesariamente matarás a este tipo con una bomba nuclear Y el metal convencional no puede atraparlo en absoluto Mi centro experimental de investigación biológica vale al menos decenas de miles de millones Si lo rompe, dámelo ¿Reembolso? Khan se negó Hulk se volvió más enojado y más fuerte Si se veía a sí mismo, un minotauro que se había puesto verde sobre él Podría expandirse de más de dos metros a cinco metros Este no es un organismo de investigación experimental, es una bomba El sistema de comercio estaba listo para ser utilizado nuevamente Khan abrió el panel e hizo clic en la luz de las estrellas buscada De repente vi algunas escenas del otro mundo Personas con trajes y cuellos de cuero caminaban por las calles Y había ciudades muy modernas Estas no eran características Después de leer la vista previa dada por el sistema de comercio Khan no adivinó qué mundo sería el próximo Un mundo con un alto grado de modernización Y parecía que la mayoría de la gente era gente común Por lo que iba a vender el Suero Si hay muy poca información de inteligencia Khan no querrá actuar precipitadamente Parece ser una ciudad moderna Y si Satanás vive en ella Definitivamente no puedes rendirte Solo toma un tiempo tener tres mundos comerciales Si hay algo bueno en ellos, no te lo perderías Khan decidió ir allí Ahora es lo suficientemente fuerte como para enfrentar muchos peligros Excepto por esas maldiciones invisibles o dioses Que son tan poderosos Puede luchar contra dioses como Asgard Hablando de maldiciones Necesito ir al mundo mágico para comprar algunas pociones antimaldiciones O artículos de alquimia Así como el Ixiles de la fortuna Orochimaru parece haber dicho que la carne y la sangre del dragón de fuego No son suficientes Y nunca ha conseguido el unicornio Por lo que también puede El mundo mágico engendra su propio dragón de fuego Después de relajarse solo por unos días Khan tenía mucho más que hacer Debido a los asuntos del grupo austríaco Khan tuvo que rechazar una fiesta en el campus A la que Karo lo invitó para esperar noticias Y cooperar con el general Ross y Betty Le tomó casi dos meses realizar los trámites Antes de convertirse oficialmente en presidente del grupo AOSI Aunque el consejo de administración sigue ahí Khan ya tiene voz y voto absoluto en el grupo Y el Pent Group Que cambió el nombre del grupo Se prepara posteriormente para adquirir las acciones de otros directores Khan dejó este asunto en manos de Betty y Laura Y fusionó la compañía biofarmacéutica El centro de investigación biológica y un reya en el grupo Pent Betty es responsable de ayudar a Khan a lidiar con las relaciones interpersonales Es hija del advenedizo militar Tadeusz Ross Y tiene una ventaja natural en el estatus Khan le entregó la rectificación del grupo a Laura Después de escuchar este nombramiento Laura se puso muy feliz Casi se mojó Tenía la necesidad de sacrificarse en ese momento Originalmente, Laura era sólo una ejecutiva Aunque había sido la directora ejecutiva de las dos empresas de Khan durante un tiempo No pasó mucho tiempo y de repente se convirtió en la directora ejecutiva de un gran grupo Lo que la hizo infeliz Aunque la habilidad y la experiencia de Laura no se acercan a esta posición Tiene un sello de chakra en su cuerpo Lo que puede tranquilizar a Khan En cuanto a los asuntos grupales Encuentre algunas personas más que la ayuden y gradualmente podrá volverse más competente en ello Además de Banke y su hijo, Khan está planeando establecer un nuevo departamento de nueva energía dentro del grupo Con uno de Banke y su hijo responsable de la investigación y el desarrollo de armas de nueva energía Y el otro responsable de la investigación y el desarrollo de energía limpia Después de que se estableció el grupo Oscorp, Khan entregó el suero de supersoldado al general Ross Él y la gente detrás de él no podían esperar más De lo contrario no habrían cortado el gran pastel del grupo Oscorp tan rápidamente Sus manos Durante este periodo, el general Ross todavía no estaba dispuesto a renunciar a Hulk Y quería que Khan estudiara las razones por las que Hulk era tan poderoso Para ver si podía crear un tercer tipo de supersoldado que aprendió sobre Slokomba a través de canales militares Teniendo en cuenta cuánto daño le ha hecho el general a Hulk Si este poder pudiera usarse para fortalecer el cuerpo humano Probablemente sería incluso más poderoso que el suero del supersoldado Pero Khan todavía se negó Aún así, existe el peligro de que Hulk se libere El grupo Pent acaba de establecerse y es el momento en que necesita desarrollo Ya sea una poción de recuperación u otros tres medicamentos especiales para el tratamiento de enfermedades terminales Pronto se lanzarán al mercado Khan tiene que agradecerle a Hidra por esto Sin sus esfuerzos por influir en la FRA, los tres medicamentos especiales de Khan no podrían hacerlo Acortar mucho el tiempo Sin embargo, cuando las empresas biofarmacéuticas ganen dinero, también recibirán dividendos Una vez que se desarrollen este tipo de medicamentos, dominarán un mercado por valor de cientos de miles de millones de dólares Frente a una cantidad tan enorme, Hidra también se verá tentada Después de todo, son seres humanos, no yihadistas Mientras sean seres humanos, tienen deseos egoístas Las acciones del 27% de la empresa biofarmacéutica Son suficientes para dividirlas entre Hidra Originalmente querían tomar más, pero la actitud de Khan Se volvió más difícil Una vez arriba, los hombres de Hidra se dieron por vencidos No mucho después de trabajar con Hidra, Khan pensó en Sokovia, Wanda y Kitzilber Dos personas con habilidades naturales, y sus habilidades podrían mejorarse a través de la piedra de la mente Khan originalmente quería que Betty se encargara del asunto, pero ella estaba demasiado ocupada Por lo que envió a Jaime y un equipo de miembros de Umbrella a Sokovia para encontrar a los dos niños y traerlos de regreso Si Khan no recuerdo mal, Wanda y Kitzilber deberían estar cerca Trece años ahora Khan solo se lo habría ganado si pudiera reclutarlos a ambos Uno era la bruja escarlata y el otro era el velocista Jaime es el tercer subordinado de Khan a quien se le ha inyectado el suero de supersoldado Ya ha comenzado a fortalecer a la gente de Umbrella, y no a todos se les puede inyectar el suero de supersoldado También seleccionará a algunas personas y dejará que se les inyecte Extremis mezclado con los genes de criaturas mágicas Por ejemplo, después de que te inyecten el gen de una bestia invisible, es posible que puedas obtener la capacidad de volverte invisible, pero no se si puedes volverte invisible incluso con tu ropa El suero inicial del virus extremis no funcionará A la persona a la que se le inyecta un poder muy fuerte, pero una de sus características es que existe la posibilidad de evolución El virus extremis puede optimizar genes extraños y Khan es el beneficiario Sin embargo, si desea fusionar más genes, es posible que necesite genes con una gran vitalidad, como las células Asirama o los genes Fonix De lo contrario, existe la posibilidad de que falle Después de casi arreglar las cosas en el mundo Marvel, Khan estaba listo para viajar por el mundo Sin embargo, antes de ir al tercer mundo, tuvo que ir al mundo mágico para comprar algunas pociones mágicas y objetos de alquimia, y para ver a su ahijada Cada vez que Khan abandonaba el mundo mágico, les pedía a Phil y Keitel que le escribieran cosas importantes Keitel recordó que, naturalmente, era el libro de cuentas de la tienda de materiales de pociones Es una lástima que Phil sea solo un elfo doméstico No saben cómo recopilar información, por lo que solo pueden salvar pasivamente el profeta para Khan Mientras que Khan envió a Isaac a acechar en Hogwarts para proteger a Hermione Pero lo que Khan no sabía era que los elfos domésticos de Hogwarts no denunciarían a un sirviente de un profesor o director de escuela Por lo que Isaac pasó un buen rato en Hogwarts Khan estaba cansado de leer periódicos de todo un año la última vez Muchos de ellos eran noticias tediosas e inútiles Así que fue directamente a la tienda de ingredientes de porciones para buscar a Keitel La tienda de materiales de porciones de Khan de hoy ya es la tienda más grande en el callejón Diagon Con sus materiales únicos para dragones de fuego y su escala comercial en expansión En un año, ya se ha convertido en la tienda de materiales mágicos número uno en el mundo mágico británico Tienda de materiales para pociones número uno en el mundo mágico europeo Bienvenido, querido señor, necesita algo, jefe, acaba de regresar Después de que Keitel, que estaba ocupado en la tienda, vio a Khan Khan, inmediatamente salió del mostrador y preguntó, y luego le pidió a alguien que le trajera té negro Después de sentarse, Khan le dijo a Keitel Parece que el negocio en la tienda va bien, Keitel Por supuesto, jefe, la tienda de material de porciones se está desarrollando extremadamente rápido Por cierto, a petición suya, he escrito muchas cosas Habiendo dicho esto, Keitel sacó un libro de contabilidad La mayoría de los cuales eran asuntos de desarrollo de la tienda de materiales de porciones mágicas este año Khan lo ojeó casualmente y recordó que era relativamente pequeño Con un martillo aquí y un palo aquí y allá Pero Keitel ya había abierto dos tiendas de material para pociones en Europa Una en Francia y la otra en Alemania Diecisiete empleados han firmado once contratos mágicos exclusivos El Ministerio de Magia ya está redactando una respuesta al comportamiento de la tienda de materiales para pociones de Khan Sin embargo, Keitel a menudo gasta dinero en el Proceta y los Neishayers El Ministerio de Magia estaba interfiriendo en el mercado e infringiendo las libertades personales Podrían haber sobornado a Fudge para hacer algo tan estúpido Celtic aprendió este truco de Khan y constantemente despertó el poder de la opinión pública Esto realmente atrajo a muchas personas a criticar el estúpido movimiento del Ministerio de Magia Después de todo, en la comunidad mágica británica, es correcto criticar al Ministerio de Magia ¿Cómo es posible que el Ministro Fudge no tenga ninguna habilidad y aún así le guste elogiarse a sí mismo? Keitel dijo de repente Por cierto, jefe, la familia de la Cour parece estar revendiendo nuestros materiales mágicos de forma privada Recientemente han aumentado sus compras, lo que ha causado mucho daño a nuestro negocio en el mundo mágico francés Contrata a algunos magos para espiar a la familia de la Cour y atrapar a uno de ellos Después de que Khan terminó de hablar, pensó por un momento y luego continuó preguntando sobre el volumen de compras de la familia de la Cour y la situación comercial del mundo mágico francés Después de pensar en una forma de engañar a la gente, advirtió a Keitel Después de escuchar el método de Khan, Keitel lo pensó por un momento e inmediatamente sintió lo insidioso de este método Si la familia de la Cour era engañada, otros magos podrían destrozarla Khan advirtió y dijo Después de confirmar que han violado el contrato, hágalo Si no se da cuenta de la situación actual, espere Entiendo, jefe Keitel ha administrado la tienda de materiales para pociones durante tres años y sus pensamientos han cambiado gradualmente hacia los capitalistas Además, tiene una parte de los ingresos de la tienda de materiales para pociones Este comportamiento de la familia de la Cour también está perdiendo sus intereses Keitel de repente recordó algo y le dijo a Khan Por cierto, jefe, Hermione parece estar un poco cansada Quiere una gran cantidad de materiales de poción para refinar la poción refrescante Tomar esto durante mucho tiempo la agotará mentalmente Luego Keitel añadió También se lo pueden dar a sus compañeros de clase Después de todo, ella conoce los efectos secundarios de tomar demasiados medicamentos refrescantes De verdad, prestaré atención a este asunto Khan asintió y dijo que entendía, pero también supuso que Hermione lo estaba usando ella misma Porque Khan de repente recordó que en tercer grado, Hermione entró en contacto con el giratiempo Que era lo más sorprendente en el mundo mágico ¿Qué me importa? Con respecto a los artículos alquímicos, no circulan muchos en el mundo mágico A excepción del departamento de misterios del ministerio de magia Circulan más entre los magos oscuros Sin embargo, la mayoría de los dispositivos de los magos oscuros son engañosos O son elementos alquímicos malditos que dañan a las personas Solo se puede decir que es difícil comprar un elemento alquímico que te sea útil a los magos negros Además, los elementos de alquimia contra la maldición también son muy valiosos para los magos oscuros Si supieran que Khan estaba gastando mucho dinero para comprar artículos de alquimia Definitivamente harían todo lo posible para defraudarlo con los galeones de oro Después de salir de la tienda de materiales de pociones Khan fue a la tienda Borkinbock en Gnocturnalley Borkinbock todavía tenía cierta credibilidad en la venta de artículos de alquimia Y sabía que Khan era despiadado Si se atrevía a mentirle, la tienda de Gnocturnalley lo haría Ser elogiado por Khan Maldiciones de defensa y algunos objetos alquímicos mágicos Señor, su pedido es demasiado especial No sé si puedo ayudarlo a recolectarlo Borkinbock dijo con cautela Aunque el trato con Khan podría generarle muchos galeones Pero se enfrentaba a un loco que mataba a varios magos oscuros al menor desacuerdo Si no tenía cuidado ¿Quién sabía quién sería el próximo? Entonces pídale al señor Bork que recolecte tanto como sea posible Si es cierto, no seré tacaño con los galeones Pero si es falso, Khan no terminó lo que dijo Pero Borkinbock sabía lo que iba a decir Después de The Hard Nocturnalley, Khan no pudo comprar algo para evitar maldiciones Pero no se quedó sin ganancias Compró algunas cosas que podrían prevenir maldiciones Pertenencias de otras personas Un libro que puede registrar la maldición Imperius Si Khan usa la maldición Imperius en este libro Cualquiera que abra el libro nuevamente será controlado por la maldición Imperius de Khan También hay un objeto que puede maldecir el alma Cuyo uso es muy peligroso Después de conocer el camino de estos objetos Khan los puso directamente en su mochila espacial sin tocarlos Estos dos artículos son bastante interesantes Podrían usarse en el futuro y a Khan no le faltan galeones Así que los compré Si quería más elementos alquímicos Además de encontrar algunos maestros alquimistas Solo podía ir al Departamento de Misterios del Ministerio de Magia Sin embargo, había rumores de que los magos del Departamento de Misterios Estos eran los más poderosos del Ministerio de Magia Los aurores eran completamente no se pueden comparar Keitel abrió una tienda de pociones en el Callejón Diagón Pero la escala del negocio es pequeña Actualmente, solo vende algunas pociones elaboradas por ella y Hermione Y una pequeña cantidad se compra a otros magos y se revende Parece que tengo que ir a Hogwarts para encontrar a Dumbledore Espero que pueda presentarme algunos alquimistas reales Khan lamentó un poco que Nicoleme muriera un poco antes De lo contrario habría llegado a conocerlo Habría tenido la oportunidad de aprender algo de alquimia de Nicoleme Hogwarts está de vacaciones en dos días Y Dumbledore no está en la escuela ahora Debido a la fuga de Sirius de la prisión Y la verdad de hace más de 10 años Dumbledore recientemente fue a presionar a los miembros del Wizengamot También le escribió una carta a Khan hace unos días Esperando que Khan pudiera usar la influencia de la tienda de materiales de pociones para ayudarlo Pero Khan no estaba aquí en ese momento Cuando llegó aquí por primera vez Respondió una carta de Dumbledore Así que el asunto es realmente difícil de resolver Y Khan no estará mirando desde el margen Padrino Después de las vacaciones Hermione no tomó el expreso de Hogwarts Sino que le pidió directamente a Isaac Que la trajera de regreso apareciéndose Después de recibir la carta de Khan Hermione ya estaba ansiosa por regresar a casa Hermione ¿No esperabas que regresaras tan pronto? Khan dejó el libro de alquimia en su mano Y le dijo a Hermione con una sonrisa Pensó que sería un tiempo más tarde Pero no esperaba que Hermione apareciera directamente en la habitación Padrino ¿Dónde has estado este año? Sucedieron muchas cosas en Hogwarts E incluso cosas de hace 13 años estuvieron involucradas Nunca podrás imaginar que Ron realmente se acostó con un hombre de mediana edad varias veces ¿Año? La habitual boquita de Hermione comenzó a hablar sobre su experiencia nuevamente Siguió hablando durante casi media hora Después de que Khan le entregó una taza de té negro Se detuvo para descansar un rato Pero después de tomar un sorbo de té negro Continuó Agregado El animado del padrino se ve mejor Harry reconoció a Sirius como su padrino Era un buen amigo de su padre Pero siempre se sintió un poco arrepentido por el animado de Sirius Cuando dijo esto Hermione miró a Khan con ojos expectantes Y sus pensamientos casi estaban escritos en su rostro Casi dijo que quería montar en el Fénix Sin embargo El animado de Khan era demasiado llamativo En circunstancias normales Realmente no quería cambiarlo Así que cambió de tema e ignoró las expectativas de Hermione ¿Cómo podría una hijada pensar en montar a su padrino todos los días? Peter Petigrew ha sido enviado al Ministerio de Magia Si nada sale mal, pronto será interrogado por sus crímenes Cambiará de lugar con Sirius Entrará y Sirius saldrá Hablando de eso, Peter Petigrew también tuvo mala suerte Se encontró con Hermione, que estaba protegida por Isaac Isaac y Phil eran dos elfos domésticos a quienes Khan les permitió practicar magia ofensiva Y probablemente ninguno de los dos o tres aurores lo estaba Rival Peter Petigrew, que no había usado magia durante más de diez años Fue noqueado directamente por Isaac con magia Y su brazo no estaba conectado cuando Dumbledore abrumó al Ministerio de Magia Este es Khan en el Proceta lo vi en el diario periódico Después de charlar un rato Hermione de repente preguntó Padrino, la Copa Mundial de Kiddich está a punto de celebrarse Vayamos a verla juntos Hace unos días, Ron invitó a Hermione y Harry a ir a la Copa Mundial de Kiddich Harry estuvo de acuerdo en el acto, pero Hermione no estuvo de acuerdo de inmediato No sabía si Khan regresaría Acuerdo en ese momento correcto Si quieres ir, ve y echa un vistazo Le preguntaré al Departamento de Cooperación Mágica si tienen mejores boletos para asientos ¿Tus amigos los quieren? Después de escuchar esto, Hermione sonrió y dijo Voy a escribir una carta y preguntarles ahora Después de decir eso, salió trotando de la casa, llevándose la taza de té de Khan cuando se fue La tienda de materiales de porciones de Khan está a punto de convertirse en el comerciante de materiales Número uno en Europa y es un visitante frecuente del Departamento de Cooperación Mágica Aunque el ministro Fudge fue influenciado por otros y quiso introducir una serie de políticas para detener la expansión del material de porciones En la tienda, Keitel contrató a alguien para que rociara muy fuerte El principio de que el dinero es lo primero es aplicable en muchos lugares Hace unos días, Khan incluso le pidió a Keitel que gastara dinero para alquilar un puesto a largo plazo en el Daily Propet y regañar a Cornelius Fudge todos los días En cuanto a los detractores, simplemente use un Página entera para maldecir Hermione se fue a casa durante dos días Durante estas vacaciones y luego se quedó en el Callejón Diagón Khan la llevó a una granja de entrenamiento de dragones en Rumanía por unos días Por cierto, Orochimaru le preparó el gen del dragón y se lo inyectó en el huevo Lo incubaron durante aquellos días en Rumanía Es ilegal criar un dragón en privado, pero Hermione no denunciará a su padrino Sin mencionar que en los últimos días en Rumanía ha visto un lado más mágico de Khan Es decir, él está más cerca del dragón de fuego que muchos domadores de dragones Incluso el dragón de las copas de los árboles húngaro más feroz en el campo de entrenamiento de dragones es muy honesto frente a Khan e incluso usará su cabeza para acercarse a él Debido a la relación de Tokarn, incluso si Hermione no montó en el Fénix, todavía montó en el dragón de fuego y voló en el aire durante mucho tiempo También tomó muchas fotos, lo que puso a los domadores de dragones a su lado extremadamente celosos He estado sirviendo al dragón de fuego durante varios años, pero no lo habían visto Tienes que poder tocarlo No mucho después de que llegó Hermione, se convirtió en el caballero dragón de fuego Después de jugar en Rumanía durante aproximadamente una semana, Khan regresó al Reino Unido con Hermione Porque su dragón de fuego también nació, su dragón de fuego era un dragón de fuego híbrido Yorochimaru incluso le agregó los genes del sabio serpiente blanca, por lo que Khan es no está claro que tan grande llegará a ser Sin embargo, preparó un bolsillo de antemano que se solidificó con un hechizo de expansión sin rastro Para este bolsillo, fue a visitar a Escamander, expandió el espacio del bolsillo al tamaño de una ciudad y simuló mucho clima en él Después de saber que Khan planeaba criar un dragón de fuego, Escamander aceptó con entusiasmo en el acto Originalmente quería criar un dragón de fuego para observación personal Pero el dragón de fuego se volvió muy poderoso cuando era adulto y le resultó difícil lidiar con él Solo, así que abandonó los pensamientos de la época Más tarde, la criatura mágica más poderosa jamás guardada en la maleta fue el pájaro del trueno Pero Escamander siempre lamentó no haber guardado un dragón de fuego Después de regresar al callejón Diagón, Dumbledore le hizo una visita repentina a Khan Después de ver a Dumbledore, Khan también se sorprendió un poco Profesor Dumbledore, ¿por qué vino a verme? Porque Sirius, ese asunto ha sido resuelto Aunque con él y está un poco reacio, más miembros del Wizengamot están dispuestos a creer la verdad Esta vez vine al profesor Penn por otro asunto Dumbledore sacó algunos libros de pergamino andrajosos de un bolsillo Y Khan vio con ojos penetrantes el nombre de Nicolás Flamel escrito en muchas cubiertas Después de ver tu respuesta, recordé los libros que Nick me dio Dijo que no quería que se perdiera la alquimia Si el profesor Penn te está interesado en la alquimia, puedes leer las notas dejadas por Nick Un atisbo de alegría apareció en los ojos de Khan Las notas dejadas por el mayor maestro alquimista del mundo mágico eran cosas realmente raras y preciosas Profesor Dumbledore, muchas gracias por su amabilidad ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Ahora creo que profesor Penn puede aprender bien la alquimia Porque el intercambio igualitario es uno de los principios de la alquimia Dumbledore hizo una broma y luego reveló su propósito esta vez Hogwarts celebrará el torneo de los tres magos con otras dos escuelas el próximo semestre El ministerio de magia ya ha discutido los detalles, pero Lupin tiene algunas razones Inesperadamente, ya no puedo enseñar Defensa contra las artes oscuras Espero que el profesor Penn pueda regresar a Hogwarts De hecho, siempre has sido profesor de defensa contra las artes oscuras Y Lupin solo enseñó como asistente durante un año Khan asintió después de escuchar esto Por supuesto, luego regresaré a Hogwarts cuando comiencen las clases Hermione, entra directamente El té está a punto de enfriarse Después de que él y Dumbledore terminaron de hablar Usó magia para abrir la puerta Entonces Hermione, que sostenía té y bocadillos Estaba parada afuera de la puerta con la cara roja El aroma del té se podía oler levemente en la habitación No acababa de llegar a la puerta El ministerio de magia concede gran importancia a la Copa Mundial de Kidditch Por este motivo, se construyó un nuevo estadio cerca de Dark North De Bonn, y se designó una gran zona para expulsar a los mugles El Comité de Kidditch de la Federación Internacional de Magos Y el Departamento de Deportes del Ministerio de Magia Británico Compilaron conjuntamente la guía oficial de la Copa Mundial de Kidditch Y la distribuyeron a los magos que compraron entradas El Ministerio de Magia Británico concede gran importancia a esto Porque este es su estadio local Khan consiguió una bonita caja a través del Departamento de Cooperación Mágica Internacional Que podía acomodar a más de una docena de personas Hermione escribió y preguntó a la familia Waze Y luego ellos felizmente le agradecieron a Hermione por invitarlos Con la ubicación del palco en el centro ¿Quién querría ir a la ubicación superior al aire libre para ver el partido? A Khan no le gusta mucho el Kidditch Hay que decir que no le gustan mucho todos los deportes Si hay algo que le puede entusiasmar es ver cómo aumentan sus propiedades y se fortalece su poder Padrino, ¿cómo vamos a llegar allí? Hermione se levantó temprano Hoy se esforzó mucho en vestirse Incluso su ropa era túnicas cuidadosamente seleccionadas Que parecían bastante agradables a la vista Desaparece directamente Phile y Saak ya han instalado una casa en el área VIP Ven a desayunar primero Khan le dijo a Hermione mientras leía un libro Actualmente estaba leyendo las notas de alquimia dejadas por Nico Flamel Como el maestro de alquimia más famoso del mundo mágico Las notas y las ideas dejadas por Nico Flamel podrían cambiar una ciudad La piedra mágica y el elixir de la inmortalidad creados por Nico Leme Fueron suficientes para convertirlo en el hombre más rico del mundo Sin embargo, a Khan le gustaría aprender las habilidades de alquimia de Nick Miller y fabricar algunos productos alquímicos poderosos Como un convertidor de tiempo y espacio que involucre tiempo y espacio Si es posible, le gustaría usar la alquimia para mejorar todo el equipo de su cuerpo Hermione vio que Khan seguía leyendo libros, como su yo de tercer grado, así que preguntó Padrino, ¿estás interesado en la alquimia? Si fuera la alquimia de Nick Miller, creo que pocas personas no estarían interesadas Pero hoy estás vestida hermosamente, Hermione Después de que Khan miró a Hermione, dirigió su atención a las notas de alquimia de Nico Flamel Hermione se sintió mucho mejor después de escuchar las palabras de Khan No notó la actitud superficial de Khan en absoluto Estaba viendo un punto clave, y había dos clones de sombras arriba que también lo estaban ayudando a memorizar conocimientos Dumbledore solo sacó algunas notas de alquimia al principio Pero de hecho Nicolás Flamel dejó suficientes libros Hay seis estanterías Dumbledore puso todo esto en una bolsa de extensión sin rastro Incluso con la ayuda del clon de la sombra, a Khan le tomaría mucho tiempo leerlo Pero, después de todo, tuvo que tomar un descanso después de leer por un tiempo y enviar el clon de la sombra El conocimiento se comprende gradualmente, pero la memorización de memoria no sirve de nada Además, los objetos de alquimia requieren práctica Khan sintió que podría probarlos después de un tiempo Aparte de cualquier otra cosa, su talento en el control del fuego al menos podría facilitarle el lanzamiento de objetos Después de que Hermione terminó su desayuno, fue a limpiarse la boca nuevamente y luego se acercó a Khan Padrino, estoy lista Entonces vamos Khan le pidió a Hermione que le pusiera la mano encima y luego usó directamente la desaparición para llegar a Devon Hermione Tan pronto como Khan y Hermione salieron de la aparición, se escucharon gritos desde atrás Cuando miraron hacia atrás, se encontraron con la familia Wesley y Harry Potter Profesor Pent Varios niños de la casa de Way se acercaron y saludaron directamente a Khan Luego Arthur también dio un paso adelante y le dijo a Khan con una sonrisa Muchas gracias, profesor Pent, de lo contrario todavía tendríamos que estar en el lugar más alto del estadio Mira el juego Resulta que es una caja lo suficientemente grande No es necesario que me lo agradezca Señor Weiss, esto es, dijo Khan cortésmente, y luego dirigió su atención a las dos personas que estaban a su lado Conocía a Cedric En cuanto al hombre a su lado, al menos, debería ser el padre de Cedric Arthur rápidamente presentó Este es Amos Diggory, mi colega en el Ministerio de Magia, que trabaja en el Departamento de Regulación de Criaturas Mágicas Después de conocerse, Khan los llevó al asentamiento de viviendas temporales en el área VIP Estaba relativamente vacía La tienda de Wesley era probablemente la más pequeña, mientras que la de Khan era un edificio de dos pisos Aunque no parece grande desde fuera, una vez que entras, encontrarás que hay al menos una docena de habitaciones Tres salas de estar y un lugar de entretenimiento El área total es más grande que las villas de lujo de la gente común Khan invitó a Arthur y Amos a descansar y sentarse en su casa por un rato Phil e Isaac habían preparado refrigerios Keitel también podría haber venido, pero parece que algo extraño está sucediendo en la familia de la Kour recientemente Así que ella se fue a Francia Espiar personalmente a la familia de la Kour Después de un tiempo, otra persona vino a visitar a Khan Era Luonamoto, el presidente de la Asociación Internacional de Comercio Mágico Incluso si es un mundo mágico, este es un mundo mágico en un país capital Donde la tienda de materiales de pociones mágicas se está expandiendo Rápidamente también obstaculizó la sanción de Cornelius Fudge contra la tienda de materiales para pociones de Khan Una de las cuales era Luonamoto Luonamoto también hizo muchos galeones con la expansión de la tienda de material de pociones de Khan Esta relación de cooperación los hizo a ambos muy cómodos Después de que algunas personas se sentaron a tomar té Khan preguntó directamente sobre el Ministerio de Magia y dijo Señor Amoto, Fudge ha sido muy cercano a la familia de sangre pura recientemente ¿Cuántos miembros del Ministerio de Magia son sus compinches? Menos de la mitad De hecho, mucha gente siente que Fudge no tiene la capacidad para ser ministro Incluso él está escuchando las opiniones de familias de sangre pura ¿Cómo puede contar con sus seguidores? Luonamoto incluso llamó a Fudge directamente por su nombre Fudge incluso quiere cambiar las reglas de larga data del Ministerio de Magia Solo porque la familia de sangre pura puede brindarle apoyo Si permite que este ministro mediocre continúe, lo haré Temo que el Ministerio de Magia La credibilidad debe reducirse varios niveles Weiss y Digori estaban bebiendo té negro y rara vez los interrumpían Eran personas marginadas e impopulares en el Ministerio de Magia Especialmente Arthur, que apoyaba a Dumbledore y era bastante impopular con Fudge Dejemos que este ministro mediocre renuncie Ya ha hecho suficientes estupideces Después de que Khan dejó la taza de té negro, le dijo a Luonamoto Puedo aceptarlo incluso si reemplazan a Rufus Scrimgeour Al menos él seguirá las reglas, no un títere criado por una familia de sangre pura Weiss Señor, también puedes considerar mis palabras Arthur Weiss también tiene muchos amigos en el Ministerio de Magia Si pueden unirse, la oposición a Fudge en el Ministerio de Magia será aún mayor En cuanto a la opinión pública, la reputación de Fudge se ha desplomado bajo el control de Khan Organizó activamente la Copa Mundial de Kidditch para recuperar parte de su apoyo entre el público Arthur también está bastante emocionado por esto Ha sido el objetivo de Fudge durante varios años Si realmente puede cambiar al ministro, incluso si es Rufus Scrimgeour, será una buena noticia para él Los pocos charlaron hasta el mediodía y luego volvieron a comer Todos tenían familiares, por lo que no se quedaron aquí con Khan Hermione también había regresado Acababa de ir a comprar algunos regalos para apoyar al equipo irlandés Pero su carita estaba toda roja otra vez La competencia no se llevaría a cabo hasta bien entrada la noche Khan no salió mucho en toda la tarde y se quedó en la habitación para leer las notas de alquimia de Nicolás Flamel Ron y Harry fueron a llamar a Hermione, pero Hermione pensó por un momento, las rechazó Planeaba seguir comprando y decidió quedarse a leer con Khan Estaba casi cansada de ir de compras por la mañana, así que bien podría descansar y ver el partido por la noche Por la tarde comienza oficialmente el partido de Kidditch Esta noche es el primer partido entre el equipo búlgaro y el equipo irlandés Quien gane obtendrá dos puntos Cuando Khan y su grupo se dirigían al palco, se encontraron con un conocido Después de ver a esta persona, Khan no pudo evitar sonreír, se acercó y dijo «Señor Malfoy, se está escondiendo de mí» Lucius se dio la vuelta con una expresión fea y dijo con dureza «Kan Pent, ¿te estás escondiendo de ti? Eres sólo un mago nacido de Mugles Una familia de sangre pura no te permitirá ser tan desenfrenado, sangre sucia, la fuerza se relaja y la fuerza se libera» Khan movió sus dedos y usó directamente un hechizo mágico para golpear la pierna de Lucius De repente sintió que sus piernas estaban débiles y se arrodilló directamente en el suelo «No hay necesidad de hacer esto, Lucius, ¿estás arrodillado ante los magos Mugles?» Khan sacudió la cabeza y dijo «Si puedes, retira tu masa de sangre de serpiente de los estantes, porque es realmente desagradable» Después de decir eso, Khan pasó a Lucius Malfoy y caminó hacia su palco La relación entre él y la sangre pura era difícil de reconciliar Y fue bajo el lobby de la otra parte que Fudges se preparó para usar la poción de Khan Una serie de restricciones políticas Además, a excepción de Lucius, nadie pudo detectar que Khan había usado magia La combinación de hechizos silenciosos y lanzamientos sin varita hacía difícil que los aurores lo detectaran incluso si estaban cerca de Khan «Padrino, lo que acabas de hacer fue genial» Hermione se inclinó hacia el oído de Khan y le susurró Ella era la única presente que podía ver claramente los dedos de Khan Pero Hermione se sentía muy enojada porque odiaba más la palabra sangre sucia Pronto empezó el partido A Khan no le gustó este deporte, pero aún así siguió el partido Bulgaria venció al equipo irlandés con evidente fuerza Por mucho apoyo que le dio el público local, fue inútil Bulgaria no sólo ganó el partido por dos puntos Sino que también ganó tres puntos más por más de cien puntos Es tan molesto, ¿por qué perdieron así? Hermione siguió quejándose enojada cuando regresó Realmente no le gustaban las escobas voladoras Pero realmente esperaba que el equipo irlandés pudiera ganar Pero perdieron tan miserablemente esta noche Khan sonrió y tocó el cabello esponjoso de Hermione Sabía que los mortífagos causarían cierta conmoción esta noche Así que no continuó leyendo las notas de alquimia Después de un rato, hubo algunos sonidos inusuales Exclamaciones y explosiones provenientes del exterior «Phil, Isaac» Tan pronto como Khan terminó de hablar Dos elfos domésticos aparecieron frente a él Se inclinaron y dijeron «Maestro, ¿cuáles son sus órdenes?» Khan ordenó «Protege este lugar, saldré y echaré un vistazo» Hermione también notó la conmoción e inmediatamente le dijo a Khan «Padrino, iré contigo, no, quédate aquí, Hermione» Después de decir eso, Khan salió directamente Aunque Hermione quería seguirlos, los dos elfos Phil e Isaac se detuvieron frente a Hermione Tenían miedo de que Hermione, la persona que los había tratado mucho, los culpara No desobedecer las órdenes de Khan Hermione respiró hondo y luego dijo «Voy a descansar arriba Puedes mirar desde aquí» Después de decir eso, corrió a la habitación de arriba Incluso si el elfo la bloqueara abajo, aún podría hacerlo «Sal» Afuera había incendios por todas partes No era la luz de la hoguera, sino las personas que seguían atacando las tiendas y causando conmoción Llevaban máscaras y capuchas, y todos los que se paraban frente a ellos fueron alcanzados por el hechizo El equipo de mortífagos pronto llegó al área VIP Cuando uno de ellos vio a Khan, inmediatamente gritó en voz alta «Él está aquí» Khan es uno de sus objetivos esta vez Además de provocar disturbios y anunciar el regreso del Señor Oscuro en este gran evento La otra cosa es matar a Khan, quien le ha quitado los intereses pertenecientes a la familia de sangre pura Abada se come el melón grande Partir en pedazos Todos petrificados El fuego arde En un instante, muchos ataques atacaron a Khan Pero a excepción de usar la transformación para bloquear la maldición de la muerte con un muro mágico en el suelo Ignoró otros hechizos con la fuerza de estos mortífagos No pudieron romper su armadura de hierro Maldición, especialmente el tipo que usa Lifire Cuando el fuego feroz del mortífago se acercó a Khan, perdió el control y se convirtió en un dragón de fuego, quemando al mortífago hasta la muerte Luego, el fuego feroz continuó expandiéndose y atacando a otros «Maldito amicus, no puedes usar fuego feroz para defenderte, el fuego feroz se disipa» Un mortífago maldijo y luego usó una maldición disipadora sobre el ligo que lo atacó, pero el ligo controlado por Khan fue muy aterrador Con un movimiento de la maldición, sólo le aboceteó la cabeza al dragón de fuego ligo Pero al segundo siguiente, Lee Urwolon volvió a su estado original «Ven y ayuda, ah!» Antes de que Rocier pudiera esperar a sus compañeros, uno de sus brazos fue quemado por el poderoso fuego Al ver que la situación no era buena, varios otros mortífagos dieron un paso adelante apresuradamente y usaron el poderoso fuego para dispersarlo El dragón de fuego fue destruido lentamente Esto también se debe a que Khan los ignoró De lo contrario, incluso si usara el hechizo para disipar el fuego feroz docenas de veces, no tendría éxito Despedazándose Khan golpeó a un mortífago con una maldición aplastante Su hechizo fue silencioso y difícil de detectar Después de que llegó la maldición, el cuerpo del mortífago explotó en pedazos con un estallido y se dispersó en un lugar El hechizo de Khan incluso atravesó su cuerpo, explotando Un hoyo profundo en el suelo detrás de él Es demasiado poderoso Usemos la maldición de petrificación o la maldición aturdidora Solo haciendo que estas personas reciten Azkaban podremos anexar mejor el negocio de su familia Khan pensó en su mente, y luego, mientras ignoraba la mayoría de las maldiciones Usó una maldición tras otra para derribar a todos los mortífagos que lo asediaban Retírate, vete rápido Nos ocuparemos del señor oscuro cuando regrese Algunas personas vieron que Khan era demasiado poderoso y estaban tan asustadas que quisieron desaparecer Sin embargo, cuando Khan llegó, colocó un hechizo anti-desaparición cerca Este grupo de personas quería desaparecer, es imposible lograrlo Todo En cuanto al uso del hechizo volador, Khan golpeará a quien se eleve primero en el aire El menos poderoso de todos sus hechizos, el Expelliarmus, puede matarte Después de un tiempo, todos los mortífagos cercanos fueron derribados solo por Khan Fueron golpeados por la maldición de petrificación o la maldición aturdidora Se quedaron en el suelo incapaces de moverse durante al menos uno o dos días Una maldición de desencanto, tendrían que acostarse por un tiempo Más tarde, Khan también usó un poco de poder mágico para usar la maldición destructora Rompiendo las máscaras en los rostros de estos mortífagos No conocía muy bien a los demás, pero Lucius estaba muy familiarizado con ellos Padrino Después de que Hermione vio que todo estaba tranquilo aquí Rápidamente corrió al lado de Khan desde la distancia y luego revisó cuidadosamente el cuerpo de Khan Padrino, ¿estás herido? Acabo de ver varios amantes de la comida en la distancia Los apóstoles muertos te están atacando Yo mató a uno por allí Khan le dio unas palmaritas en la cabeza a Hermione y le dijo Estoy bien, pero tú, por favor, no hagas algo tan peligroso la próxima vez Después de un rato, los aurores del Ministerio de Magia aparecieron en el campo de batalla Vieron a los mortífagos tirados en el suelo y a Khan y Hermione, los únicos que estaban cerca Siete u ocho aurores inconscientemente usaron varios métodos de desmayo Sin embargo, su hechizo sólo causó una onda insignificante cuando golpeó el hechizo de armadura de Khan Se necesitarían al menos cientos de hechizos para romper el mismo hechizo ¿Qué planea hacer? Señor Barty Crouch, después de que los mortífagos sean derrotados, planea hacerme algo Khan agitó su mano y el suelo junto a estos aurores se transformó instantáneamente en varias estatuas de piedra de arcilla Levantaban sus espadas y las bajarían en cualquier momento Esto no era un ataque, sino un shock Si los atacas, estos aurores serán derribados en un instante Detente, Barty, este es un amigo de la Asociación Internacional de Comercio Mágico Lu Benamoto corrió desde la distancia, rápidamente detuvo a Barty Crouch frente a él y le contó la identidad de Khan Después de escuchar que Khan era el profesor de Hogwarts y el dueño de la tienda de materiales para pociones Barty Crouch dejó su varita Al mismo tiempo, suspiró en secreto en su corazón que sería mejor si no fuera un mortífago, de lo contrario Si pelearía con este poderoso mago, realmente se sentía un poco asustado Crouch guardó su varita y le dijo a Khan en un tono mucho más suave Lo siento, estaba demasiado oscuro y no pude reconocerlo, profesor Pent No importa Estas personas en el terreno son los mortífagos que atacaron la Copa Mundial de Kidich esta noche Señor Crouch, puede recuperarlos Con un movimiento de una mano, Khan quitó todas las estatuas de arcilla y piedra detrás de los aurores Esto hizo que los aurores dieran un suspiro de alivio De lo contrario, aún sería bastante incómodo tener una estatua de piedra sosteniendo una espada apuntando a sus cuellos Después de la presentación del buen, la actitud de Barty Crouch se volvió amistosa Dio un paso adelante y preguntó Profesor Pent, ¿están todos aquí? Excepto por algunos que no se pueden igualar, debería ser, caballeros, ¿podrían dejarme tomarles una foto? De repente irrumpió un hombre con una cámara Aunque estaba pidiendo tomar fotografías, cuando hizo la pregunta, la cámara ya había capturado la escena Barty Crouch le dijo al hombre enojado Detente, ahora no está permitido tomar fotografías, es un asunto menor, no lo detenga, señor Crouch Estas personas pueden incluso arruinar la Copa Mundial de Kidich Creo que todos los magos tienen derecho a saber quién arruinó su poca diversión Khan sonrió y le dijo algunas buenas palabras a la persona que tomó la foto Reconoció a la persona que tomó la foto como Xenopilius Lovegor, el padre de Luna, el editor en jefe de la revista Dijo que era el editor en jefe Jefe, pero en realidad esta revista fue fundada por él Khan saludó a Lovegor y le dijo Señor Lovegor, recuerde tomar fotografías de los rostros de estos prisioneros El señor Crouch gastó mucha energía organizando un evento, pero fue destruido por estos mortifados Es realmente un gran crimen En mi opinión, todos deberían ser enviados a Azkaban Después de que Crouch escuchó lo que dijo Khan, aunque estaba un poco reacio, todavía estaba de acuerdo con eso en su corazón Los mortifados eran realmente repugnantes, y de hecho eligieron una ocasión tan importante para destruirlo Pero Crouch también sabía la razón por la que Khan le pidió a Lovegor que tomara fotografías Quería utilizar a estos mortifados para atacar la posición del ministro Fuge Simplemente echó un vistazo y vio que muchos de los mortifados que yacían en el suelo eran de familias de sangre pura, y algunos de ellos incluso apoyaban a Fuge El ministro de magia une fuerzas con los mortifados para sabotear la copa mundial de Kidditch Crouch ya puede pensar en los titulares de los principales periódicos mágicos de mañana Lo que puede causar una gran conmoción dentro del ministerio de magia Después de que Lovegor terminó de tomar las fotos, Crouch no quiso quedarse más tiempo y rápidamente les dijo a Khan y Luen Profesor Pent, Luen, todavía tengo algunas cosas que hacer, así que regresaré y me ocuparé de ellas Primero Después de decir eso, Crouch pidió a los aurores que se llevarán a los mortifados presentes Como había tanta gente, incluso dejó a dos personas para vigilar la escena y llamó a muchas más personas cuando regresó Regresaremos primero, señor Lovegor, Luen Khan los saludó a los dos y luego caminó hacia el campamento con Hermione Cuando salió hace un momento, se encontró con la familia de Wesley que se iba a toda prisa Y ahora su familia debería ser la única que queda El campamento Después de regresar, Phile y Saak vieron a Hermione entrar desde afuera Inmediatamente pensaron que su negligencia hizo que su pequeño maestro saliera corriendo Pero Khan no les permitió hacerse daño Los dos elfos sólo pudieron llorar sin parar Culpa tuya Hermione no pudo persuadirlos, pero Khan finalmente les pidió que empacaran sus cosas y se prepararan para irse Phile y Saak dejaron de culparse y se volvieron para empacar sus cosas y prepararse para regresar Los mortífagos hicieron un gran escándalo en el lugar de la competencia, y se estima que la próxima competencia también se llevará a cabo No se sabe cuántas personas resultaron heridas en este momento si el Ministerio de Magia está decidido a continuar con la competencia de Kidditch Al menos debe producir resultados primero Por ejemplo, encarcelar a todos los mortífagos que causaron problemas esta noche en Azkaban y luego mostrar su determinación de arrestar a quien cause problemas Una actitud tan dura puede restaurar la confianza de algunas personas en el Ministerio de Magia De lo contrario, se perderá el apoyo del Ministerio de Magia Los tipos caerán a mínimos históricos bajo la influencia de Khan Después de regresar, Hermione todavía expresó su disgusto por los mortífagos Pero lo único bueno que hicieron fue terminar el partido de Kidditch De lo contrario el equipo irlandés perdería varias veces Hermione mencionó muchas metáforas en sus palabras Derribó a un mortífago y quería los elogios de Khan Pero los elogios son un estímulo para Hermione Ahora es demasiado joven y no son suficientes para animarla a luchar contra los mortífagos No falta mucho para que comiencen las clases y Khan planea probar la alquimia Hermione también dejó de divertirse Fue a Rumanía este verano y derribó a un mortífago en la Copa Mundial de Kidditch Hermione planea continuar refinando pociones Sus pociones siempre han sido su punto fuerte Según Keitel, ahora hay muchas posibilidades de aprobar el examen de pociones en ese Puede seguir enseñando a Hermione Pero esas personas son difíciles de contratar Los magos que dominan las pociones ya no valoran los galeones Si lo desean, se puede cambiar una botella de pociones de alto nivel por muchos galeones Khan no puede brindar mucha ayuda por el momento A menos que monopolice por completo los materiales de porciones europeos Entonces el 90% de los maestros de porciones lo mirarán a la cara Después de leer notas de alquimia durante más de un mes Khan finalmente decidió probarlo él mismo Compró muchos materiales mágicos y finalmente eligió tres tipos para hacer un collar Es mejor llevar consigo elementos de alquimia defensiva Por lo que la apariencia de los accesorios es la opción principal Mientras usas llamas para cambiar la forma de los materiales mágicos También debes asegurarte cuidadosamente de que el poder mágico que contienen no se pueda perder Luego, coloca los materiales mágicos juntos y usa runas para conectar el poder mágico de todos los materiales mágicos en un todo De esta manera, el prototipo está completo Finalmente, las runas se utilizan para darle al objeto de alquimia a función correspondiente Y se completa Nicoleme ha resumido la alquimia del mundo mágico en cientos de años y puede ser considerado un maestro No esperaba que las runas fueran tan difíciles de construir en objetos alquímicos Mi capacidad de control mágico es aún peor Khan lo intentó dos veces, pero falló Era muy difícil mantener diferentes materiales mágicos usando runas antiguas, y casi distraía Por cierto, puedes usar clones de sombras Khan recordó de repente que cuando Uzumaki Naruto desarrolló el Rasen Shuriken Usó clones de sombras para distraerlo y finalmente completó el desarrollo de la nueva técnica Desde este punto de vista, también puede aprender de este método Dejar que un clon de sombra evite que se pierda el poder mágico en el material mágico El otro clon de sombra construye la serie de runas como un todo Y el cuerpo principal se usa para dar el funciones de los elementos de alquimia Incluso si el clon es multipropósito, lleva mucho tiempo construir las runas Docenas de runas están condensadas en un pequeño collar, lo cual es todo un desafío para Khan Nicoleme había refinado varios de estos elementos alquímicos cuando era joven Pero los efectos secundarios de vivir demasiado tiempo también se reflejaban en él Cuando estaba refinando dichos elementos alquímicos, estaba algo débil mental y físicamente Le faltaba memoria y energía No es tan bueno como antes y la tasa de fallas es muy alta, por lo que enigma le rara vez lo perfecciona Exitoso, cuando Khan le dio la última runa al collar, el collar fluorescente de repente se volvió ordinario Este elemento alquímico es muy mágico y bloqueará todo daño externo para el usuario siempre que la runa esté dentro del alcance de Wen Resistencia Llama a Hermione y pruébalo Después de que Khan decidió, fue a llamar a Hermione Su poción estaba haciendo funcionar el crisol de agitación automática, para que pudiera irse por un tiempo Cuando Hermione vio el collar que le entregó Khan, preguntó con curiosidad Padrino, ¿qué es este collar? No parecía un regalo y el estilo era un poco extraño Khan dijo Mi primer objeto de alquimia, te lo pones primero para probar el efecto Después de que Hermione se puso el collar, Khan de repente usó un hechizo mágico sobre ella y cayó inconsciente Sin embargo, la luz roja de la magia brilló y fue bloqueada por el escudo transparente que apareció de repente sobre Hermione Dios, ¿qué fue eso hace un momento? Hermione se sorprendió por la repentina maldición Se palmeó el pecho y luego estudió el collar de alquimia ¿Es esa la maldición de la armadura de hierro? Padrino, eres tan poderoso Los objetos de alquimia protectores son muy caros Este objeto de alquimia con la maldición de la armadura de hierro cuesta al menos unos cientos de galeones Y tal vez mil galeones, la estimación de Hermione todavía era un poco conservadora El collar Iron Armor Curse con defensa automática rara vez circulaba en el mercado Y básicamente fue arrebatado por otros cuando apareció Excepto por la imperdonable Curse, Iron Armor Curse podría incluso suprimir ligeramente el Bloquearlo Básicamente, todos comienzan con unos pocos miles de galeones Si los materiales son caros, puede que sean más caros Los materiales utilizados en este collar de alquimia son normales Es sólo para practicar Deberían ser uno o dos mil galeones como máximo Cambió la esperanza en los ojos de Hermione, así que sonrió y dijo Para cuando use materiales mágicos costosos para refinar una mejor joyería de alquimia defensiva para ti Este collar ya tendrá grietas Después de escuchar esto, Hermione se lo quitó y echó un vistazo, y de hecho encontró rastros de grietas en las cuentas La magia de Khan estaba destinada a hacer que los hechizos que usaba fueran increíblemente poderosos Pero este collar puede usarse como defensa, por lo que estaba bien Khan ahora ha encontrado un truco para mejorar la tasa de éxito Todo lo que necesita hacer a continuación es probar más, y esos materiales costosos no son nada para él Es el mayor proveedor de materiales para pociones en Europa También se pueden obtener mitril y erofino refinado por hadas Todavía faltaba algo de tiempo para que comenzaran las clases Después de que Khan refinara todos los materiales mágicos más comunes para convertirlos en elementos de alquimia Le pidió a Keitel que le comprara algunos materiales mágicos más caros, incluidos mitril y erofino Keitel regresó hace unos días Atrapó a un miembro de la familia de la Cour que violó el contrato mágico Y también cortó el siguiente lote de suministro de material de porciones de la familia de la Cour Deben compensar el incumplimiento del contrato interno El límite de tiempo, de lo contrario el ministerio de magia de ambos países lo sancionará Además, han ofendido a la tienda de suministros de materiales para pociones más grande de Europa Es posible que no puedan hacer negocios en el futuro y tendrán que cambiar de profesión A medida que se acercaba el día antes del inicio de clases en Hogwarts Khan miró el brillante collar de piedras preciosas en su mano y no pudo evitar sentir una sensación de logro Finalmente está terminado Realmente me dolería si fallara Una cadena hecha de mitril y erofino, pelo de cola de unicornio y plumas de fénix fueron tejidas y enhebradas Y luego había una esmeralda que contenía magia Que no sólo tenía el hechizo de armadura de hierro, sino que también sanaba y rejuvenecía Si lo subastas, ni siquiera lo pienses si no tienes más de 10,000 galeones Después de que un auror lo use, al menos debe tener cuidado con la maldición asesina de la otra parte Puede luchar contra tres oscuros Magos contra ellos, y probablemente no los habrá La concesión de múltiples hechizos mágicos parecía ser el método alquímico único de Nicoleme Lo intentó varias veces, pero la tasa de éxito también fue muy baja Sin embargo, después de crear con éxito algunos elementos, se dedicó a estudiar otros métodos alquímicos Ahora heredado y llevado adelante por Khan, su clon de sombra tiene la misma memoria y el mismo poder mágico Si ayudan a refinar elementos de alquimia juntos, no sólo no serán un obstáculo, sino que también tendrán un efecto 1 más 1 mayor Que 3 Un día después, cuando era el primer día de clases en Hogwarts, Hermione se puso un par de ropa juvenil y hermosa y le dijo a Khan Padrino, ya casi es hora de partir Te ves bien hoy, Hermione, pero aún necesitas un poco de decoración Después de que Khan terminó de hablar, sacó las joyas de alquimia que refinó con éxito ayer y le dijo a Hermione Esto te lo dio tu padrino Es mi primer trabajo exitoso Esto es para mí, muchas gracias, padrino, me gusta mucho Los ojos de Hermione se abrieron cuando vio este collar Se sintió sincera al ver este collar Luego, Khan le presentó la función del collar Los materiales mágicos que contiene son todos de primera categoría Aunque Khan no lo probó mucho, la capacidad protectora de la maldición de la armadura de hierro es al menos 10 veces mayor que la del primer collar de alquimia Y al menos puede resistir el ataque de Khan Recuerda el hechizo aplastante con toda su fuerza En cuanto a si se rompió después de bloquearlo, no está claro Como no es muy barato, Khan sólo puede hacer una estimación Después de que Hermione se puso el collar, Khan la envió al expreso de Hogwarts y luego le pidió a Phil que lo enviara a la escuela No quería tomar el tren y venir aquí lentamente, si no fuera por Hogwarts Muchos hechizos anti-aparición, y el propio Khan lo logra Después de llegar a la escuela, Khan fue a ver a Dumbledore primero y lo saludó Profesor Dumbledore, gracias por prestarme los libros de alquimia de Nicolás Flamel, que han sido de gran ayuda para mí No es nada Ni también debe esperar que alguien pueda promover la alquimia Dumbledore empujó algunos dulces de miel frente a Khan, pero él se negó cortésmente Tomó con avidez un trozo y se lo llevó a la boca Profesor Pent, su oficina nunca ha sido utilizada Cuando Lupin estaba enseñando, usaba la oficina detrás del aula de magia negra Lo sé, pero qué te molesta Cambió la expresión de Dumbledore, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo Debido a los mortífagos, muchos de ellos fueron capturados, pero ninguno estaba dispuesto a revelar su propósito Además, parece que nadie, excepto Tom, tiene la capacidad de reunir a tantos mortífagos ¿Por qué no usar Veritaserum? Con Eddie no lo permite, y otras familias de sangre pura tampoco lo permiten Khan se rió entre dientes Él es realmente un ministro títere, Profesor Dumbledore, no se preocupe por esa gente La razón por la que las ratas están en la cuneta es porque no tienen la fuerza ni el coraje para sobrevivir afuera Durante el juego de Kidditch, ser indulgente, la próxima vez no tendrán tanta suerte Le creo en este punto, Profesor Pent En mi opinión, su talento mágico es incluso mayor que el de Tom Entonces Dumbledore dijo en broma Si te conviertes en el director, Hogwarts puede ser más seguro Después de que todos los estudiantes llegaron a la escuela en el expreso de Hogwarts, se sentaron temprano en el gran salón La inscripción de estudiantes de primer año de este año se completó temprano A Khan no le importaban mucho los nuevos estudiantes, pero estaba bastante interesado en el sombrero seleccionador En las notas de alquimia de Nicoleme estaba registrado que si quieres integrar tus pensamientos en productos alquímicos, es así Conocimientos alquímicos bastante avanzados Khan no puede hacerlo ahora Su magia de memoria no es suficiente Cuando podrá copiar perfectamente su personalidad, emociones, hábitos, etc. Con magia de memoria, ¿podrá probar esta alquimia avanzada? Estrictamente hablando, el sombrero seleccionador es equivalente a un clon de un artefacto, excepto que posee los pensamientos de los cuatro fundadores Una vez terminada la clasificación, Dumbledore comenzó a anunciar algo Este año fue un año muy especial para Hogwarts Dumbledore se paró frente al escenario y dijo en voz alta En primer lugar, demos la bienvenida al profesor Pent, a quien conocemos desde tercer grado en adelante Él aún les impartirá conocimientos en la clase de defensa contra las artes oscuras de este año Después de que Dumbledore dijo esto, muchos estudiantes aplaudieron Todavía les gustaba mucho Khan Pent Su método de enseñanza era completamente diferente a los demás Era libre y novedoso, y su mano generosa hizo que mucha gente lo recordara, y ahora la de Hermione Fidebolt está a punto de convertirse en la escoba exclusiva del equipo de Kidditch de Gryffindor A excepción de Slytherin, la mayoría de los estudiantes de Slytherin no estaban muy contentos con esta noticia Porque en la Copa Mundial de Kidditch, Khan envió 21 magos de sangre pura al Ministerio de Magia Hace unos días, los juicios de los 21 magos de familias de sangre pura concluyeron oficialmente Y deberían haber sido transferidos a Azkaban Después de que Dumbledore les contó a los nuevos estudiantes algunos de los lugares peligrosos en Hogwarts El administrador Filch entró apresuradamente desde la puerta y les usurró algo al oído a Dumbledore Cuando Filch corrió rápidamente hacia la puerta del gran comedor de puntillas, Dumbledore anunció en voz alta nuevamente Hogwarts ha sido seleccionado para albergar un evento legendario, por lo que esta escuela marcará el comienzo de un evento legendario Cuando Dumbledore hizo el anuncio frente al escenario, la profesora Mkgonagall se estaba preparando para quitarse el sombrero seleccionador Y enviarlo a la oficina del director después del banquete Después de que cambió el comportamiento de la profesora Mkgonagall, sus ojos se iluminaron inmediatamente y dijo Profesora Mkgonagall, por favor ponga el sombrero seleccionador aquí conmigo La profesora Mkgonagall pareció desconcertada y dijo ¿Ponerlo en su casa? Profesora Pent, el sombrero seleccionador debe devolverse a la oficina del director después del banquete Khan dijo Déjame este asunto a mí Tengo algunas preguntas sobre las que quiero hablar con el sombrero seleccionador Chat, pero es solo un sombrero La profesora Mkgonagall tenía muchas ganas de preguntar el motivo Pero aún así no dijo nada y puso el sombrero directamente al lado de Khan Esto era solo una pequeña cosa, el sombrero seleccionador no se perdería ni se dañaría, pero estaba un poco sucio Dumbledore frente al escenario ya ha comenzado a dar la bienvenida a los estudiantes de la escuela Beaux Buttons Pero Khan solo quiere aprovechar este tiempo para estudiar el sombrero seleccionador Tal vez pueda preguntarle a Dumbledore más tarde si el sombrero seleccionador se puede colocar en el negro Oficina del profesor de defensa contra la magia ¿Qué vas a hacer? Tengo la visión y el pensamiento crítico de los cuatro fundadores Tus ojos revelan pensamientos peligrosos y me recuerdan la prisión de caza de brujas Quizás deberías ir allí Después de que el sombrero seleccionador fue colocado al lado de Khan, de repente le dijo en pánico Pero Khan sintió aún más curiosidad, suspiró y luego usó directamente la magia de detección en alquimia En el sombrero seleccionador para analizar sus ingredientes Runas antiguas, runas antiguas muy complejas Khan incluso vio runas que eran algo diferentes a las runas antiguas, pero muy similares No sabía si eran runas comúnmente utilizadas por los duendes u otros aspectos Pero Khan siento que este sombrero es de Gran valor de investigación El interés en el rostro de Khan se volvió aún más intenso Y de repente sintió que muchas personas lo estaban mirando a su lado, Hermione y otros debajo Todos centraron su atención en él La mirada de uno de ellos llamó la atención de Khan Parecía ser un estudiante de Beauxbatons Tenía el cabello plateado como una cascada y ojos azules llenos de expresiones complejas Pero de una cosa Khan estaba seguro era que estaba lleno de odio Lo había visto en los ojos de Lucius muchas veces Si Khan recuerda correctamente, ella debería ser Fleur de la Corde de Beauxbatons Puede que sea por motivos familiares, pero no tiene nada que ver con él Si decides correr riesgos, tienes que soportar las consecuencias No es como un niño jugando a las casitas Contuvo un poco su comportamiento hacia el sombrero seleccionador Y esperó hasta que Dumbledore terminó rápidamente de contar la historia del torneo de los tres magos Antes de poder estudiar el sombrero seleccionador con atención En ese momento, los estudiantes de Beauxbatons y el director ya habían tomado sus asientos Y Dumbledore estaba dando la bienvenida a la gente de la escuela de magia y hechicería de Durmstrang Después de que llegaron al auditorio y tomaron asiento Dumbledore anunció el inicio de la cena El torneo de los tres magos debería al menos esperar hasta después de la cena antes de anunciarlo De lo contrario algunos estudiantes definitivamente no podrían soportar tener hambre Mientras escuchan a Dumbledore y Barty Crouch anunciar el torneo La cena de hoy tiene muchos más tipos que platos tradicionales británicos Es posible que Dumbledore la haya encargado especialmente para atender a los invitados de Beauxbatons y la escuela de magia y hechicería de Durmstrang Después de que todos casi habían comido, Dumbledore agitó su mano y retiró toda la comida de la mesa antes de revelar el cáliz de fuego, un objeto mágico Mientras Barty Crouch explicaba las reglas del torneo de los tres magos Ojo loco Mody también entró por la puerta lateral del gran comedor Fue invitado por Dumbledore para evitar accidentes en medio del juego Khan no sabe si este Madeje es real o falso El día de la Copa Mundial de Kidditch No sabe si mató a Barty Crouch J.R. Pero puede encontrar la oportunidad de probar este Madeje Chino Dumbledore ya conocía el paradero de los horrocruxes No tenía sentido si Voldemort resucitaría El poder de los mortífagos se redujo considerablemente Peter Pettigrew también fue enviado a Azkaban Ahora la posibilidad de resurrección de Voldemort se ha convertido en un infierno No necesariamente una pretensión Después del banquete, Khan le pidió a Dumbledore que le prestara el sombrero seleccionador Dumbledore aceptó sin pensarlo mucho Pero solo le dijo a Khan que lo devolviera a la oficina del director después de usarlo Luego, Khan guardó el sombrero seleccionador e ignoró sus acusaciones sin sentido Los elementos de alquimia con la capacidad de pensar de forma independiente son realmente mágicos Pero son un poco ruidosos Antes de regresar a la oficina, Khan fue a la biblioteca y a la biblioteca prohibida Y aprovechó la partida de la señora Pince para pedir prestados todos los libros sobre textos mágicos antiguos Hay muchos textos mágicos desconocidos en la composición del sombrero seleccionador Khan probablemente tendrá que buscar información y estudiarla esta noche Pero en la puerta de la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras Se encontró con un extraño gato negro ¿De quién es esta mascota? Khan suspendió el libro mágico en el aire y luego se acercó al gato negro para observar Inesperadamente, el gato negro no le tenía miedo a la gente Cuando lo vio acercarse, maulló dulcemente y su voz era delicada y dulce El llanto es tan fuerte que parece ser un gato macho, oh, adiviné mal Khan levantó al gato negro en alto y lo observó Pero esta acción hizo que el gato negro luchara, lo que puede ser el motivo de la escalada Muchos estudiantes en Hogwarts traen mascotas Aunque las mascotas de la mayoría de los estudiantes son búhos Algunos todavía traen otras mascotas Por ejemplo, la mascota de Hermione es un gato muy inteligente con sangre de gato Después de dejar al gato en el suelo, Khan lo ignoró Tal vez el gato negro regresaría con su dueño mañana Pero cuando Khan abrió la puerta, el gato negro se escapó incluso más rápido que Khan Entró, luego saltó sobre el taburete hasta su escritorio Y se puso en cuclillas sobre el escritorio obedientemente Esos ojos miraron a Khan con mucha inteligencia y, por un tiempo, ya no tuvo la idea de usar magia para expulsar al gato negro Sigue siendo una cuestión de apariencia Si fuera un ratón agachado en la puerta de su oficina, ya estaría hecho pedazos Puedes quedarte aquí, pero tienes que ser honesto, no ladres ni orines casualmente Después de que Khan terminó de hablar, agitó su mano y usó la técnica de transformación Para conjurar un cojín suave y arena para gatos para el gato negro Luego sacó un poco de pescado y bromeó con el gato negro Sin embargo, el gato negro parecía estar lleno Después de ver el pez, giró la cabeza y le dio a Khan una mirada aburrida Bastante arrogante, sin embargo, el pelaje era bastante suave y se sentía bien al cepillarlo Y el gato negro parecía disfrutar mucho las técnicas de Khan Después de un rato, se acostó en el suave cojín y se preparó para dormir Al ver que el gato negro estaba a punto de descansar, Khan dejó de acariciarlo Sacó algunas páginas sobre textos mágicos antiguos Al mismo tiempo, continuó usando magia de detección para escribir todos los textos mágicos especiales que componían la clasificación Sombrero con pluma taquigráfica Grabado Entonces, por la noche, el único sonido que quedaba en la casa era el zumbido de una pluma Tumbado sobre los suaves cojines, el gato negro abría los ojos de vez en cuando y miraba a Khan Que estaba estudiando seriamente el antiguo texto mágico Un rato Después de sentir sueño, habló No pude evitar bostezar y quedarme dormido Los cojines son mullidos y cómodos, y hay una chimenea en la pared de la habitación Por lo que no te resfriarás incluso si duermes así toda la noche La gata negra que estaba teniendo un dulce sueño de repente fue golpeada dos veces en la cabeza Su sueño fue interrumpido e inmediatamente maulló enojado Sin embargo, cuando abrió sus ojos somnolientos, descubrió que Khan la había levantado Voy a salir a clase Para evitar que te encierren en la oficina, es mejor que regreses y busques a tu maestro ¿Ir a clases? Después de escuchar esto, el agujero de Black Cat se convirtió en una rendija vertical ¿Cuánto tiempo había dormido? Después de ser llevado por Khan, el gato negro inmediatamente se soltó de sus brazos y se escapó Khan no pudo evitar sacudir la cabeza cuando vio esto y dijo Es realmente mejor no perdérselo, no hay recuerdos Todo Enseñar a los estudiantes es más como una tarea para Khan Ahora tiene algo más interesante, que es la alquimia Por lo que envió su clon de sombra para enseñar a los estudiantes y esperar hasta que termine la clase Puedes cancelar directamente el clon de sombra En caso de emergencia en el aula, también puedes cancelar el clon de sombra Khan ahora sabe mucho sobre magia negra Al menos ha leído todos los libros sobre magia negra en Hogwarts Voldemort ya estaba estudiando Horrocruxes cuando tenía 16 años La magia oscura que Khan obligó a sacar a Tom fue suficiente para enseñar a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado cómo prevenirla En cuanto a los estudiantes de Beauxbatons y Durmstrang, ocasionalmente vienen a asistir a clases La mayoría de las personas que vienen de estas dos escuelas están en séptimo grado, y sólo un pequeño número necesita tomar clases con los estudiantes de Hogwarts Pero estos días, un gato negro llega a la oficina de Khan por la noche, como si la tratara como a un hotel Increíble, es realmente una obra mágica El método de construcción tiene algo que ver con técnicas de sellado de alto nivel Tal vez podamos aprender de los principios de las técnicas de sellado Mientras tantas palabras mágicas estén estabilizadas, deberíamos ser capaz de crear uno similar Sólo requiere emoción, pensamiento y juicio Khan miró las runas completamente registradas frente a él Había más de 1700 runas, de las cuales las runas sólo representaban una cuarta parte El resto eran relativamente desconocidos para Khan, pero a partir de los registros de runas, se puede ver que es Consideró aproximadamente que dos de ellos deberían provenir de criaturas mágicas, pero el último no puede encontrar ninguna información Quizás puedas mirar las notas y la información dejada por Nicole M Khan de repente pensó que todavía tenía el conocimiento que le dejó el maestro de la alquimia Por lo que decidió separarse en dos clones de sombras todos los días y leer primero todos los libros de alquimia dejados por Nicole M Antes de eso, ¿puedo refinar algún otro, eh? Fleur, de la cour Khan estaba a punto de refinar algunos objetos mágicos, pero de repente recibió un recuerdo de su clon de sombra Todo lo demás era normal, excepto que Fleur de la cour vino a verlo después de clase y quería elegir a la reina guerrera para hablar con él esta noche No es necesario adivinar para saber que Fleur lo está haciendo por la familia de la cour, pero Khan no tiene intención de ayudar a la orgullosa flor del palacio La familia de la cour es codiciosa primero, y si se deja ir fácilmente, ¿dónde estará la cara de Khan? Ir ¿La familia de la cour se meterá en problemas en el futuro? Sin embargo, las palabras de Fleur de la cour le recordaron a Khan que esta noche era el momento de seleccionar a los guerreros, y casi lo olvidó Si Fleur no lo hubiera encontrado, Khan había planeado refinar objetos mágicos en la oficina Khan no había tenido mucho contacto con el cáliz de fuego, un objeto mágico, pero contenía un poderoso contrato mágico Una vez establecido el contrato, ni siquiera Dumbledore podía cambiarlo o rescindirlo Khan llegó relativamente tarde, y cuando llegó al gran comedor, Dumbledore anunció a la campeona de Beauxbatons, Fleur de la cour Profesor, aquí Hermione saludó a Khan desde detrás de la multitud Cuando el cáliz de fuego estaba a punto de escupir el segundo nombre, Khan no pudo destacarse y caminó hacia el lado del profesor, por lo que se paró junto a Hermione Profesor, Harry ha estado en algunos problemas recientemente ¿Puedo llevárselo después de que termine la selección de guerreros? Hermione se inclinó hacia el oído de Khan y preguntó en voz baja Harry notó que Khan lo miraba y asintió rápidamente Parecía que las dos personas lo habían discutido Khan asintió y dijo Por supuesto, ven directamente a mi oficina más tarde Mientras los dos charlaban, los tres guerreros para el torneo de los tres magos habían sido seleccionados Fleur de la cour, Víctor Crum y Cedric Diggory Pero antes de que Dumbledore pudiera decir algo, el cáliz de fuego cambió de nuevo y una cuarta nota salió volando de él Dumbledore lo miró y las arrugas de su rostro se juntaron Luego gritó en voz alta Harry Potter Hermione dijo sorprendida ¿Hay un cuarto guerrero? ¿Y el cuarto guerrero es Harry? ¿Por qué hay cuatro guerreros en el torneo de los tres magos, profesor Pent? ¿Por qué de repente me siento un poco razonable, estás bajo el hechizo, Hermione? Khan miró a ojo lo comodi con atención y descubrió que también tenía sorpresa en su rostro Si estaba fingiendo, solo se podía decir que sus habilidades de actuación eran muy buenas Sin embargo, las habilidades de actuación de Barty Crouch Jr. en el original El trabajo fue realmente muy bueno Pasaron muchas personas Harry Potter calificaba como guerrero, lo que enojaba a muchas personas Solo tenía 14 años y tenía una falsa reputación de Salvador, pero su actuación no convenció a todos ¿Por qué sería elegido como guerrero? Infiel Este es el único pensamiento que muchas personas tienen después de ponerse celosas Incluso el buen amigo de Harry, Ron, es un poco escéptico Solo Hermione piensa que es un accidente porque sabe que Harry no puede romper la magia establecida por Dumbledore Realmente tan bueno, no tendría que copiar su tarea Después de que Dumbledore anunció que Harry Potter era el último guerrero, pidió a todos los estudiantes que se fueran Mientras él y Barty Crouch iban al fondo para hablar sobre Harry Potter En el auditorio, cuando todos casi se habían ido, Hermione preguntó Padrino, ¿qué debemos hacer ahora? Esperemos a que Dumbledore discuta el resultado, pero Harry solo puede competir y Dumbledore no puede detener el contrato mágico del cáliz de fuego Después de que Khan terminó de hablar, le dijo a Hermione Después de que Harry salga, si todavía está dispuesto a venir a verme hoy, tráelo a mi oficina Hermione asintió con la cabeza Khan no estaba muy dispuesto a perder el tiempo Mientras esperaba, podría regresar y diseñar la apariencia de los elementos de alquimia que refinaría a continuación En la actualidad, utiliza principalmente metal y materiales mágicos Una vez que comprenda el texto mágico, planea probárselo en la ropa Poco después de su regreso, alguien llamó a la puerta de la oficina Khan hizo un gesto con la mano y la puerta de la oficina se abrió directamente Y luego entró Hermione, inconsciente e infeliz Hermione miró de cerca los materiales mágicos sobre el escritorio y luego dijo Padrino, hubo un accidente cuando vine aquí, así que se retrasó un poco Khan hizo un gesto con la mano, luego giró la silla y le preguntó a Harry ¿Está bien, entonces Harry, cuál es tu problema? Harry preguntó con cara de tristeza Profesor, mi mayor problema ahora es convertirme en guerrero ¿Hay alguna solución? Por supuesto que hay una manera, siempre y cuando el cáliz de fuego esté resuelto De hecho, realmente quiero estudiar el cáliz de fuego Dado que es un objeto mágico, debe haber una manera de romperlo Pero tengo a cabo de aprender alquimia no hace mucho, y puede que me lleve unos meses o más Solo es posible en medio año Khan dijo seriamente que realmente quería estudiar el cáliz de fuego, pero Dumbledore y Barty Crouch nunca estuvieron de acuerdo Pero realmente no voté, por supuesto que no votaste No puedes romper la maldición de Dumbledore con tu poder mágico Alguien más votó por ti De hecho, puedo hacerlo, pero el tiempo ha pasado, de lo contrario, los tres estarían muertos Capaz de participar Khan hizo una pausa y continuó contando Nadie te ayuda a hacerte famoso sin ningún motivo Las personas que te ayudan a convertirte en un guerrero no son por tu dinero, sino por ti En resumen, alguien te está mirando ahora, pero no tienes que hacerlo Preocúpate, hay tantos profesores en la escuela para garantizar tu seguridad Después de escuchar las palabras de Khan, la expresión del rostro de Harry se relajó al principio Porque un profesor lo ayudó a demostrar que no se había inscrito en el cáliz de fuego en absoluto Ron se sintió un poco avergonzado después de escuchar esto Si Harry se hubiera convertido en un guerrero haciendo trampa Pero las siguientes palabras de Khan volvieron a poner nervioso a Harry Alguien lo estaba apuntando ¿Cómo es que siempre se encontraba con cosas peligrosas cuando iba a la escuela? Harry pensó impotente, pero cuando vio la mirada en los ojos de Hermione Recordó el propósito de la tarde, por lo que rápidamente dijo Profesor, he estado teniendo pesadillas recientemente Soñando que, Voldemort está peleando con varios comedores Los apóstoles muertos dijeron algo y parecía que habían llegado a Hogwarts ¿Vienes a Hogwarts? Cuéntanos tu sueño en detalle El rostro de Khan se volvió un poco más solemne Y luego escuchó de boca de Harry su reciente sueño recurrente Todos ustedes tienen que esconderse Esta oración, entró más de un mortífago Pero Khan no se dio cuenta de que Modi había estado bebiendo Pero para estar seguro, probaría el hechizo mágico mañana Harry, será mejor que practiques Oclumancia Este es mi consejo para ti En cuanto a de quién aprender, puedes preguntarle a Sirius o a la profesora Mkgonagall Khan le dijo a Harry El hechizo de Oclumancia es la única forma de ayudarte a resolver tu pesadilla Después de resolver todos los problemas de Harry Khan les pidió que fueran al dormitorio y se fueran a la cama Hoy se retrasaron por muchas cosas y ya era muy tarde Hermione, Ron, ¿cómo puedo aprender Oclumancia de Sirius? Él no puede ingresar a Hogwarts en absoluto Por cierto, hay un pasaje secreto en la escuela ¿Pero dónde vivirá después de ingresar? En el camino de regreso, Harry preguntó con cierta molestia Luego de que se resolvió el malentendido Su relación con Ron volvió a la normalidad Yo tampoco lo sé Antes de que Ron terminara de hablar Sus ojos se enderezaron un poco cuando vio a la persona saliendo de la esquina El cabello plateado como una cascada y su rostro encantador Lo hicieron incapaz de apartar la vista Especialmente la persona que acababa de ver de cerca Una mirada ¿Ella es tan bonita, no? Harry asintió con la cabeza Tienes razón, Ron ¿Es Fleur de la Cour? Es muy tarde, ¿qué está haciendo allí? Esa dirección debería ser la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras Donde vive su padrino Hermione tenía muchas ganas de saber la respuesta Pero Harry y Ron obviamente no podían darle la respuesta Ustedes regresen primero, yo tengo que ir al baño Después de que Hermione terminó de hablar, se fue apresuradamente Después de que ella se fue, a Harry se le ocurrió la pregunta Ron, ¿no hay un baño en el dormitorio de chicas? No lo sé, tal vez no, de lo contrario Hermione no podría ir a ningún otro lado Harry negó con la cabeza Eso es realmente lamentable Compañera de clase Fleur de la Cour Pensé que volverías mañana, después de todo, hoy es muy tarde Después de que Khan abrió la puerta y vio a la persona afuera Dijo algo y luego regresó al escritorio y dejó que la puerta se abriera y la cerró Lo que estaba a punto de decir podría desprestigiar a la familia de la Cour Por lo que Fleur debe optar por mantenerlo en secreto Profesor Pent, la primera vez que lo conozco Soy Fleur de la Cour, de Beauxbatons Las palmas de Furon se apretaron levemente Ahora era impulsiva De hecho, no sabía qué decir De vez en cuando escuchaba algunas noticias de sus padres en medio de la noche Ella confió en su impulso de encontrarle la puerta Pero no sé qué decir en absoluto Sé tu nombre Eres un guerrero del torneo de los tres magos Todos en Hogwarts te conocen Pero si no sabes qué decir Puedes regresar y escribir un borrador primero Después de todo, soy muy ocupado Las palabras de Khan tenían el significado de despedir a los invitados Es un poco malo despedir a la gente justo después de haber sido invitados Pero en realidad está un poco ocupado en este momento Necesita refinar objetos de alquimia Buscar textos mágicos desconocidos y griega Tal vez preguntar sobre los antiguos maestros El mago del texto mágico le pidió algún conocimiento a la otra parte El tiempo de Khan es extremadamente valioso ahora Incluso si puede aprovechar un poco No está dispuesto a escuchar a Fleur presentarse repetidamente Fleur también vio los costosos materiales mágicos en el escritorio de Khan Solo el mitril pesaba alrededor de 2 kilogramos En el mundo mágico, solo los duendes pueden fabricarlo Se dice que un gramo de oro fino cuesta casi 100 galeones Tamaño del puño de un bebé Profesor Pent, es, justo cuando Fleur reunió algo de coraje Para suplicarle a Khan por sus padres y la familia de la Cour Se escuchó un sonido de garras de gato arañando la puerta Y varios maullidos delicados provenientes de la puerta de la oficina Este maullido de gato interrumpió directamente el coraje de Fleur para continuar hablando Pero Khan dejó su trabajo, se levantó y caminó hacia la puerta de la oficina ¿Por qué está este gato negro aquí esta noche? Después de que Khan abrió la puerta El gato negro entró corriendo directamente desde la puerta Miró alrededor de la habitación y encontró el suave cojín en el que dormía a menudo Así que le maulló a Khan Después de que Khan conjuró el suave cojín El gato negro se acostó cómodamente sobre él Pero no durmió, sino que abrió los ojos de vez en cuando Para mirar a las otras dos personas en la habitación ¿Sólo un gato negro? Fleur de la Cour se sintió un poco aliviada Luego notó que Khan tenía la intención de despedir a los invitados Por lo que se animó y luego se armó de valor para hablar Profesor Pent, espero que pueda dejarlo ir La familia de la Cour, me niego Toda la compensación se hará de acuerdo con el contrato mágico No haré nada innecesario Pero la familia de la Cour también debe pagar la compensación correspondiente a la tienda de materiales de pociones Khan dejó temporalmente de dividir los materiales mágicos en sus manos Giró su silla y le dijo a Fleur Si no estás dispuesto a compensar nada Entonces la tienda de materiales de pociones mágicas de Khan puede ser engañada casualmente De la Cour, si no se descubre lo que hace su familia ¿No sería posible obtener más beneficios? Disfrute de todos los beneficios Pero no quiera correr ningún riesgo Después de escuchar las palabras de Khan Fleur se sintió un poco ansiosa Pero sintió que lo que Khan dijo tenía sentido Pero ahora eran sus padres los que estaban preocupados y doloridos Por lo que sólo podía suplicarle a Khan Ponte El ingrediente de porción más grande de Europa Dueño de la tienda Sé que mis padres pueden haber cometido algunos errores Pero profesor Pent, espero que pueda darles una oportunidad El tono de Fleur de la Cour era un poco tembloroso Y sus manos colgando a ambos lados agarraron con fuerza el vestido ajustado Este gesto la hacía encantadora y Fleur era un cuarto de Bela Y exudaba una especie de aura todo el tiempo Su encanto seductor hace que cuando oran débilmente Pocas personas puedan rechazar su petición Sin embargo, Khan pudo rechazar la petición de Fleur de la Cour Con el corazón duro Es imposible Si vienes a suplicarme ¿Por qué no persuades a tus padres para que vendan las cosas más preciadas en casa Antes de que se difunda la noticia? Será posible regresar en el futuro Profesor Pent, si no tienes nada que hacer Regresa y descansa rápidamente Deberías pensar en el próximo torneo de los tres magos Khan realmente no tenía mucho tiempo para pasar con Fleur de la Cour Así que la invitó a salir de la oficina con una actitud ligeramente dura ¿Qué mujer más problemática, no crees? Después de invitar a Fleur a irse Khan acarició la barbilla del gato negro Lo que lo hizo sentir muy cómodo Luego pensó en otra forma de acariciar al gato Y recordó que acariciarle el trasero también podía hacerlo sentir cómodo Así que Khan lo intentó Pero justo después de darle unas cuantas palmaditas El gato negro maulló a Khan y agitó sus garras hacia él Si Khan no se hubiera retractado rápidamente Lo habrían arañado Aunque no le causó ningún daño a Khan El comportamiento del gato negro al menos le hizo saber que el trasero de algunos gatos no se puede tocar Un gato que requiere mucho mantenimiento Realmente no sé quién es tu amo Al ver esto, Khan ya no se centró en el gato Sino que se preparó para hacer un pendiente mágico que pudiera defenderse de los ataques del alma Cuanto más pequeño es el objeto mágico Más difícil es construir un equilibrio de palabras mágicas en él Y también se debe considerar la fusión mutua de materiales mágicos Khan todavía lo está intentando basándose en las notas dejadas por Nicoleme Incluso si lo ha refinado El mismo artículo antes de los aretes mágicos Pero después de cambiar los materiales Aún deben tratarse con precaución como nuevos artículos alquímicos Esta vez planeó usar magia de memoria como oclumancia Y usar palabras mágicas antiguas para construirlas en los aretes Mientras Khan estudiaba los objetos de alquimia El gato negro se recostó en el suave cojín a su lado y se estiró perezosamente Después de mirar a Khan por un rato Se aburrió, bostezó y se quedó dormido Pasó una noche Khan continuó enviando clones de sombras para enseñar Y también le pidió al clon de sombras que encontrara una oportunidad Para usar el hechizo de apariencia en Moody Hasta cierto punto La persona que bebió la poción multijugos podría revelar su apariencia original El hechizo magia insuficiente no tuvo ningún efecto cuando se usó en Moody Él es el verdadero ojo roco No Barty Crouch J.R. Disfrazado Khan inmediatamente dio un paso adelante para disculparse Se disculpó con Alastor Moody y le explicó la razón Moody no se acerró a él Admiraba la filosofía de enseñanza de Khan y era un hombre negro en el mundo mágico Los magos eran 10 veces más peligrosos Criaturas mágicas, pero pocos de los profesores de defensa contra las artes oscuras que Moody Había conocido pensaban eso Además, Moody también sabía que Khan derrotó solo a más de 20 mortífagos durante la Copa Mundial De Kidditch y los envió a todos a Azkaban Era muy poderoso y su estilo también hacía que a Moody le gustara mucho Este método debería usarse para lidiar con esos mortífagos Moody se enteró de que podría haber mortífagos infiltrándose en Hogwarts Y también prometió vigilar a las personas sospechosas Si la gente quiere hacer algo pequeño, no lo ocultarán A través de su ojo mágico Todavía faltaba más de medio mes para que se llevara a cabo el primer proyecto Durante este periodo, Hogwarts todavía estaba tranquilo A excepción del acoso en el campus iniciado por muchas personas Porque estaban celosas de Harry Potter Esto es algo muy común en todas partes Pero pocas personas se atreven a decir palabras feas abiertamente frente a Hermione Porque su relación con Khan no es muy secreta en Hogwarts El profesor de defensa contra las artes oscuras El gobernador de la escuela de Hogwarts La persona que derrotó a más de 20 mortífagos en la Copa Mundial de Kidditch Y los envió a todos a Azkaban Según informó el Daily Proppet, Khan Pent Se dice que es el más mago poderoso desde Dumbledore En esta situación, incluso el mago mayor de Slytherin Que tenía menos trato con Gryffindor No se atrevió a hablar en voz alta con Hermione Y mucho menos con nadie más Es solo que Hermione ha estado un poco ocupada últimamente Aparte de las clases, incluso sus compañeros de cuarto Dijeron que rara vez la ven en el dormitorio Honestamente, los estudiantes de otras escuelas asisten a clases en Hogwarts Incluso los estudiantes de séptimo grado planean tomar el examen ese Por lo tanto, hay muchos estudiantes que eligen revisar en Hogwarts En la biblioteca, ocasionalmente, estudiantes de Beauxbatons o Durmstrang Puede ser visto En el área de libros restringidos, una elegante estudiante estaba ojeando un libro llamado Poción Poderosa Después de ver la Poción y sus efectos registrados en una página del libro Los ojos de la dama se iluminaron de inmediato y un indicio de Poción Poderosa Apareció en su bonito rostro Esperanza La Poción de Amor puede hacer que la otra persona se obsesione contigo y obedezca cualquier orden Si se combina con algunos hechizos confusos, nadie puede escapar de este veneno de amor Aunque es simplemente falso, tiene un antídoto, es bueno tener un antídoto Fleur no quiere poder confundir a un profesor de Hogwarts para siempre Tan pronto como se resuelva el asunto en casa, usará el antídoto para despertarlo inmediatamente Si no hay evidencia después Drácula la crisis de tu familia ha terminado Ahora no tiene otra manera, ni siquiera la señora Maxim puede ayudarla a resolver este asunto El monto de la compensación es demasiado grande, y el Departamento de Comercio del Ministerio de Magia de los dos países lo atestigua, a menos que la otra parte lo acepte La iniciativa de cancelarlo, Drácula El arduo trabajo de tres generaciones de su familia se ha ido Aún así, puede que no sea suficiente Antes de venir, Furron vio a su padre con dolor de cabeza durante mucho tiempo a altas horas de la noche Y la fecha del contrato se acercaba cada vez más, después de pensarlo, este puede ser el método más útil Si la otra parte se entera más tarde, pero los asuntos familiares ya se han resuelto en ese momento Y es difícil que las pociones de amor dejen evidencia y ella se disculpará como es debido Fleur quería arrancar esta página, pero pensó que esta era el área de libros restringidos de Hogwarts Así que encontró una hoja de papel y un bolígrafo y copió el contenido anterior en detalle El contenido no era demasiado y la magia Poción necesaria a los materiales, los métodos de elaboración y las preparaciones de antídotos tenían procedimientos detallados Después de copiarlos, Furron rápidamente devolvió la poción poderosa El mes después de Navidad es la última fecha límite para la familia de la Cour Si no pueden recaudar el dinero o rescindir el contrato, la gente de la Asociación de Comercio Internacional del Ministerio de Magia de Francia Congelará por la fuerza todos los activos de la familia de la Cour Excepto el que llevas puesto Si queda algo después de pagar la compensación, les pertenece Había muy poca gente viniendo al área de libros restringidos, por lo que no se notó el comportamiento inusual de Furron Después de guardar el contenido copiado en su bolsillo, Furron lo ajustó, actuó como si nada hubiera pasado y abandonó el área de libros restringidos Hermione, estoy en una situación terrible y necesito que me salves Cuando Harry y Ron encontraron a Hermione en la biblioteca, ella estaba tan atontada que casi se quedó dormida Los fuertes gritos de estos dos chicos la despertaron inmediatamente Al mismo tiempo, también atrajeron la manta de plumas de pollo de la señora Pince y tiraron de los tres De ellos Una pieza salió disparada Después de que expulsaron a Hermione de la biblioteca, para encubrir lo que le sucedió mientras dormía Ella habló primero No puedes hacer ruidos fuertes en la biblioteca Te lo dije hace mucho tiempo ¿Qué diablos haces? ¿Desear? Lo siento Hermione, pero si tienes sueño, puedes regresar al dormitorio o a la sala común de Gryffindor Hace más calor allí que en la biblioteca Al ver la mirada enojada de Hermione, Harry no pudo evitar detener el tema y rápidamente se puso manos a la obra Fue el dragón de fuego, Hermione, el primer evento del torneo de los tres magos A Grig me llevó a verlo Fue, tan asombroso, tenía muchas ganas de maldecir a la persona que me arrojó al cáliz de fuego Los dragones de fuego son considerados las criaturas más peligrosas en el mundo mágico Su piel puede proteger contra la mayoría de la magia Incluso la maldición de la muerte puede no ser efectiva contra un dragón de fuego A menos que el mago que usa la maldición de la muerte sea muy poderoso En Rumanía, si quieres someter a un dragón de fuego, necesitas dos o más entrenadores de dragones Ellos dominan varios métodos para lidiar con dragones de fuego para poder someter a esta aterradora criatura De hecho, es muy peligroso para algunos magos jóvenes que aún no se han graduado lidiar con el dragón de fuego Incluso si hay otros que los cuiden, uno puede resultar gravemente herido si no tienen cuidado Harry pregunto Hermione, recuerdo que fuiste a una granja de entrenamiento de dragones en Rumanía durante las vacaciones de verano Y montaste un dragón de fuego ¿Conoces algunas de las debilidades de los dragones de fuego? Ron dijo desde un lado Lo mejor es el secreto para montar un dragón de fuego No hay ningún secreto La razón por la que puedo montar un dragón de fuego es por mi padrino De hecho, incluso esos domadores de dragones están muy sorprendidos por este asunto Pero puedo resumir algunas de las debilidades de los dragones de fuego para ti Pero Harry, cada dragón de fuego tiene un temperamento diferente ¿A cuál te enfrentas? Hermione sostuvo una pila de libros y le preguntó a Harry El factor principal al tratar con dragones de fuego depende de sus hábitos Los dragones de fuego en diferentes lugares siguen siendo bastante diferentes Olvídalo, deberías seguirme y preguntarle al padrino Él lleva consigo un dragón de fuego Después de escuchar esto, Harry y Ron tenían expresiones de sorpresa en sus rostros Luego se miraron e inmediatamente siguieron a Hermione A medida que se acerca el primer examen, Harry probablemente no sea el único que conoce los elementos del examen Varios otros están más o menos preparando formas de lidiar con el dragón de fuego Los tres llegaron a la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras y vieron a Fleur salir de la oficina Después de ver a esta mujer, Hermione respiró hondo ¿Por qué vino aquí durante el día? Hermione dio dos rápidos pasos hacia adelante con el libro en sus brazos Sus palabras tenían un tono interrogativo Señora de la cour, el profesor debería estar en clase ahora ¿Por qué salió usted de allí? ¿Estás en clase? Pero el profesor Pente está adentro Estoy aquí para hacerle algunas preguntas y darle algunos postres franceses Fleur sonrió y explicó que aunque quería usar la poción de amor para resolver la crisis familiar ¿Cómo podría darse esta poción a la otra parte de repente? Debe haber al menos un proceso gradual Quería hacer un pedido a la familia, por lo que vino a entregar postres todos los días Furón sintió que este método debería ser adecuado para ella Cuando gradualmente se convierta en un hábito o la otra parte lo coma, encontrará una oportunidad Hermione levantó levemente la voz y replicó ¿Adentro? ¿Cómo es esto posible? Esta mañana es la clase de defensa contra las artes oscuras para los grados inferiores Esto es algo que todos saben en Hogwarts ¿Quieres decir que el profesor no fue? ¿A clase? Sí, claro, Ron, Harry Sin embargo, los dos no respondieron La sonrisa de Fleur tenía una atracción inexplicable para Harry y Ron Con el temperamento de Bella y el hermoso rostro de una mujer humana, pocos magos jóvenes podían resistir el encanto de la flor del palacio Hermione se dio vuelta y vio a Ron y Harry, y no pudo evitar golpear su pie con enojo Fleur se volvió de lado y le hizo un gesto a Hermione Pero el profesor Pent está adentro Si tienes algo que ver con el profesor Pent, puedes tocar la puerta y entrar No necesito tu recordatorio Hermione tenía muchas ganas de decir esto, pero la haría parecer un poco agresiva Aunque siempre había sido educada en la cortesía, no sabía por qué se enojó cuando vio a Fleur de Lacour No tuvo más remedio que guardar sus palabras en su corazón, luego pasó junto a Fleur hasta la puerta de la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras y llamó dos veces En dos segundos, la puerta de la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras se abrió Después de que Hermione abrió la puerta, vio a Khan sentado en el escritorio, así que llamó a Harry y Ron y entró Padrino, ¿no fuiste a clase hoy? Fui, pero usé un clon También fui yo Ya terminé de enseñar Khan dejó en su mano el texto mágico detallado sobre animales mágicos, levantó la cabeza y le preguntó a Hermione ¿Por qué están ustedes tres aquí juntos? ¿Es por lo que pasó la última vez? No, padrino, está relacionado con el primer examen Harry descubrió que el primer examen estaba relacionado con el dragón de fuego, así que quería preguntarte Mientras Hermione decía esto, sus ojos seguían fijos en una caja de postres sobre el escritorio, un pequeño pastel muy hermoso Supo de un vistazo que no era obra de Phile Isaac ¿Dragón de fuego? Lógicamente hablando, como profesor, no debería brindarte ayuda Esto está prohibido en el juego Cuando Khan dijo esto, el rostro de Harry se oscureció de repente, pero Khan continuó Pero si quieres conocernos Mi mascota, está bien, Hermione, si tienes hambre, puedes comer un poco Aunque no está hecho por Phil, debe verse bien y ustedes dos también pueden probarlo El rostro de Harry se volvió feliz nuevamente después de escuchar lo que dijo a continuación Khan empujó el postre enviado por Fleur a los tres, y luego Harry y Ron lo probaron después de dar las gracias Aunque Hermione realmente no quería comer, de hecho ahora tenía un poco de hambre Después de que los tres terminaron los postres en la mesa, Khan agitó la mano para limpiar los platos y los escombros Luego sacó la bolsa para mascotas de su cuerpo y les dijo Pasen Harry y Ron parecían confundidos ¿Entrar? Profesor, quiere decir, antes de que los dos terminaran de hablar, Khan usó un hechizo mágico para guardarlo en su bolsillo, seguido por Hermione Después de enviarlos a los tres, Khan puso el bolsillo de la mascota sobre la mesa y lo transformó en una mascota con un hechizo volador Una nube de humo entró Cuando llegaron al bolsillo de las mascotas, Harry y Ron se sorprendieron mucho Era la primera vez que veían esta situación Había un espacio tan grande en un bolsillo pequeño La vasta pralera, el lago azul y los bosques a lo lejos, Harry, mira eso Ron de repente señaló con horror la cosa enorme en la distancia Parecía estar a cientos de metros de ellos, pero era tan grande, si lo miras desde cerca, debería tener al menos veinte o treinta Metros de altura Después de que Harry vio al dragón de fuego, preguntó con un dejo de miedo en su voz Profesor, profesor, ¿es ese un dragón de fuego? Los dragones de fuego que había visto no eran de un tamaño tan grande como Merlin estaba encima Y quería volver Así es, la distancia, el tamaño, la flexibilidad y la defensa del dragón de fuego híbrido son mucho más fuertes que los de los dragones de fuego ordinarios Incluso su apetito es igualmente grande Se come casi docenas de ovejas al mes y parece estar creciendo Khan no sabe que inyectó Orochimaru a este dragón de fuego No tengas miedo, el dragón de fuego del padrino es muy obediente y muy hermoso Hermione habló con ellos dos Todavía recordaba las expresiones de los gerentes de la granja de entrenamiento de dragones rumana cuando vieron el dragón de fuego En ese momento, incluso se ofrecieron a intercambiar tres tipos de dragones de fuego por el que tenía el padrino Las escamas de color blanco puro brillan intensamente al sol Aunque la parte superior de la cabeza tiene cuernos afilados, no es feroz También hay escamas en las alas y dos poderosas extremidades anteriores Una vez que te familiarices con él, sentirás que es muy hermoso Pero la última vez que Hermione vio este dragón de fuego, tenía aproximadamente la misma altura que ella y ahora ha crecido a este tamaño Khan habló con los tres Escamander siempre quiso estudiar mi dragón de fuego Después de que le envié una foto la última vez, felizmente me dio dos cuadernos Arry, puedes interactuar con él Practica y ganará No te hará daño Creo que tal vez, un poco, Arry miró al dragón de fuego que se acercaba cada vez más a él Su boca era tan grande que fácilmente podía tragarlo entero Permitiéndole luchar contra este monstruo Arry de repente sintió que el que vio anoche eran los dragones Ya no da tanto miedo Ahora incluso se atrevió a usar el hechizo de desarmado para lidiar con el dragón de fuego anoche en lugar del que tenía frente a él Khan sonrió y dijo Si puedes lidiar con eso, entonces no habrá ningún problema con otros dragones de fuego Pero el miedo es realmente difícil de superar, entonces vete de aquí primero Después de que la cabeza del dragón de fuego entró, Ron estaba tan asustado que se sentó en el suelo y las piernas de Arry también se sintieron débiles Juró en su corazón que si el dragón de fuego se acercaba a menos de tres metros, se sentaría inmediatamente Sin embargo, Khan no le dio a Arry la oportunidad de sentarse en el suelo y los envió directamente con un hechizo mágico Luego tocó la cabeza del dragón de fuego y salió del bolsillo de la mascota La debilidad del dragón de fuego es muy clara Siempre que superes el miedo en tu corazón y practiques, podrás hacerlo fácilmente en el primer juego Cualquier miedo proviene de tu propia falta de fuerza Solo practica más cuando vayas Atrás Khan le dijo a Arry algunos métodos para controlar su miedo y luego lo practicó, lo cual fue muy simple Pero después de que Arry vio un dragón de fuego tan grande, de repente ya no tuvo tanto miedo de los dragones de fuego enviados desde Rumanía Gracias, profesor Pent Probablemente sé qué debo hacer a continuación Dijo Arry, y luego haría ejercicios dirigidos a las debilidades del dragón de fuego Fuego y ojos, recordó que había hechizos que podían prevenir el fuego y apuntar a la vista Profesor, regresemos primero Arry sacó a Ron, que todavía estaba un poco débil de las piernas, y saludó a Khan antes de despedirse Khan no ocultó nada para ellos dos, pero llamó a Hermione Hermione, por favor quédate un momento Después de que Arry y Ron salieron de la oficina y cerraron la puerta, Khan continuó preguntando ¿Te has quedado despierto hasta tarde recientemente? ¿Te ves muy mal y estás resfriado? Si no tienes clases por la tarde, simplemente descansa Aquí nadie te molestará Tal vez no dormí bien en medio de la noche Está bien Padrino, me preparé un medicamento para el resfriado, pero realmente necesito molestarte porque la señora Pince me echó por culpa de Arry y Ron Imprudencia, Hermione miró alrededor de la habitación como un hábito, y luego recordó que no necesitaba esa cosa ahora, pero aún así dijo Padrino, ¿puede el fuego en la pared ser más grande? Tan pronto como terminó de hablar, las llamas en la pared del horno ardieron con más fuerza, y pronto la temperatura en la habitación aumentó mucho Hermione también estaba acostada en el sofá cercano con satisfacción, y luego sintió una manta cubriéndola Después de ocuparse del asunto de Hermione, Kant continuó estudiando esos extraños textos mágicos Después de consultar a Scamander, pudo confirmar que muchos de estos extraños textos mágicos contenían poder mágico de criaturas mágicas Scamander y Kant tienen la misma idea La magia se origina en criaturas mágicas Siempre que estudies el poder en su sangre, podrás captar la fuente de la magia El propio Kant se benefició de los genes del Fénix y del Dragón de Fuego para controlar también la magia Después de hablar con Scamander, incluso pensó en construir runas en su cuerpo Quizás las runas no sean suficientes Fueron estudiadas por magos antiguos basándose en las runas de los elfos Kant debe construir algunas otras runas antiguas Si su idea es correcta y construye con éxito las runas antiguas en su cuerpo, entonces así será La fuente de la magia de Kant Con la fuente de poder mágico, cualquier magia y habilidad puede estar a tu alcance, y serás diez veces más competente de lo que eres ahora Decir que es un dios del Dharma no es una exageración en absoluto En la carta, Scamander calificó la idea de Kant como audaz, pero era un poco posible porque cuando las criaturas mágicas usan sus habilidades, incitan el poder mágico de una determinada parte del cuerpo Si se usa la declaración de Kant para explicarlo, ahí es donde está la magia De criaturas mágicas proviene Sin embargo, la idea de Kant sobre la fuente de la magia es aún más audaz En su idea, una vez que la fuente de la magia se construye con éxito, toda la magia puede usarse para él, la magia es equivalente al instinto, el que come y bebe Instinto Esta idea es muy difícil, pero Kant cree que puede hacerlo porque tiene el virus extremis Después de pensarlo un rato, Kant le envió otra carta a Scamander y él continuaría con su plan de cazar al unicornio el año anterior Pronto llegó el primer juego, y los cuatro guerreros tuvieron que enfrentarse cada uno a un dragón de fuego Kant no fue a ver el juego porque si estuviera allí, afectaría a los cuatro dragones de fuego Este fue el caso en Rumanía, dondequiera que pasara Kant, los dragones de fuego eran muy honestos Incluso esos dragones de fuego que eran muy solitarios no mostraron ningún deseo de atacar a Kant Esto es algo muy mágico Si fuera un dragón de fuego y un fénix, pasar por su territorio definitivamente causaría una pelea Pero cuando era Kant, el dragón de fuego mostró su cercanía Cuando se celebró el primer juego, Kant aprovechó para ir al bosque prohibido Creó directamente 50 clones de sombras Incluso si volteara el bosque prohibido, aún encontraría el unicornio Con el uso de la técnica de clon de sombras, 50 clones de sombras de Kant aparecieron en el borde del bosque prohibido Y luego volaron directamente hacia el bosque prohibido usando la maldición voladora Kant se preparó para usar una búsqueda en la alfombra, y el clon de la sombra agregó el hechizo de volar Y pronto buscó en parte del bosque prohibido, a medida que pasó el tiempo, el unicornio no pudo esconderse en absoluto De repente, volvió una explosión de chakra y recuerdos Después de que Kant recibió este recuerdo, de repente apareció una sonrisa en su rostro En realidad son un grupo de centauros, pero como puedes huir esta vez Tan pronto como terminó de hablar, Kant usó la maldición voladora para correr directamente al lugar Donde los clones de las sombras fueron liberados y envió los clones de las sombras en pares Solo para tener un seguidor después de encontrarse con el unicornio, y uno para notificar al cuerpo principal Acababa de ver a través del recuerdo transmitido por el clon de la sombra que el unicornio estaba migrando al amparo de los centauros Y algunos centauros también intentaron atacarlo con arcos y flechas La velocidad de la maldición voladora será más rápida a medida que aumente el poder mágico Si Kant la lanza, ni siquiera dos mil firebots podrán alcanzarlo Pronto, Kant llegó al lugar donde desapareció el clon de la sombra Rápidamente notó la ubicación del otro clon de la sombra porque hubo un fuerte ruido en la distancia Dos equipos de centauros lanzaban jabalinas al clon de la sombra de Kant sin parar Y dos equipos de centauros cambiaban constantemente de posición y disparaban flechas para acosar Sin embargo, una niebla negra repentinamente brilló rápidamente en el cielo Y luego el centauro escuchó un fuego abrasador Al segundo siguiente, los cuerpos de una docena de centauros cercanos inmediatamente se encendieron en llamas Las llamas siguieron sus espinas y rápidamente quemaron todo su cuerpo Maldita sea, ayuda, algunos centauros sintieron instantáneamente el dolor del fuego Y comenzaron a rodar en un intento de apagar las llamas Sin embargo, esto tuvo poco efecto Uno de los centauros de repente gritó Ve al río por el que acabamos de pasar, rápido Es decir, a Kant le preocupaba que este fuera el bosque prohibido y no usó Lifire Sin embargo, el único destino para estos centauros era la muerte Después de que Kant se ocupó de los centauros, los ignoró Alcanzó al unicornio que estaba migrando y escapando a una velocidad muy rápida Luego usó directamente un hechizo de confinamiento sobre el unicornio para aprisionarlo en su lugar ¡Qué criatura tan espiritual, pero no tienes que tener miedo! Solo te quité algunos materiales, Kant aterrizó junto al unicornio, vio al unicornio y lo miró con ojos esperanzados Por lo que le aseguró al unicornio que, de hecho, Kant no tenía ninguna intención de matar al unicornio La gente de los caballos está causando problemas De lo contrario, habría obtenido los materiales del unicornio hace mucho tiempo Antes de recolectar los materiales del unicornio, Kant primero usó magia de detección para probar al unicornio Y luego sintió una fuerte reacción mágica en sus pulmones Si se basa en lo que le comunicó a Scamander, ésta debería ser la fuente del poder mágico del unicornio Después de quitarle parte de la carne y la sangre, el pelo de la cola y la mitad del cuerno blanco plateado Kant se conformó con restaurar el unicornio y dejarlo ir Excepto que el cuerno y el pelo de la cola no podían volver a crecer rápidamente, el cuerno Las otras heridas de la bestia se han recuperado como antes Después de liberarse del hechizo de confinamiento que Kant le había puesto El unicornio se levantó y chirrió un par de veces, y se pudo escuchar su ira Este humano fue demasiado lejos e incluso le cortó la mitad de su cuerno Después de un tiempo, el unicornio desapareció en el bosque y se estima que no estará cerca de Hogwarts en poco tiempo Kant también regresó a Hogwarts con satisfacción En cuanto a si les pasó algo a los centauros, eso no era de su incumbencia Lo había estado atacando hace un momento Era tan hostil con Kant Incluso si la maldición del fuego lo quemó hasta morir, seguía siendo problema del centauro Si no lo atacaba, no pasaría nada Eso es casi todo El siguiente paso es inyectarlo en el cuerpo, pero es mejor comprobarlo primero Kant usó equipo experimental para extraer los genes del unicornio en el espacio del bolsillo de la mascota Y luego lo convirtió en una inyección genética Tenía todo el proceso del último experimento de Liz en sus manos para poder repetirlo paso a paso Matar a un unicornio hará que su sangre se llene de muchas maldiciones Muchos magos especulan que esto está relacionado con el alma del unicornio El alma y la magia de esta criatura tienen el atributo de maldición Y también ha sido probado con magia, y parece que no queda ninguna maldición en la carne y la sangre Después de varios experimentos de simulación, Kant inyectó la medicina genética del unicornio en su cuerpo Todavía hay dolor, pero ahora Kant puede tolerar el dolor Los genes de los unicornios son casi completamente diferentes a los de los humanos Una vez que ingresan al cuerpo de Kant, destruirán la estabilidad de su cuerpo y luego provocarán el colapso de la cadena genética Sin embargo, el virus extremis entró en vigor de inmediato Activando la bioelectricidad en el cuerpo de Kant y reescribiendo la cadena genética Permitiendo que los genes del unicornio y los genes de Kant se integraran y optimizaran completamente Estabilizándose así rápidamente Después de un tiempo, los genes del unicornio se integraron por completo El cuerpo de Kant estaba empapado de sudor y, de mala gana, se levantó de la cama experimental Sintiéndose un poco débil Pero este sentimiento sólo duró menos de 10 segundos Y el fuerte poder de recuperación le permitió a Kant recuperar su fuerza Limpiado Kant sólo lo pensó por un momento y sintió que se limpiaban todo el sudor y las manchas de su cuerpo Lo cual fue mucho más rápido que tomar una ducha El dragón de fuego del costado sintió que la atracción de su maestro era más fuerte Y no pudo evitar acercarse a la enorme cabeza del dragón de fuego Queriendo tener intimidad con Kant, pero Kant lo empujó Es un sentimiento completamente diferente ahora que antes Y parece más fácil construir textos mágicos antiguos Y hay otro tipo de emoción contenida en el poder mágico ¿Debería ser la habilidad de maldecir del unicornio? Dijo Kant con cierta confusión Escribió algo en el aire con su dedo Y luego aparecieron muchas escrituras mágicas antiguas No sólo las runas, sino también otras escrituras mágicas extrañas Que Kant había detectado en las artes del sombrero seleccionador hace algún tiempo Hace unos días fue un poco difícil construir estas palabras mágicas Pero ahora Kant se siente extremadamente relajado Y hay un poder especial en su poder mágico Que es como la característica de maldición en la magia negra Si Kant usa magia negra ahora, el poder será varias veces mayor que antes El poder mágico tiene su propia característica de maldición Se deriva de la habilidad de los unicornios Que es mucho más fuerte que las emociones requeridas por los magos oscuros para usar magia negra Y sangre, Kant sintió la fuerte recuperación y energía en su cuerpo Y no pudo evitar cortarse el dedo Controlándolo para evitar que el virus extremis en su cuerpo reparara rápidamente la herida Luego unas gotas de sangre roja brillante brotaron y gotearon En la placa de Petri, Kant era claramente visible que había un toque de luz dorada en su sangre Vale la pena investigarlo, pero debería considerarse un tónico para la mayoría de las personas ¿Alguien me está buscando? Kant notó algo extraño en la oficina, pero la llave de Hermione debería ser la única que pudiera abrir la puerta de su oficina Puso todo el equipo experimental aquí en la mochila espacial y luego usó el hechizo de vuelo Para salir directamente del espacio del bolsillo de la mascota y apareció frente a Hermione en la oficina al segundo siguiente Dios mío, padrino, me asustaste Cuando Hermione vio a Kant aparecer de repente No pudo evitar darse unas palmaditas en el pecho para calmar los latidos acelerados de su corazón Luego abrió mucho los ojos de nuevo y miró a Kant con atención No sabía si era porque estaba demasiado cansada recientemente O algo así, de repente sintió que su padrino había cambiado mucho Su apariencia no ha cambiado mucho, pero su temperamento, es muy noble Hermione nunca ha visto un príncipe noble en la Edad Media Pero ahora que ve a Kant, siente que el temperamento de un príncipe noble no debería ser más que... este Al ver a Hermione quedarse donde estaba, Kant no pudo evitar preguntar Hermione, ¿qué quieres de mí? Hermione recobró el sentido y dijo rápidamente Es el profesor Dumbledore Parece tener algo que preguntarte, pero vi que no fuiste al primer juego, así que me dejó echar un vistazo a tu oficina Si voy al juego, afectará al dragón de fuego Entonces podrán conseguir el huevo dorado con los ojos cerrados, Kant explicó casualmente ¿Pero qué tenía que ver Dumbledore con él? ¿Vino el centauro a quejarse tan rápido? Luego Kant se puso la bolsa para mascotas en el cuerpo y le dijo a Hermione Vamos Kant también se puso el sombrero seleccionador cuando se fue Había memorizado todas las palabras mágicas que contenía, excepto la magia de separar emoción y carácter El sombrero seleccionador ya no le resultaba útil Además de refinar los elementos alquímicos, Kant ahora está pensando más en la fuente del poder mágico Ahora puede construir el texto mágico con tanta facilidad que incluso puede mantenerlo en el aire durante mucho tiempo Habrá más Existe una alta probabilidad de que se convierta en una fuente de poder mágico Kant y Hermione se separaron a medio camino Ella tenía clases a continuación, por lo que Kant fue el único que fue a la oficina del director Pero no sé si Hermione olvidó decírselo o nadie le dijo la contraseña de la oficina del director Pero Kant ahora está atrapado en la puerta La estatua de piedra en la puerta de la oficina decía Contraseña No hay contraseña, o en otras palabras, fuego ardiente es la contraseña Una bola de llamas del diablo apareció en la mano de Kant, y luego se acercó cada vez más a la estatua de piedra en la puerta Estaba tan asustada que gritó rápidamente Está bien, está bien, lo entiendo, la contraseña es Cicio Nathan, tú Entra La estatua de piedra rápidamente se apartó del camino ¿Cuándo llegó un profesor de Azkaban a Hogwarts? ¿Por qué se enojaba cada vez que no estaba de acuerdo? Kant siguió las escaleras hasta la oficina del director y vio a Dumbledore que estaba meditando en su asiento Después de notar su llegada, Dumbledore sonrió y le dijo a Kant Profesor Pent, coloque el sombrero seleccionador allí Déjelo a un lado, hágalo ¿Quieres probar este, el nuevo dulce? No, todavía me gusta comer postres más normales Kant negó con la cabeza y se negó, diciendo que Dumbledore tenía un sabor súper dulce y que muchos de los dulces que comía eran dulces que eran inaceptables para la gente normal Después de que el sombrero seleccionador fue dejado, todavía clamaba por que Dumbledore lo protegiera Había sufrido peor que nunca en los últimos días Sin embargo, después de que Kant señaló con el dedo, el sombrero seleccionador inmediatamente se quedó en silencio Profesor Dumbledore, ¿qué quiere de mí? Dumbledore sacó un anillo, lo puso sobre la mesa y dijo En realidad, es para este anillo, pero los centauros vinieron a protestar cerca de Hogwarts, pero fue sólo un asunto menor Le pedía a Garit que se comunicara con ellos Pero Profesor Pent, ¿ha notado que su temperamento ha cambiado mucho? Cuando preguntó la última frase, Fox saltó directamente sobre el hombro de Kant, como un pájaro lamiendo y se mostró muy cariñoso con Kant Cuando Dumbledore vio esto, no pudo evitar sentir un poco de amargura en su corazón y dijo Fox y yo nos conocemos desde hace tanto tiempo, y nunca ha sido así Tal vez hubo un gran avance al estudiar magia No te preocupes por eso Hablemos de ello uno por uno, los centauros todavía se atreven a venir a Hogwarts ¿Qué quieren hacer? Si no lo sabías, pensaría que fueron los vendedores en la última guerra mágica Voy a tratar con ellos, él ya es muy misericordioso Pero estos centauros todavía se atreven a perseguirlos hasta Hogwarts Antes de que Kant terminara de hablar, Dumbledore dijo rápidamente Está bien, Profesor Pent, déjelo en manos de Hagrid Hablemos de este horror crux, Dumbledore probablemente sabía lo que sucedió Había conocido a esos centauros hace un momento y usó legilimancia para aprender lo que sucedió del líder de los centauros En este sentido, Dumbledore solo pudo decir que los centauros y las personas de buen carácter después de estar expuestos a demasiadas personas Creo que todos los magos son de buen carácter Los magos pueden tener algunos problemas con razas como los elfos o los duendes Pero para los centauros que no son muy buenos en magia Un mago poderoso puede lidiar con una docena de centauros y no representa ninguna amenaza para los magos El bosque prohibido es un hábitat protegido reservado para los centauros Y Hogwarts también se utiliza para evitar la caza furtiva de los magos Sin embargo, la convivencia durante mucho tiempo ha hecho que los centauros olviden gradualmente este hecho Hablemos de esto Basado en el recordatorio que me diste el año pasado, y cierta información recopilada Concluí que Tom hizo más de uno rocrux, y puede haber muchos, este anillo es uno de ellos Khan dijo ¿Aún has descubierto cómo destruirlo? Dumbledore tomó el anillo, lo miró con atención y dijo Tom le lanzó una poderosa magia negra, pero me pregunto si puedo usar esto para recolectar los otros rocruxes de Tom Lleva a Fox contigo cuando destruyas el rocrux, él te ayudará El recordatorio de Khan podría salvar la vida de Dumbledore De lo contrario, aún podría resultar herido por la magia oscura del rocrux En cuanto a los rocruxes restantes, excepto que Nagini no pudo encontrar su paradero Todos fueron más fáciles de destruir Khan también aprovechó la situación y le contó a Dumbledore los rocruxes restantes Dumbledore tenía una expresión de sorpresa en su rostro después de enterarse de todos los rocruxes que había estado investigando durante más de un año Khan se encogió de hombros y dijo Lo sé por Tom, pero no sé si estos rocruxes han sido transferidos Después de todo, los mortífagos parecen haber cambiado sus tácticas ahora El señor Modi no ha encontrado a Nacechando en la escuela Todavía Mortífagos Dumbledore también sabía sobre esto y dijo Alastor siente que los mortífagos se han infiltrado entre los estudiantes Su idea es un poco radical Lo estoy persuadiendo para que use otros métodos para encontrar mortífagos Si fuera en otros tiempos, Dumbledore podría considerar el método de Modi, pero ahora es el torneo de los tres magos Y habrá Ministerio de Magia y reporteros viviendo en Hogwarts todos los días Si hay una búsqueda a gran escala de mortífagos en este momento, sería Provocará consecuencias muy graves Al menos, Backman y Crouch no estarían de acuerdo con este asunto Si Modi insiste en hacer esto, los dos lo informarán directamente al Ministerio de Magia Aunque la posición de Fudge es casi inestable ahora, los tres fueron co Patrocinado por el Ministerio de Magia de tres países, y Dumbledore tuvo algunas dificultades con él Luego, Dumbledore habló con Khan sobre otras cosas, principalmente mencionando un poco el bosque prohibido Después de que Khan obtuvo la sangre y los materiales del unicornio, se interesó menos en el bosque prohibido Por lo que garantiza que se contendrá en el futuro Sin embargo, Khan no mencionó la raza de los centauros Planeaba ir al borde del bosque prohibido para echar un vistazo Si esos tipos no se han ido todavía, Khan los llevaría En el camino de regreso a la oficina, Khan se encontró con muchos estudiantes Pero todos miraron a Khan con ojos sorprendidos, especialmente las magas Además de sorpresa, había alegría en sus ojos Realmente puede estar relacionado con los genes del unicornio Que no solo mejoraron el poder mágico de Khan Sino que también agregaron un temperamento sagrado similar al de un unicornio a su poder mágico Al contrario, esto le da a Khan un poder mucho más engañoso Cualquiera que lo conozca seguramente no asociará con él la palabra santidad Vaya al borde del bosque prohibido para echar un vistazo y luego regrese para estudiar el texto mágico Para construir la fuente del poder mágico Khan hizo un plan en su mente, pero de repente le vino a la mente una idea Usó el antiguo texto mágico para construir un movimiento fantasma en su cuerpo Con la magia de la forma, al segundo siguiente, de repente desapareció en las escaleras Dios, ¿dónde está el profesor Pent? No solo estaba Khan solo cerca de las escaleras Sino también algunos estudiantes de último año que rápidamente llegaron al lugar donde Khan desapareció Y luego se miraron entre sí Si lo leí correctamente, ¿es eso aparición? No, no, creo que debiste haberlo leído mal Hay hechizos anti-aparición en todas partes de la escuela Ni siquiera el profesor puede usar aparición Otro estudiante de quinto año de Ravenclaw preguntó Entonces, ¿qué tipo de magia crees que es esta? Esto impidió que la otra parte preguntara El que acababa de hacer era demasiado similar al hechizo de aparición Pero era imposible usarlo en la escuela Por lo que varias personas discutieron y corrieron hacia el dormitorio Si un mago común usa aparición, definitivamente será bloqueado por la poderosa contramaldición de Hogwarts Pero este tipo de contramaldición es principalmente una maldición para los humanos y no tendrá ningún efecto sobre los elfos domésticos u otra magia Khan simplemente usó palabras mágicas antiguas, y las palabras mágicas que construyó pueden permanecer en el cuerpo durante mucho tiempo Si quieres usar fantasma, puedes usar las palabras mágicas antiguas en el cuerpo para lograr magia instantánea en cualquier momento Si Khan construye con éxito la fuente de poder mágico en su cuerpo, entonces realmente será un dios mágico moderno Si el señor oscuro y el diablo blanco pueden durar tres rondas bajo Khan, puede suicidarse Sala Este no es sólo un lugar para comer, sino también un lugar para estudiar o hacer los deberes En ese momento, los bús volaban afuera de vez en cuando Dejaban caer un paquete, esperaban a que el destinatario lo alimentara y luego volvían a descansar Si el paquete era más grande, se enviaría a Hogwarts por otros medios ¿Ha habido ventas recientemente? ¿Por qué tanta gente recibe paquetes? Ron preguntó con curiosidad, pero antes de que Hermione y Harry pudieran responder Un estudiante de tercer año se acercó a Ron con un paquete Señor Weiss, ahí está su paquete Eso debería ser un vestido Todos lo tendrán Cuando se celebre el torneo de los tres magos, habrá una fiesta la noche antes de Navidad Todos participarán y bailarán El guerrero bailará el primer baile Hermione explicó brevemente y luego continuó Escuché que las parejas de baile deben ser invitadas por sí mismas, pero probablemente La profesora Mkgonagad anunciará detalles más específicos en la próxima clase ¿Qué va a hacer esa persona? ¿De qué estás hablando? Harry estaba un poco confundido cuando escuchó las últimas palabras de Hermione Y luego siguió su línea de visión y vio a Fleur sosteniendo una caja y saliendo del gran comedor ¿Quizás preparar un refrigerio nocturno? Prepárate para comer por la noche, debería ser para entregarle comida a la profesora Pent Ella hace este tipo de cosas A menudo recientemente Ron abrió el paquete, lo miró, rápidamente guardó el vestido estilo anciana Y luego les dijo a Hermione y Harry Algunas personas la vieron yendo a la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras varias veces Y sospecharon que estaba preguntando sobre el juego al profesor Pent, pero creo que es poco probable Después de todo, es más fácil para el director de Beauxbatons conseguir información sobre el próximo juego Y Hermione, ¿a dónde vas? Hermione salió sin mirar atrás y dijo Biblioteca ¿Por qué eres tú otra vez? Si tienes tiempo para venir a verme, ¿por qué no vas a la academia Beauxbatons y buscas algunas familias de sangre pura? Con sus antecedentes familiares y recursos financieros, siempre que algunas estén dispuestas a ayudar a los de la cour Familia, tendrás una manera de sobrevivir Después de que Khan abrió la puerta, vio a Fleur sosteniendo una caja de pasteles afuera de la puerta No pudo evitar fruncir el ceño y dijo Si quieres confiar en este método, eres demasiado ingenuo Espera que los demás sean misericordiosos y lo dejen ir cuando se trata de asuntos comerciales como este Una vez finalizada la compensación, la sucursal francesa de la tienda de materiales de pociones de Khan Aún puede canibalizar el negocio de la familia de la cour Porque para entonces definitivamente ni siquiera podrán mantener una tienda, y el negocio, los canales, etc. Por el pueblo de Khan Quiero hacerle algunas preguntas sobre magia negra y, por cierto, le traeré un postre, profesor Pent Fleur de la cour dijo con una sonrisa El encanto de la sangre de Belas mostró con su sonrisa Y levantó el postre en su mano para hacer una señal Pero Khan no la miró para nada Al contrario, Fleur de repente sintió la dulzura en el cuerpo de Khan Un temperamento completamente diferente, respirando un poco más rápido Khan dijo con calma Si tiene alguna pregunta, hágala directamente Es el profesor de defensa contra las artes oscuras Actualmente, los estudiantes de Beauxbatons y Durmstrang estudian en Hogwarts Si tienen preguntas, Khan no puede negarse a responderlas A menos que se trate de preguntas prohibidas o que no tengan idea alguna Después de recibir el permiso, Fleur entró, naturalmente sacó el postre Lo puso sobre el escritorio y preguntó Sobre la maldición de la defensa contra la magia negra Después de que Fleur terminó de preguntar, Khan pensó por un momento antes de hablar Si puedes hacer esta pregunta, significa que tienes planes de tomar el examen de Auror en el futuro Estrictamente hablando, todas las maldiciones se consideran magia de maldición Pero algunas tienen efectos inmediatos Efectos, y algunos son difíciles de detectar y pertenecen al tipo sutil Este tipo de magia de maldición, de repente, se escuchó un sonido de objetos afilados Raspando la puerta y algunos maullidos débiles de gato Khan dejó de explicarle a Fleur, hizo un gesto con la mano para abrir la puerta de la oficina Y luego una sombra negra entró corriendo, corrió directamente al lado de Khan Saltó sobre su regazo, maulló y luego se acostó ¿Es esto, una mascota de gato negro que tienen los estudiantes? Fleur preguntó con curiosidad Los gatos negros suelen ir acompañados de esta siniestra connotación entre los magos Casi todas las escuelas tienen cursos de astronomía o adivinación Y el ministerio de magia también tiene un departamento de misterios Se puede decir que es muy raro poder deshacerse de los prejuicios y criar un gato negro Puede ser una mascota de cierto estudiante Siguiendo con lo que acabo de decir Las maldiciones que son efectivas inmediatamente se enseñan y descifran en detalle en la clase de encantamientos Pero las maldiciones solo pueden ser curadas por magos que sean competentes en este tipo de magia Generalmente se piensa que este tipo de magia proviene de criaturas mágicas La explicación de Khan fue muy detallada Para decirlo sin rodeos Su conocimiento actual de la magia puede no ser tan bueno como el de un mago como Dumbledore Que ha vivido durante cientos de años Pero es mucho mejor que el de los magos comunes De conocimiento mágico Y debido a que está más interesado en la magia oscura Casi terminó de leer el área restringida de Hogwarts en dos años Ahora con una capa Khan es el señor oscuro de tercera generación Y también es el señor oscuro más poderoso Después de que terminó Fleur dijo con cara de agradecimiento Gracias por su enseñanza Profesor Pent Siento que he aprendido mucho Aunque no es algo bueno que decir Su explicación sobre la defensa contra las artes oscuras Si lo es Mucho mejor que el profesor Light de Beauxbatons Hay pocas personas que no quieren escuchar elogios Pero Khan no mostrará la expresión de su rostro con indiferencia Dijo con calma Esta es mi responsabilidad Si no pasa nada Deténgase aquí hoy Si no No lo haga No lo entenderé en el futuro Si Puedes ir a la clase de defensa contra las artes oscuras de séptimo grado Fleur no respondió a lo que dijo Khan Pero preguntó Una última cosa Profesor Pent Se dice que durante el torneo de los tres magos Habrá una fiesta amistosa de intercambio en Nochebuena Puedo invitarlo ese día Sea mi baile Pareja Ese día Antes de que Khan pudiera terminar de hablar El gato negro que yacía en su regazo De repente se levantó y mauló Pero en un instante Khan lo reprimió sin piedad Lo agarró por la nuca y lo colocó en el suelo Puede que no haya mucho tiempo ese día Y si eres estudiante Lo mejor es buscar un estudiante como compañero de baile Si no tienes nada más que hacer Simplemente ven aquí Todavía tengo algo que estudiar Después de decir eso Khan mostró una intención obvia de despedir a los invitados Fleur también sabía que hoy había llegado al límite Así que se levantó y saludó a Khan Y luego salió lentamente ¿Qué está pasando con este gato? No hay ningún abuso evidente sobre él ¿Por qué se acaba todos los días? Khan levantó al gato negro y lo puso sobre la mesa Usó transfiguración para hacer una placa con su nombre Y la colgó alrededor del cuello del gato negro Decía que el dueño del gato fue invitado a ir a la oficina Del profesor de defensa contra las artes oscuras en él Tercer piso Quiere tener una buena charla con el dueño del gato Si realmente no puede vendérselo Parece que los gatos no pueden comer postres Así que deberías comer pescado seco pequeño Khan sacó del cajón el pescado pequeño seco preparado con antelación No era la primera vez que el gato negro llegaba a su casa También le preparó algo de comida Khan también calentó con mucha consideración el pescado seco con una llama El olor del pescado quemado lo hizo un poco apetitoso Pero el gato negro lo olió y luego saltó al sofá cercano para descansar No conozco un buen corazón Al ver que el gato negro se negaba a comer Khan lo ignoró y separó varios clones de sombras Pidiéndoles que hicieran objetos mágicos Mientras él mismo estudiaba y construía la fuente de poder mágico El gato negro que estaba a punto de descansar a un lado De repente vio esta escena y sus ojos se volvieron sorprendidos ¿Es esta la magia que el padrino dijo que puede crear clones? ¿Es tan mágico? Y esos remolinos de runas deberían ser una combinación de runas y otras runas antiguas ¿Qué planea hacer el padrino? Sin embargo, después de estudiar por un tiempo Hermione perdió su energía y se quedó dormida en el sofá Durante el día, tuvo que asistir a clases Practicar cómo preparar pociones y tomarse el tiempo Para ayudar a esos dos idiotas a descubrir cómo enfrentar la competencia De vez en cuando, los animados venían a patrullar por la noche Después del torneo de los tres magos, debe descansar bien La fuente de la magia está relacionada con la capacidad de Khan para controlar el fin de la magia No debe ser descuidado Ha probado muchos métodos, pero no son muy satisfactorios y no son perfectos para él Cuanto más perfecta sea la fuente de la magia al construirla, más beneficios tendrá para Khan en el futuro Los magos comunes difícilmente aumentarán su poder mágico cuando lleguen a la edad adulta Pero Khan es diferente Sus genes son continuamente optimizados y perfeccionados por el virus extremis Y pueden absorber energía natural para aumentar el límite superior del poder mágico Si la fuente de poder mágico construida ahora contiene un poco de agua, lo limitará en el futuro Los días en Hogwarts no eran aburridos Khan rara vez salía de su oficina excepto para enseñar a su avatar Sin embargo, todavía hay cada vez más estudiantes hablando de él en privado Porque algunos estudiantes vieron a Khan ahuyentando a los centauros en el borde del bosque prohibido hace algún tiempo Parecían un poco fríos, por lo que contaron el asunto después de llegar Atrás En ese momento, Khan realmente no tenía intención de negociar con los centauros Y esos centauros también actuaron agresivamente después de verlo Por lo que Khan usó directamente el hechizo flotante para arrojar a los centauros al bosque prohibido También les dio un ultimátum a los centauros Si no se atrevía a distinguir prioridades nuevamente y quería montar sobre los humanos Convertiría a los centauros en criaturas mágicas en peligro de extinción Estos centauros fueron arrojados por Khan y perdieron las piernas o las manos Escuché que Hagrid al final se convirtió en un buen tipo y los envió de regreso a la tribu de los centauros en el bosque prohibido Después de este incidente, no se pudo encontrar ni un pelo de centauro en un radio de 10 millas de Hogwarts Algunos estudiantes apoyaron el comportamiento de Khan, mientras que otros no estaban de acuerdo con él Creían que los centauros y Hogwarts eran vecinos de cientos de años No debían ser desalojados tan violentamente Hermione tuvo una discusión con alguien porque escuchó a alguien hablar sobre Khan Naturalmente ayudó a Khan a convertirse en un defensor, y Hermione conocía toda la historia Obviamente fue el centauro quien atacó primero, así que después de un tiempo, le dieron una lección Vinieron a la escuela para hacer ruido Aunque los métodos del padrino fueron un poco duros, definitivamente no era la persona equivocada Pero nadie lo ha discutido nunca delante de Khan Aunque parece fácil hablar con él, tiene mala reputación Ya sea derrotando a más de 20 mortífagos o atacando a centauros, el profesor Khan se convirtió en la persona menos provocada en Hogwarts, especialmente en Slytherin En la clase de defensa contra las artes oscuras, nadie se atrevió a causar problemas, todos escuchaban con atención Pasó el tiempo y pronto llegó la noche buena La atención del joven mago también fue atraída por la fiesta que estaba a punto de comenzar Beauxbatons es rica en mujeres hermosas, y los estudiantes de Beauxbatons encabezados por Fleur fueron invitados por muchas personas Este fue un cambio hormonal que nadie pudo evitar Los tres países tienen diferencias sutiles en sus vestidos de noche, pero aún así quieren mostrar su mejor lado en la fiesta Khan y Hermione no tienen que preocuparse por sus vestidos Se puede decir que los dos lucen los mejores En Londres, vestidos de noche bien confeccionados en buenas tiendas de ropa Padrino En la puerta de la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras, Hermione vestía un elegante vestido de noche Tenía el cabello recogido en un maño y parecía haberse maquillado ligeramente Había descansado bien unos días antes Fiesta aunque su rostro luce un poco mejor, el maquillaje puede hacerla más bella Khan elogió sin dudarlo Estás muy hermosa hoy, Hermione, pero puedes ir al auditorio primero Hermione fingió estar avergonzada y dijo Me temo que es difícil, padrino Hace un tiempo, porque estaba estudiando cómo hacer el elixir, ignoré la necesidad de una pareja de baile Esta es una fiesta muy difícil Si ahí no tengo pareja de baile, será difícil para mí Esto es muy vergonzoso para una chica, elixir de la fortuna ¿Ya estás probando esta poción? Khan se sorprendió Entre las pociones existentes, Hermione comenzó a investigar las pociones más difíciles y valiosas cuando solo estaba en cuarto grado Con tanto talento y trabajo duro, no es de extrañar que Snape solo pudiera brindarle a Hermione puntos negativos No tienes pareja de baile, entonces yo seré tu pareja de baile, aunque esto puede atraer miradas curiosas de los demás Durante este periodo, Khan rara vez salía debido a sus genes de unicornio, lo que hacía difícil ocultar su temperamento Ser el compañero de baile de Hermione esta vez probablemente atraerá mucha atención Según su especulación, una vez que la fuente de poder mágico se construya en el cuerpo, el temperamento noble y santo que pertenece al gender unicornio puede ser restringido Después de que Hermione escuchó la respuesta, sonrió feliz, pero luego contuvo su orgullo y dijo Entonces te molestaré, padrino Aunque es más tradicional enviar a Phil a tu dormitorio esta noche, ya que lo encontré, te lo dejo a ti directamente Khan sacó un par de aretes y continuó contando Mi tercer objeto de alquimia tiene una maldición defensiva, Hermione dijo antes de que Khan pudiera terminar Limpieza, reanimación y magia de ataque Es asombroso Dos de las tres conjeturas fueron correctas Khan se sorprendió un poco y luego lo corrigió La última es incorrecta Este tipo de objeto alquímico no es adecuado para construir textos mágicos antiguos de tipo ataque Por lo que el último es similar a la habilidad Disguise Curse Gracias, padrino, me gusta mucho este regalo Dijo Hermione con una sonrisa, y al mismo tiempo pensó en su mente que había hablado mal deliberadamente sobre la función del último objeto mágico De lo contrario podría exponer a su animago Vamos, es casi la hora Khan le dijo a Hermione, y luego, mientras caminaba hacia el gran comedor Le contó sobre algo malo reciente Parece que asusté a un estudiante Su gato negro venía a verme a menudo Al principio era una buena relación, pero después de que le di una placa con su nombre, nunca volví a verlo Probablemente estaba encerrado por su dueño, que pena, todavía quiero comprar el gato negro Por supuesto que el gato negro no se puede regalar Hermione pensó en su mente que había hecho muchos preparativos al practicar animagus, pero lo mantuvo en extremo secreto Solo la profesora Mkgonagai había adivinado un poco, pero él solo sospechaba que ella planeaba practicar animagus en quinto grado No esperaba que Hermione ya hubiera aprendido el animago en tercer grado Ni siquiera sus compañeros de cuarto sabían sobre esto, ni tampoco Harry y Ron, quienes Hermione sabía que eran unos charlatanes Después de que Khan y Hermione llegaron al gran comedor, casi todos quedaron sorprendidos por su apariencia y temperamento No hace falta decir que Khan, por supuesto, está a punto de ser nombrado el príncipe profesor más popular por las brujas y magos de Hogwarts De hecho, la mayoría de los que piensan que Khan es más feroz son estudiantes varones, y hay muy pocas alumnas Depende de su apariencia Nadie puede evitar este tipo de cosas Y la transformación de Hermione sorprendió a todos los que la conocían Se cambió el cabello, se cambió el vestido y agregó un poco de maquillaje ligero Transformándola por completo de una pequeña maga inteligente a una hermosa niña noble Especialmente cuando se puso de pie al lado de Khan Merlin, ¿quién es ella? ¿Por qué puede convertirse en la pareja de baile del profesor Pent, por qué no yo? Ella es un poco más bonita que yo También quiero estar al lado del profesor Pent, tomar su brazo y bailar juntos, despierta Aunque realmente no quiero golpearte La única que se puede comparar con la chica al lado del profesor Pent es Fleur de Beauxbatons En cuanto a aquellos que conocían a Hermione, como Harry, Ron, Lavender y otros Sus rostros no sólo estaban conmocionados, sino también conmocionados En su impresión, la característica más importante de Hermione es que es inteligente No importa qué pregunta le hagas, puede explicártelo desde todos los aspectos durante mucho tiempo También es un poco entrometida, porque Hermione le da gran importancia a la casa Copa y puntuaciones Pero recién hoy descubrieron que Hermione Granger puede ser tan hermosa con sólo un poco de disfraz Hoy creo que muchas personas estarán dispuestas a calificar a Hermione como la persona más bella de Gryffindor Y tal vez ampliar el alcance para incluir a Hermione Granger No es imposible para Warts Después de que todos llegaron, comenzaron a tomar asiento El baile comenzó después de que terminó el banquete Sin embargo, cuando todos tomaron asiento, descubrieron que sólo había platos, cuchillos, tenedores y otros utensilios para comer en la mesa Nada de comida Hermione, sólo ordena del menú, pero Phile y Saad también están en Hogwarts Si quieres pedir algo de comida del menú, puedes hacerlo Mientras Khan le enseñaba a Hermione cómo hacer pedidos, Dumbledore, que estaba sentado en la mesa alta, también hizo una demostración de cómo ordenar a los demás Tomó el menú, lo miró y luego dijo Chuletas de cerdo Al momento siguiente, una chuleta de cerdo con carne apareció en el plato de Dumbledore Otros de repente se dieron cuenta e inmediatamente tomaron el menú a su lado y comenzaron a ordenar Khan pensó por un momento y pidió un trozo de marisco al horno y algo de comida china Hermione, al igual que Khan, también pidió algunas de sus comidas favoritas Sus hábitos alimenticios cambiaron mucho después de seguir a Khan, y ahora poco a poco estoy aprendiendo Después de todo, la comida y el seso son los instintos más primitivos de los seres humanos Una vez que Khan tenga las condiciones, nunca dañará su boca, su estómago ni su hermano Después de ver esto, los estudiantes a mi lado también quisieron pedir algunas comidas del menú, pero desafortunadamente, después de que terminaron de ordenar, la comida correspondiente no apareció A menos que también pudieran conseguir que los elfos domésticos trajeran un montón de comida fresca a las cocinas de Hogwarts para poder tener a alguien que los cuidara Durante la cena, Hermione habitualmente hablaba de su progreso en pociones También dijo que el profesor Snape no podía encontrar ningún error de su parte al hacer pociones Si no fuera por la etiqueta de la clase, si lo consigue, entonces le será imposible Restarse un punto a sí mismo La voz de Hermione era un poco fuerte cuando dijo esto, y Khan lo estaba haciendo muy cerca del área del profesor Por lo que el rostro de Snape se puso un poco oscuro cuando estaba cortando el filete en el plato Ya había planeado en su mente que a Gryffindor se le descontarían más de 10 puntos en la siguiente clase de pociones Si la señorita sabero todo no podía encontrar ningún punto, entonces se le descontarían puntos a Potteryways Después de terminar la comida, Dumbledore pidió a los demás que se pusieran de pie, luego agitó su varita y movió las mesas y sillas del auditorio para dejar espacio para el siguiente baile Luego vino la banda, encendiendo adornos, y otros hicieron espacio a los cuatro guerreros Después de que el guerrero dirigió el baile, otras personas llegaron a la pista de baile una tras otra y comenzaron a bailar al son de la música Padrino, vámonos también, bajo la tenue luz, la cara de Hermione se puso un poco roja, pero aún así tomó la iniciativa de llevar a Khan a la pista de baile y luego comenzó a bailar con gracia Aunque había una ligera diferencia de altura, incluso si preparaba tacones altos, el rostro de Hermione se puso un poco rojo La parte superior de su cabeza seguía igual Solo puede estar al nivel de la barbilla de Khan Pero bailar es suficiente Hermione ha estado practicando en privado durante mucho tiempo Bajo el ritmo de la música, sus pasos de baile son muy rápidos, como un elfo caminando en el aire Incluso si los tacones altos no se ajustan a sus pies No afectará su desempeño A medida que avanzaba la música, la pareja de Khan y Hermione casi se convirtió en la presencia más llamativa en la pista de baile, especialmente Khan Su temperamento era tal en el baile que la gente no podía evitar mirarlo Cuerpo, especialmente las hechizadas Después de que terminó una pieza musical, la siguiente pieza cambió a música con un ritmo más alto Pero Khan y Hermione se hicieron a un lado para descansar Estos tacones altos no son adecuados para usarlos por mucho tiempo o necesito practicar más en el futuro Las mejillas de Hermione estaban rojas y dijo Tal vez fue porque los pasos que acababa de bailar eran demasiado intensos Y también era la primera vez que usaba los zapatos en sus pies, por lo que se sentía un poco magullada Khan sugirió Puedes intentar usar un collar, que tiene la función de un hechizo curativo Después de que Hermione escuchó esto, movió el collar alrededor de su cuello blanco Y luego sintió un estallido de magia fluyendo a través de su cuerpo Los rasguños causados por los tacones altos fueron restaurados a su estado original Luego movió sus aretes nuevamente y activó los Encantamiento sobre ellos con la función de recuperación Hermione sintió que su fuerza física se había recuperado mucho en el siguiente segundo Es realmente mágico, padrino Si otras personas lo supieran, definitivamente lo querrían como locos Khan aceptó el cumplido con una sonrisa y luego dijo Incluso si lo quieren, probablemente no puedan pagar el precio Los artículos de alquimia de Nicolème rara vez circulan afuera porque son muy caros y los alquimistas nunca escasean Hermione asintió con la cabeza, pero estaba pensando más en Ahora que sus fuerzas se habían recuperado, debería subir a bailar con su padrino otra vez Pero miró a la gran cantidad de gente en la pista de baile y Hermione abandonó la idea En lugar de estar abarrotada de tanta gente, sería mejor quedarse aquí por un tiempo Sin embargo, la tranquilidad que Hermione estaba pensando pronto desapareció Después de un tiempo, otras mujeres vinieron aquí una tras otra Tenían un solo propósito, y era invitar al profesor Penta a bailar con ella Lo siento, quiero descansar No importaba quién viniera, Khan casi siempre los rechazaba Bailar con algunas niñas era realmente aburrido y él no era un hombre sociable Después de un tiempo, muchos magos vinieron a invitar a Hermione Estaba bien que no hubieran notado la belleza de Hermione antes Pero ahora que lo sabían, ¿cómo iban a querer perdérselo? Sin embargo, Hermione, al igual que Khan, rechazó a todas las personas que acudieron a invitarla Después de un rato, Hermione le rogó a Khan que volviera de bailar con ella y el baile estaba a punto de llegar a su fin En ese momento, la gente ya salía del auditorio una tras otra Si se quedaban en la sala, sin importar quiénes fueran, se sentirían un poco congestionados Después de que Khan envió a Hermione a la torre de Gryffindor, caminó hacia su oficina Sintió que podía intentar construir la fuente de magia unas cuantas veces más esta noche O convertirla en una situación fluida, para que la fuente de magia existiera De reinvención y evolución Esta fue una suposición que vio en una de las notas de Nicol M Ya ha leído casi un tercio de los libros que dejó Nicol M Solo un tercio del conocimiento del libro hace que Khan haya ganado mucho Su nivel actual de alquimia ya se encuentra entre los mejores del mundo mágico Si miramos solo la tasa de éxito de los elementos alquímicos No sería exagerado decir que, después de todo, es el número uno, en su vejez La energía de Flamel ya no es suficiente para soportar sus tres distracciones o sus cuatro usos Sin embargo, Khan de repente notó que alguien lo seguía Después de detenerse un momento en la puerta de la oficina Vio a la flor de la corte francesa en un vestido de noche Debería disfrutar mejor la fiesta ahora en lugar de pensar innecesariamente en mí Recuerdo que se lo he recordado más de una vez, señora Fleur de la Cour Si fuera estudiante en Hogwarts, Khan definitivamente le daría el castigo De patrullar el bosque prohibido por acosar al profesor mientras preparaba las lecciones Solo quiero invitarlo a probar el postre de la familia de la Cour esta noche Profesor Pent Tal vez le guste Me tomó mucho tiempo hacerlo El postre de la familia de la Cour es el más popular en el mundo mágico francés Muy famoso, Fleur dijo en voz baja, manteniendo su postura muy baja Sabía que esta era casi su última oportunidad Con los preparativos hechos en el período anterior, la tasa de éxito esta noche debería ser muy alta Aunque el uso de drogas amorosas es ilegal, pero lo había hecho No había otra opción Eran cientos de miles de galeones, no miles o decenas de miles Si tu padre no tuviera intenciones diferentes al principio, no sucederían tantas cosas después Tienes que pagar el precio por ser codicioso Si quieres regresar, espera hasta que este incidente termine Tal vez haya otra oportunidad, después de que Khan terminó de hablar, abrió la puerta y entró Fleur en el costado vio que no había un rechazo claro hacia ella, por lo que rápidamente la siguió y entró antes de que se cerrara la puerta Después de entrar a la habitación, Fleur sacó los postres con la poción de amor y los puso sobre la mesa Bajó las cejas y preguntó Profesor, ¿conoce el contenido del tercer juego? La señora Maxim estaba hablando del tercer juego Durante el juego, parecía muy enojado, el tercer juego es un evento asumido por el Ministerio de Magia Dos días antes del inicio del juego, pueden cambiarlo en cualquier momento Parece que ya conoces los eventos del segundo juego Si no lo sabes date prisa y practica, Beauxbaton se ha rendido con este primer torneo de los tres magos Y según las reglas, no puedo contarte nada sobre el juego De hecho, no me importa Can frunció levemente el ceño ante las acciones de Fleur, parecía volverse cada vez más natural Por supuesto que no, porque ya hay formas de afrontarlo Después de terminar de hablar, Fleur empujó el postre frente a Can El postre esta vez es realmente bueno, con una sutil fragancia de rosas y un toque de dulzura de miel Pero a juzgar por el estilo y la apariencia, es sumamente tentador Can tomó un trozo de dulce y lo probó El sabor estaba bien, pero de repente sintió que algo andaba mal Ya sea un fénix, un unicornio o un virus terminal, estas tres habilidades le dan a Can una fuerte inmunidad a los venenos que dañan su cuerpo Cualquier veneno que tome, por muy poderoso que sea, se descompondrá en pequeñas moléculas Excretado del cuerpo Pero hay algo diferente en Enchantress, es decir, es inofensivo para el cuerpo, pero afectará el cuerpo En este caso, el virus extremis solo puede usar bioelectricidad para reparar las anomalías que afectan los nervios del cerebro Pero los extremis restantes, los virus no tendrán ningún efecto En pocas palabras, los factores que afectan los nervios y la cordura son eliminados por el virus extremis Dejando solo los impulsos más primitivos, pero Can puede suprimirlos Simplemente no esperaba que Fleur de Lacour tuviera las agallas para drogarlo, y era una poción de amor Justo antes de que se eliminara el efecto de la poción de amor, su mente se llenó con la figura de Fleur Después de que el virus extremis casi eliminó el efecto, Can se sintió mejor Profesor Pent, ¿puede ayudarme a cancelar el contrato comercial mágico con la familia de Lacour? Eso sería muy problemático Necesitamos invitar a personas de la Asociación de Normas de Comercio Internacional del Ministerio de Magia de ambos países Puede que sea demasiado tarde Furón estaba un poco sorprendido La poción de amor debe haber surtido efecto ¿Por qué no aceptó su petición? ¿Es porque la dosis de la droga del amor es demasiado pequeña? ¿O Can Pent es muy resistente? El oponente es el profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts Hace algún tiempo, derrotó a más de 20 mortífagos por sí solo En términos de fuerza, es raro en todo el mundo mágico, porque el poder mágico es muy Fuerte y capaz de resistir los efectos de algunas pociones de amor Fleur pensó en su mente que no tenía mucho tiempo Sería terrible si otras personas en Hogwarts o Dumbledore se enteraran Tenía que resolver los problemas en su familia antes de que otros se enteraran Y también tenía que eliminar a Can Pent La poción de amor en su cuerpo Entonces Fleur se volvió más atrevida Se arremangó el vestido y se sentó directamente sobre el cuerpo de Can También usó una magia encantadora, que era exclusiva de su abuela Y tomó la mano de Can, cambiando su nombre y diciendo Can, por favor, solo puedo confiar en ti para este asunto, por favor ayúdame Confía en mí, no confía en la poción de amor Es muy valiente, señora Fleur de la Cour, y quiere usar la poción de amor para controlar A un profesor de Hogwarts, las palabras de Can sorprendieron a Fleur, y luego levantó La cabeza y miró a Can a los ojos, y descubrió que los ojos de la otra persona no estaban Apagados, sino muy claros No estaba drogado Después de que esta idea apareció en la mente de Fleur, instantáneamente se sintió cubierta de pánico Quería levantarse de inmediato, pero Can sujetaba con fuerza su cintura y sus delicadas manos y no podía levantarse en absoluto La mesa también flotó, y finalmente fingieron que estaba en un bolsillo con un encantamiento de extensión sin rastro Al ver esta escena, Fleur se sintió aún más desesperada Ahora incluso la evidencia estaba en manos de la otra parte Si se contaba este asunto, el ministerio de magia podría arrestarla Profesor Pent, ese no es el caso De hecho, yo, los aurores descubrirán la verdad Si eso no funciona, todavía tengo Veritaserum ¿Quieres probarlo? Las palabras de Can derrotaron directamente la débil línea de defensa en el corazón de Fleur Si este asunto se difunde, la situación actual de la familia de la Cour sería peor y ella no podría escapar de la prisión, porque la identidad de Can es muy inusual, incluso si marque MRS Es posible que Sim no pueda ayudarla Lo siento, por favor perdóneme, profesor Pent, no tengo otra opción Furon suplicó misericordia con miedo en su corazón Ahora lo lamentaba mucho, tal vez no debería haber usado este método en primer lugar Ahora te arrepientes porque la poción de amor no funcionó y capté la evidencia En lugar de lamentar que no debiste haber usado tal cosa en primer lugar Cambió la expresión llorosa en el rostro de Fleur Y el impulso en su cuerpo no pudo evitar volverse un poco más fuerte El encanto de Veela es realmente sobresaliente Especialmente la combinación de belleza humana y encanto de Veela ¿Qué vas a hacer, déjame hablar con Madame Maxim sobre esto? O continuar haciéndolo y terminar las cosas después de la poción de amor Fleur se sorprendió un poco después de escuchar esto No esperaba que las cosas cambiaran En cuanto a decirle a Madame Maxim Esto era algo que no quería enfrentar en absoluto Porque en ese caso solo enfrentaría el castigo más cruel En cuanto a la segunda opción Lo que pasó después de la poción de amor Fleur todavía estaba un poco confundida después de escucharla Pero notó la hinchazón debajo de sus nalgas E instantáneamente pensó en la escena A medida que el tiempo pasaba segundo a segundo Fleur sintió que la parte inferior de su cuerpo se hinchaba cada vez más Y su rostro pasó de estar pálido de miedo a rojo Esta era la primera vez que había estado expuesta a este tipo de cosas cuando estaba adentro De Auxbatons, ella ni siquiera yo he encontrado novio todavía Profesor Pent, si elijo el segundo Esos pasteles, Khan le dijo a Furron Este asunto termina aquí y no se lo diré a nadie más Soltó a Furron hace un momento La razón por la que la otra parte no se levantó fue porque estaba luchando con dos opciones Debería preservar su castidad y exponer este asunto Y luego enfrentar el escrutinio del ministerio de magia e incluso los ojos fríos de los demás O debería hacer algunos pequeños sacrificios y fingir que no sucedió en absoluto Entiendo, profesor, espero que pueda cumplir su promesa Después de decir eso, Furron se puso de pie lentamente Mostrando su esbelta y perfecta figura Y luego lentamente se puso en cuclillas Si lo haces bien, la familia de la Cour no carece de salida La premisa es el rendimiento En el dormitorio de chicas de Gryffindor Muchas chicas interrogaron a Hermione después de su regreso Hermione, ¿cómo bailaste con el profesor Pent? ¿Cómo te sentiste? Cuando pasé junto al profesor Pent anteayer Olí la fragancia Merlin, realmente te envidio El profesor Pent es tan encantador esta noche ¿Puedes encontrar un mago más encantador que el profesor Pent? Sin mencionar a los magos Incluso entre las estrellas mugles Solo hay unos pocos Cuando Hermione Granjer escuchó los elogios de todos a su alrededor Su felicidad siguió aumentando como un montón de aficionados Ante las consultas de los demás Fingió ser muy indiferente y dijo No es nada, solo te invité Asintió el profesor Y no te diste cuenta que el profesor es muy alto Tienes que levantar el cuello al bailar con él Eso sería muy agotador Punto 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 Después de esas palabras Hermione de repente apareció como la persona más impopular En el dormitorio de chicas de Gryffindor Más tarde Katia Belli y sus dos amigas regresaron repentinamente Al ver a la mayoría de las personas reunidas en el dormitorio de Hermione Granjer No pudieron evitar acercarse Pero tan pronto como ella entró a la habitación Escuchó que alguien le preguntaba Katia, estás planeando entregarle postres al profesor Pent nuevamente Así que ríndete Katia Belli inmediatamente dijo enojada Si no fuera por esa mujer de Beauxbatons Tal vez el profesor Pent se habría comido el postre que preparé Merlin, no entiendo por qué ella siempre está un paso por delante de mí Tiene razón Hogwarts me resulta aún más familiar Mayor Katia, ¿de qué mujer estabas hablando hace un momento? Hermione Granjer escuchó algo en la punta de su oreja y preguntó rápidamente Esa valiente Beauxbatons, no hay nadie más audaz que ella Simplemente no te lo imaginas, Hermione, ¿a dónde vas? No he terminado de hablar todavía, ve al baño, olvidé lavarme la cara hace un momento A altas horas de la noche, Fleur salió de la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras Cuando salió, tenía la cara muy roja Miró a izquierda y derecha con un ligero suspiro Cuando no encontró a nadie, rápidamente corrió a la habitación donde estaba Beauxbatons Estaba descansando Afortunadamente, ella y Gabrielle dijeron que nadie se daría cuenta de que regresaba tan tarde El objetivo no se logró, pero perdió mucho Furon ahora estaba de un humor extremadamente complicado Había hecho todo lo posible, pero no esperaba que la poción de amor no tuviera ningún efecto en Khan Todo esto fue visto por un gato negro en la esquina Esa noche Filch escuchó algunos llamados de gato, pero no sintió nada Excepto que la señora Norris en sus brazos se estaba poniendo peluda Después del baile de navidad, además de las clases diarias, esperaban con ansias el segundo juego del torneo de los tres magos Realmente no había diversión en el mundo mágico Solo había ajedrez mágico y Kidditch, y aparte de eso, al parecer Al igual que había algunos juegos de magos jugados por niños Competiciones como el torneo de los tres magos, que no habían visto en mucho tiempo, eran realmente muy atractivas para ellos Khan tuvo un raro momento de tranquilidad Además de enviar clones de sombras para enseñar todos los días Pasó el resto de su tiempo estudiando alquimia o construyendo la fuente de poder mágico Debido a que la alquimia consume muchos materiales mágicos Especialmente materiales mágicos de alto nivel Khan le dio a Keitel una gran cantidad de oro y le pidió que comprara oro fino, mitril, pelo de cola de unicornio, plumas de fénix y gobernantes de dragones de fuego Materiales mágicos caros Es una lástima que los métodos de refinación del oro fino y el mitril estén en manos de los duendes Mantienen muy bien las recetas secretas Escuché que no se puede obtener la artesanía de los duendes ni siquiera con la maldición del robo de almas Muy valioso en el mundo mágico, debe haber un intento del mago oscuro Los elementos de alquimia son muy útiles para Khan Incluso si no puedes usar los elementos mágicos que protegen automáticamente al señor, puedes intercambiarlos con otros Los elementos extraordinarios pueden requerir el intercambio de elementos igualmente extraordinarios Y los materiales ordinarios de oro y plata rara vez Ser intercambiado menos que la otra parte lo necesite extremadamente o sea un idiota Después de refinar algunos accesorios mágicos defensivos, Khan dejó de refinar Ahora su alquimia solo puede refinar objetos mágicos de este nivel después de leer todas las notas de alquimia de Nicoleme O puede continuar hasta que pueda refinar objetos mágicos más fuertes En cuanto a los materiales mágicos que se pueden acumular En comparación con el oro y los galeones ordinarios Los materiales mágicos de alta gama son más valiosos para Khan Y en términos de construir la fuente de poder mágico, Khan también hizo un gran avance Encontró inspiración en una matriz de conversión de material dejada por el sistema alquímico Y simuló con éxito la primera fuente de poder mágico, que también se puede llamar torbellino mágico Debido a que la fuente de poder mágico construida con éxito siempre mantiene un estado de vórtice Aunque es poder mágico que fluye, el texto mágico en el vórtice es muy estable y se complementan entre sí Lo que hace que el remolino mágico sea muy estable La energía como la magia o el chakra es difícil de observar De lo contrario sería mucho más rápido utilizar la inteligencia artificial para realizar cálculos y simulaciones Khan lo pensó por un momento y finalmente decidió probar varias formas más de construir palabras mágicas Si no podía encontrar una mejor, la usaría para construir el remolino mágico en el cuerpo La segunda competencia también se llevó a cabo según lo programado Seguía siendo la misma que la impresión de Khan Salvar a una persona en el gran lago era la persona más preciada de los cuatro guerreros Puso a prueba la capacidad de adquisición de inteligencia y la adaptabilidad de los guerreros Además del yo humano Instintivamente tengo miedo de las aguas profundas y hay muchas criaturas mágicas en el gran lago Se necesita mucho coraje para rescatar a la gente de aquí Khan estuvo ausente en el primer juego y no tenía una buena razón para él en el segundo juego Después de todo, Dumbledore lo invitó a regresar para aumentar su capacidad para hacer frente al torneo de los tres magos No sería razonable esconderlo todo el tiempo Después de que Khan llegó al lugar para el segundo juego, el juego estaba casi a punto de comenzar ¿Hermione, sigues investigando a Félix y recientemente? Khan se acercó a Hermione y le preguntó, pero notó que algo andaba mal con la expresión de Hermione Por lo que le preguntó, ¿Has encontrado algo molesto? Porque Harry, ni siquiera ha aprendido un solo hechizo Si pudiera descifrar el secreto del huevo de oro antes, no tendría que comer esa agalla que ahora no conoce su efecto Eso no era lo que molestaba a Hermione, pero ahora solo podía usar a Harry como excusa Khan aconsejó Los niños en el período de ataque hormonal son así No hay presión, no hay apoyo y, naturalmente, no hay motivación Míralo un poco, pase lo que pase, Hogwarts tiene más posibilidades de ganar el campeonato Padrino, he refinado con éxito el elixir de la fortuna Hermione sacó una pequeña botella de poción y la mostró frente a Khan Pero la expresión de su rostro era muy tranquila Esto se debió a que convirtió su enojo en motivación y logró conseguir una botella por coincidencia Comenzó a intentarlo durante las vacaciones de verano y fracasó las primeras veces No fue hasta hace unos meses que todo salió bien Al final no cometió ningún error Hermione, eres un genio, Hermione dijo en voz baja Es solo una coincidencia, padrino, puede que la próxima vez no tenga éxito Esta botella te la regalan, aunque llega con mucho retraso como regalo de Navidad Está bien, Hermione, déjame contarte un secreto Khan se acercó a Hermione y le susurró Hay un casillero en el aula de pociones Hay una máquina avanzada para hacer pociones de segunda mano Es una nota dejada por el profesor Snape Contiene sus instrucciones para hacer pociones Algunas de sus experiencias en la mejora de pociones o en la extracción de hierbas medicinales han sido verificadas por él ¿Puedes ir a buscar ese libro? Hermione preguntó sorprendida ¿Las notas del libro de texto del profesor Snape? ¿No las quiere? Eso era un resto de cuando era joven, pero en ese momento, el talento de Snape en pociones ya no era comparable a nada más Otros recién estaban estudiando en los Ambu, y ella había comenzado a innovar e investigar Khan tuvo que admitir que el talento de Hermione en pociones no era tan bueno como el de Snape Incluso si le dio a Hermione muchos recursos para apoyarlo Snape no tenía el apoyo de un gran benefactor como Khan cuando estaba en la escuela, y todo tipo De caro hay tantos ingredientes de poción como quieras Sería genial si Hermione pudiera aprender todas las pociones conocidas de manera muy competente ahora En cuanto a la investigación innovadora sobre nuevas pociones Probablemente tendría que esperar hasta tener 20 años antes de poder hacerlo Khan miró la expresión del rostro de Hermione y adivinó aproximadamente lo que estaba pensando Por lo que dijo No subestimes al profesor Snape Si no hubiera perdido mucho tiempo uniéndose a los mortífagos cuando era joven Si se se concentra en estudiar pociones, casi no hay nadie mejor que él en todo el mundo mágico Después de escuchar esto, Hermione abrió mucho los ojos y preguntó ¿Snape es tan bueno en pociones? No es una exageración en absoluto Si no fuera porque es demasiado difícil comunicarse con él, le habría pedido que te enseñara Después de escuchar esto, Hermione rápidamente sacudió la cabeza y dijo Olvídalo, incluso si él es muy poderoso, si estudias con él, puede tener el efecto contrario En cuanto al libro de texto de elaboración avanzada de pociones, tomaré un mira cuando vuelvo Mientras los dos charlaban, la segunda competencia casi llegaba a su fin La diferencia fue que Fleur no fue eliminada aunque llegó un poco tarde, fue la última en rescatar a Gabrielle del lago Más tarde, Dumbledore también anunció los resultados del segundo juego Cedric fue primero, Harry fue segundo, Víctor fue tercero y Fleur fue cuarto Luego de que se anunciaron los resultados, los espectadores reunidos alrededor del lago se fueron lentamente Aunque no vieron la escena debajo del lago, su imaginación y los comentarios posteriores a la carrera fueron suficientes para hacerlos fantasear Después de que Hermione vio que todos habían sido rescatados, de repente pregunto Padrino, si estuviera en el lago, ¿qué medios usarías para rescatarme? Impermeable y resistente a la humedad, no me gusta mucho que mi ropa se moje en el agua Hermione se encogió de hombros y dijo Padrino, esto es un lago Impermeable y a prueba de humedad son hechizos domésticos Hermione, cualquier hechizo, siempre que tenga suficiente poder mágico, puede cambiar el poder de la magia, como un hechizo familiar Después de que Khan terminó de hablar, señaló el lago, y luego la tranquila superficie del lago de repente pareció ser exprimida por una fuerza invisible Revelando un fondo del lago de más de 10 metros de largo, con algunas plantas y criaturas mágicas que no tuvieron tiempo de escapar La historia de Moisés dividiendo el mar también se extendió a los mugles basándose en un mago Con la magia de Khan, todavía era posible usar magia para dividir un lago Entiendo, padrino Cuando Khan retiró su magia, Hermione respondió con todavía sorpresa en su rostro En ese momento, todavía había algunos estudiantes junto al lago que no se habían ido Estaban igualmente sorprendidos después de ver esto, pero antes de que pudieran llamar a sus amigos Khan y Hermione Min han regresado Ahora Khan solo tiene un fuerte poder mágico, pero cuando el remolino mágico se construye con éxito Su poder mágico se transformará y la magia utilizada será más poderosa El título Dios del Dharma no fue inventado por Khan, sino que se basó en varios cálculos Al construir el Magic Wiggle, Khan eligió el espacio interior del bolsillo de la mascota Era lo suficientemente grande y seguro como para que nadie lo molestara, y también bebió un poco de felixir Aunque Khan lo estudió durante un tiempo, todavía no pudo encontrar un método de construcción mejor que el primero Por lo que abandonó la idea de continuar con la investigación Después de construir las palabras mágicas, envíalas al cuerpo y luego controlalas y estabilízalas Khan recordó el método de construcción del Magic Wiggle Había hecho muchos preparativos para esto, por lo que no debería haber errores Luego, bajo la escritura de los dedos de Khan, cada texto mágico antiguo se formó de manera estable bajo su construcción Y luego Khan lo envió al cuerpo con un chasquido de sus dedos y las primeras 100 palabras mágicas se usaron principalmente para movilizar su poder mágico Todo el cuerpo, y luego en el cuerpo forma un remolino mágico Lo que viene después es lo más importante La estabilidad y el cambio Mantenga el remolino mágico equilibrado y podrá usar la magia en cualquier momento, lo que la hará más útil Entre los miles de textos mágicos que se construirán a continuación, Khan sólo conoce las habilidades representadas por muchos y no tiene su herencia completa Esto lo arrepiente, de lo contrario la espiral mágica puede ser más perfecta El tiempo pasó lentamente, y cuando Khan envió el texto mágico frente a él a su cuerpo, el poder mágico en su cuerpo también cambió lentamente y gradualmente se reunió, formando lentamente un remolino Y a medida que el texto mágico continúa siendo enviado al remolino de poder mágico, aunque el remolino posterior se vuelve más rápido, es más estable y el poder mágico de Khan no tiene tendencia a escapar en absoluto Cuando él envió el último texto mágico antiguo al remolino mágico, el enorme remolino mágico se estabilizó instantáneamente Aunque la rotación continuó, era completamente diferente a la anterior Tuvo éxito, una sonrisa apareció en el rostro de Khan Lo logró en el primer intento Estaba más allá de su imaginación que fuera tan suave También podría estar relacionado con el elixir de bendición anterior, lo que lo hizo sentir lúcido Al salir del espacio interior del bolsillo de la mascota, Khan sintió algunas contramaldiciones en Hogwarts, pero acababa de usar magia de detección instantánea Y con el aumento del remolino mágico, la magia de detección era mucho más fuerte que antes, todo el joven maestro El castillo fue explorado Incluso conocía los pasadizos secretos del castillo y la sala de las ilusiones en el octavo piso Este lugar ya no podía estar oculto bajo la magia de Khan Se siente mágico El poder mágico es mucho más fuerte que antes Si uso el fantasma para desencarnar, Khan sintió que podía aparecerse fácilmente fuera de Hogwarts Lo cual era fundamentalmente diferente del uso anterior de runas para lanzar magia Ya es esta vez Afortunadamente, Phil todavía está en Hogwarts De lo contrario habría tenido que comer comida preparada por los elfos domésticos en Hogwarts Justo cuando Khan estaba a punto de pedirle a Phil que le preparara una cena, de repente alguien llamó a la puerta Khan hizo un gesto con la mano y abrió la puerta Se sorprendió cuando vio venir a la persona Era Fleur quien acababa de terminar el juego No esperaba que volvieras a verme ¿Qué quieres decir esta vez? Después de entrar, Fleur cerró la puerta y saludó a Khan Espero que el profesor Penn pueda darle una oportunidad a la familia de la Cour Originalmente era una chica orgullosa y elegante Pero frente a Khan, su orgullo y elegancia deben ser restringidos ¿Ponerse de pie? La historia, las habilidades interpersonales y las habilidades de manejo de la familia de la Cour En el mundo mágico francés son mejores que las de los magos extranjeros reclutados por el profesor Pent Cuando se trata con el ministerio de magia francés, es mejor que venga alguien de la familia de la Cour Adelante Fleur dijo elocuentemente Parecía haber hecho muchos deberes esta vez Y al menos fue más convincente que todas las veces anteriores Este es el único valor que le queda a la familia de la Cour Si recaudan suficiente dinero, también es posible Desarrollarse nuevamente dentro de diez años, dependiendo de los factores que Furron acaba de mencionar Khan pensó por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo Estas palabras, para ser honesto, no son suficientes Y yo, profesor Pent Fleur se animó durante mucho tiempo, solo para decir estas palabras Se puso de pie, mostrando su elegante y conmovedora figura y su cabello plateado como una cascada Descubrió ese día que al profesor Pent parecía gustarle mucho su cuerpo Pero esto es normal Ella tiene una cuarta parte de sangre veela y tiene suficiente confianza en su belleza Puedo ayudarte con algo, si el profesor Pent lo necesita Después de escuchar las palabras de Fleur, Khan pensó por un momento Si insiste en lidiar con eso, ganará galeones y fama Al menos en el mundo mágico francés, nadie se atreve a ofenderlos fácilmente Conejo y zorro, es muy probable que quede aislado Pero si se apodera de la familia de la Cour, parece ser más o menos lo mismo y será más conveniente para las serpientes locales hacer cosas Después de pensar un rato, Khan cambió su decisión original Khan sacó un contrato mágico, lo cambió un poco y luego se lo entregó a Fleur Puedes regresar y mostrárselo a tu padre ¿Puede la familia de la Cour salvar a alguna familia? Riqueza y darle una última oportunidad si puede aprovecharla, dentro de cinco años, padre, lo prometerá, profesor Pent Después de leerlo, Furon rápidamente dijo que sabía un poco sobre la situación en casa Y que el acuerdo en este contrato mágico ya era la mejor opción Y después de leerlo, Fleur también se sorprendió por la influencia de Khan En realidad, podía sacar el contrato mágico firmado de antemano por la Asociación de Comercio Internacional del Ministerio de Magia Británico Siempre y cuando ella lo retirara y le pidiera a su padre que lo llevara al Ministerio Francés de Magia Asociación de Comercio Internacional para firmar El contrato mágico entrará en vigor Khan advirtió Espero que no vuelvas a hacer algo estúpido esta vez Vuelve y díselo a tu padre Entiendo, profesor Pent Después de decir esto, Fleur no se fue En lugar de eso, bajó la cabeza con un ligero sonrojo y se desabrochó la ropa Pronto entramos en el tercer juego Este torneo de los tres magos duró casi un año El mundo mágico británico estuvo muy animado debido a este juego Sin embargo, este crédito no se lo dio a Fudge Sino que se lo quitó el Departamento de Cooperación Mágica Internacional Fudge todavía está plagado de infamia Creo que el próximo ministro de Hudson será elegido pronto Cornelius Fudge no será reelegido No tiene la capacidad Durante este período de tiempo, Khan, además de tomar clases de defensa contra las artes oscuras, estudió alquimia Comenzó a intentar refinar un conjunto de ropa mágica para él mismo Fue un poco difícil, pero no fue un problema para él Lo que realmente despertó el interés de Khan fue el castillo de Hogwarts Cuando estuvo libre, deambuló por el castillo y estudió cada hechizo y fórmula de alquimia en Hogwarts Si es posible, le gustaría darle a su villa costera algunas fórmulas alquímicas Que serían más convenientes para la defensa o la expulsión Además, Khan ayudó a Fleur a desarrollar el linaje Bela en medio de la noche Después de la guía de Khan, el encanto de Fleur el linaje del BB Está cada vez más desarrollado El lugar para el tercer juego estaba preparado Y Alastor Moody revisó en secreto muchas veces antes de finalmente encontrar a dos mortífagos al acecho Dos de los seguidores de Malfoy, Goyle y Crave Moody incluso los vio manipulando el traslador en el tercer juego Pero Dumbledore detuvo a Moody cuando estaba a punto de hacerlo Dumbledore quería saber qué estaban planeando los mortífagos Su poder se había reducido considerablemente Y la mayoría de las familias de sangre pura fueron el objetivo de los aurores En este caso, tuvieron que usar la poción multijugos para colarse en Hogwarts Dumbledore no podía pensar en ningún otro propósito para los mortífagos Cuando los dos mortífagos usaron el traslador como medio El trofeo era un traslador, y el destino era originalmente el podio Después de que el guerrero encontrara el trofeo Sería transportado directamente al lugar donde el campeón recibió el premio Después de que lo alteraron, el destino se convierte en otro lugar Pero Dumbledore puso una marca mágica en la colcha Y no solo eso, Khan también dejó una marca en ella Puede que se vaya por un tiempo mañana Por lo que Voldemort realmente planea resucitar en el torneo de los tres magos Luego Khan se ocupará de Voldemort Khan siempre ha querido encontrar un oponente que domine la magia Si Dumbledore fuera 30 años más joven Khan definitivamente tendría una pelea con él Si este es el plan de otros mortífagos, lo más probable es que su propósito sea resucitar a Tom Si destruimos su plan, Tom no podrá resucitar durante al menos mucho tiempo Y entonces tendré tiempo suficiente para resucitar La destrucción restante del Horrocrux Dumbledore dijo lentamente Aquí no solo están Khan, sino también Modi y otros miembros de la Orden del Fénix Sin embargo, muchas personas no conocen el plan de Dumbledore y el Horrocrux de Voldemort Solo Khan lo sabe completamente Cuantos más Horrocruxes sean dañados, más débil será Tom Si se destruyen seis Horrocruxes, entonces Tom será más fuerte que los Aurores Y ya no será una amenaza para el mundo mágico Dos Horrocruxes han sido destruidos El segundo Horrocrux fue destruido por el propio Dumbledore En este punto, estaba más agradecido con Khan Se recordó a sí mismo que debía traer a Fox con él De lo contrario, cuando destruyó el anillo de Horrocrux, lo habría hecho Había sido hechizado por la magia oscura de arriba Y fue el grito de Fox lo que lo despertó Después de ese incidente, Dumbledore se volvió mucho más cuidadoso con los Horrocruxes Las habilidades de magia negra de Tom eran tan sorprendentes que incluso él tropezaría si no tenía cuidado El ojo mágico de Moody seguía girando y decía rápidamente Así que esta vez vamos juntos al otro extremo del traslador y matamos a Voldemort y los mortífagos Alastor, necesito que te quedes en Hogwarts El profesor Pent y yo somos suficientes allí El torneo de los tres magos es igualmente importante Después de que nos vayamos, debes asegurarte de que ningún mortífago pueda atacar a los estudiantes La profesora Mkgonagall preguntó preocupada ¿Solo ustedes dos? Dumbledore, llévese a Alastor consigo, no te preocupes De hecho, espero que Voldemort pueda resucitar Incluso si mato a Tom, el miedo a él tardará varios años en desaparecer lentamente Es mejor encarcelarlo en Azkaban frente a todos, para que todos pueden Sabrás que Voldemort es solo un payaso Khan dijo que matar a Voldemort sería difícil de verificar A menos que se pidiera a un grupo de reporteros que los siguieran para registrar el incidente Pero si Voldemort fuera capturado, ganaría una mayor reputación El único dios mágico en el mundo mágico Khan necesita una reputación sólida para proteger su industria y a Hermione y a otros cuando ya no esté en este mundo El nombre de Voldemort podría asustar a la comunidad mágica británica durante 12 años Pero no había ninguna razón para que Khan, que era más fuerte que él, no pudiera hacerlo Modi dijo con incredulidad ¿Voldemort ha resucitado? No quiero ver una escena así Si puedes destruir su plan de resurrección, es mejor implementarlo de inmediato ¿Nunca has experimentado la oscuridad cuando Voldemort está furioso? No tengo que pasar por eso porque soy más fuerte que Voldemort Dijo Khan con calma, y luego un fénix transformado por un fuego feroz apareció en el lado derecho de su hombro Era exactamente igual que Fox Incluso las plumas y la apertura y el cierre eran muy similares, lo que sorprendió a Fox en el izquierdo Salió dos veces para tocar al fénix ardiente con sus alas Con el fuego afilado cambiando tan sutilmente y aún permaneciendo sobre sus hombros El ojo mágico de Modi descubrió con precisión que todas las llamas del fuego afilado parecían no quemar a Khan Incluso si estaban a menos de un centímetro de su cabello Por ahora, simplemente sigue lo que dijo el profesor Pent Su poder mágico ha superado el mío Incluso si Tom resucita, no será tan bueno como él Dumbledore dijo con decisión que incluso si Voldemort resucita, el mundo mágico no necesita tenerle miedo Puede ver que Khan tiene una personalidad dura y que a otros les resulta difícil persuadirlo El tercer juego del torneo de los tres magos comenzó directamente y la mayoría de las personas que vieron el juego ya habían llegado al lugar Este lugar de competencia fue construido con mucho esfuerzo por el Ministerio de Magia y Hogwarts Es un laberinto de jardín, y también hay magia de confusión en él Las personas que entran no solo tienen que enfrentar el intrincado laberinto, sino también tener cuidado El encanto propio del lugar Dumbledore podría haber ido al destino a través del traslador con anticipación Pero Voldemort y los mortífagos se volvieron cautelosos después de perder una gran cantidad de camaradas enviando a mortífagos disfrazados de estudiantes para colarse y causar caos Si Moody no hubiera obtenido la noticia Siendo alertado día y noche, pero los dos mortífagos no pudieron ser atrapados La magia de confusión en el traslador solo se puede usar una vez Si Dumbledore aprovechara esta oportunidad con anticipación y no se encontrara con Voldemort, habría alertado al enemigo y Voldemort sería más cauteloso en el futuro Khan llegó a las gradas muy temprano y se sentó en el último piso Después de que Hermione llegó al campo, buscó a su alrededor y finalmente se sentó directamente a su lado Padrino, ¿cuáles son tus planes para estas vacaciones de verano? Debería ir a Estados Unidos u otros lugares ¿Qué pasa? Después de escuchar esto, Hermione dijo con cierta vergüenza Vi la diferencia entre el mundo mágico estadounidense y el mundo mágico británico en el libro Khan asintió claramente y luego dijo disculpándose La próxima vez, Hermione No puedo salir esta vez y algo sucederá Será mejor que te quedes en Hogwarts of Illinois a aquel año que viene ¿Es más seguro quedarte con qué? Hermione preguntó con una expresión de perplejidad en su rostro ¿Cuál es el problema? Lo sabrás en un minuto Khan no dijo mucho No sabía de cuántas maneras tenía Voldemort para escapar Sería vergonzoso si no lo hiciera después de decirlo Si atratan a Voldemort, Dumbledore tendrá que pasar otro año para eliminar a todos sus secuaces Durante este tiempo, Hogwarts es el más seguro y otros países también son relativamente seguros Pero a la familia Granjer no se le puede permitir esconderse fuera durante un año Para eliminar a los mortífagos, primero debemos comenzar con Cornelius Fuge Aunque no es un mortífago, su codicia por el poder y su debilidad lo hacen más dañino que los mortífagos Si el Ministerio de Magia no puede reemplazar a una persona de línea dura El Ministro de Magia, incluso si Voldemort está encarcelado en Azkaban, eventualmente será rescatado por algunos mortífagos leales Patrino y olvídalo, no es nada Hermione originalmente quería preguntar sobre Fleur, pero sintió que no estaba en posición de hacer esa pregunta Así que se preparó para concentrarse en ver el tercer juego Los cuatro guerreros acaban de entrar al laberinto del jardín del lugar Y la mayoría de la audiencia está teniendo una acalorada discusión A excepción de los fanáticos acérrimos de Víctor, la mayoría de la audiencia piensa que los guerreros de Hogwarts ganarán el campeonato porque él La probabilidad de ganar es relativamente alta Los hermanos Weasley todavía estaban aprovechando el hecho de que el tercer juego acababa de comenzar Preguntando si alguien continuaría haciendo apuestas Su cooperación con Bookman en los dos primeros juegos les hizo ganar mucho dinero Haz galeones en el tercer juego y pronto se abrirá la tienda de suministros de broma mágica de tus sueños El juego duró más de media hora De repente, Khan sintió que la llave de la puerta tocó la marca mágica en la puerta, pero no apareció nadie en el lugar Dumbledore miró a Khan, luego inmediatamente habló con Bookman y Barty a su lado, encontró una excusa y se retiró del lugar Hermione, me voy a ir por un tiempo Después de que Khan terminó de hablar, usó la maldición voladora para convertirse en una nube de humo Luego se alejó volando del asiento de la arena y llegó a la salida de la arena para esperar a Dumbledore Esto todavía estaba dentro del alcance de Hogwarts, a menos que Dumbledore lo usara El poder del director levantó el hechizo anti-aparición en la escuela De lo contrario tendría que pedirle a Fox que se lo llevara Disculpe, profesor Pent Después de que Dumbledore salió del pasillo, puso directamente su mano sobre el hombro de Khan Al segundo siguiente, los dos llegaron a Ridley House a través de la aparición Estaba sombrío y envuelto en nubes oscuras Cerca de la casa Ridley había un cementerio y una iglesia abandonada Nadie se había ocupado de ella durante mucho tiempo, por lo que parecía un poco caótico Harry es el único, Dumbledore y Khan aparecieron a decenas de metros de distancia Cuando llegaron, vieron una poción preparada frente a un cementerio Aunque Dumbledore no sabía que era, definitivamente era un pariente inseparable de Tom Como tengo miedo de que otras personas hagan cosas malas, les di algunos trucos que puedo deshacer cuando regrese Khan bajó la voz y le dijo a Dumbledore Usó magia de maldición y la probó con Cedric y Víctor Tenían una serie de efectos como debilidad y piernas débiles y le dijo a Fleur que en la tercera escena solo encontrará un lugar para esconderse El juego Así que ahora Harry es el único transportado aquí por el traslador Un mortífago salió de Ridley House, sosteniendo en sus brazos a Voldemort, que pronto resucitaría Cuando Dumbledore vio a esta persona, inmediatamente le dijo a Khan que era Barty Crouch Hopta R Khan asintió después de escuchar esto No es de extrañar que Barty Crouch Hopta R No fuera Hogwarts para hacerse pasar por Modi Debe ser que Voldemort no tiene a nadie disponible, por lo que solo puede pedirle a Barty Crouch Hopta R Que lo ayude a preparar la poción de resurrección Resucítalo, Dumbledore, y podré asegurarme de que Harry esté bien Cambió a Dumbledore apretando con más fuerza la varita, así que habló para disuadirlo y puso su mano sobre su hombro El viejo Dumbledore no pudo evitar tener miedo Voldemort era más joven que él y podía sobrevivir más que él Nunca había visto toda la fuerza de Khan, para estar seguro, naturalmente elegiría un método más seguro Sin embargo, bajo la obstrucción de Khan, todavía abandonó la idea de tomar medidas ahora, y luego vio a Barty Crouch Hopta R Arrojar a Tom Riddle, que casi se había reducido a una placenta, en un crisol grande, y luego usó los huesos y a él mismo La mano cortada y la sangre de Harry Potter completaron la ceremonia de resurrección Después de ver esto, Dumbledore pareció serio por un momento y luego dijo lentamente El poder mágico de Tom parece ser más fuerte que antes, ¿tiene algo que ver con la poción? No importa, tomaré medidas Khan continuó diciéndole a Dumbledore Después de que convoque a todos los mortífagos, puedes configurar el hechizo anti-aparición y dejarme hacer el resto De hecho, los rocruxes pueden hacer que las personas vivan para siempre Pueden preservar sus almas dispersas durante mucho tiempo con la ayuda de objetos mágicos u otros medios Lo que tiene un efecto similar al de los fantasmas de Hogwarts Posteriormente, Voldemort envió una señal a los mortífagos existentes a través de la marca oscura en Barty Crouch Hopta R Después de un tiempo, las nupes oscuras en el cielo de repente se volvieron tan negras como la tinta Y pronto aparecieron dos nieblas negras volando Aterrizó al lado de Voldemort Jaja, es tan simple Solo se necesitan dos personas y un lisiado con una mano rota para saludar al llamado señor oscuro Dumbledore, ¿todavía te preocupa que este tipo de poder sacuda el mundo mágico? Khan sonrió y dijo Voldemort se veía extremadamente feo en este momento No hubo audiencia para su resurrección Y la mayoría de los mortífagos fueron encarcelados en Azkaban a menos que cambiara el lugar de resurrección Dumbledore también quedó infectado por la risa de Khan Y luego extendió su varita y usó un gran hechizo anti-aparición directamente cerca Cubriendo toda el área alrededor de Ridley House El director de Hogwarts estaba muy familiarizado con este hechizo Con la magia de Dumbledore, ni siquiera Tom Ridley podía desaparecer ¿Oms? Después de que Voldemort notó la maldición anti-aparición Inmediatamente se enojó No solo no tenía muchos seguidores después de su resurrección Sino que también fue tocado por el enemigo Tom, tu ceremonia de resurrección es demasiado lenta Tu director y yo hemos estado esperando durante mucho tiempo Khan usó el hechizo volador para venir directamente hacia Voldemort Luego agitó su mano para rescatar a Harry de la estatua de piedra Y lo envió a Dumbledore Tom, ¿por qué no te inclinas cuando ves a tu maestro? Por cierto, eso debería ser Eres tú cuando era adolescente, ¿recuerdas el diario? Que Tom era mi sirviente Harry, que fue enviado atrás, vio a Dumbledore junto a él y dijo presa del pánico Profesor Dumbledore, ese es Voldemort, ha resucitado, ha resucitado Está bien, Harry, confía en el profesor Pent Dumbledore calmó a Harry y luego le pidió que retrocediera mientras sostenía su varita Para evitar que Tom y otros mortífagos usaran hechizos voladores para escapar Ja ja ja, déjame adivinar, el señor oscuro ha desaparecido por demasiado tiempo, así que el joven mago ha olvidado su terror Voldemort sonrió nerviosamente al principio, pero al final de la frase, su rostro incluso gritó ferozmente Las palabras de Khan hicieron que su ira fuera tan real como si un horocrux fuera destruido, y todavía estaba salvado frente a él También estaba Dumbledore atrás, y por lo que acaba de decir, Voldemort también escuchó que habían estado observando durante mucho tiempo, pero no salieron para evitar que resucitara Subestimando al señor oscuro Voldemort confió en el miedo para gobernar el mundo mágico, pero si no hubiera miedo, habría muchos magos que se le resistirían Maestro, él es Khan Pent Fue él quien encarceló a muchos de sus leales hombres en Azkaban durante la Copa Mundial de Kidditch, Bart y Crouch J.R. Soportó el dolor de su mano rota y le dijo a Voldemort que tuvo la suerte de escapar del lugar de Kidditch Más de 20 personas asediaron a una persona, pero que no podían hacer nada para derrotar al oponente Incluso comparando audazmente a Khan y Voldemort, siento que el poder mágico de los dos es casi el mismo No más chismes, Tom, mi tiempo es limitado Explosión de rayo Khan extendió su mano y una docena de hechizos explosivos aparecieron instantáneamente en el cielo, atacando a Voldemort y los otros tres mortifados Entre los cuatro, solo Voldemort reaccionó con hechizos silenciosos y hechizos sin varita Bart y Crouch J.R. Y otros mortifados ni siquiera sabían que hechizos usaba Khan Y la maldición de explosión de Khan era más poderosa que la de otros magos Cuatro o cinco granadas explotando al mismo tiempo Los mortífagos y Voldemort tuvieron que enfrentarse cada uno a cuatro o cinco hechizos explosivos Bum bum bum, los explosivos fuegos artificiales levantaron instantáneamente el mapa del suelo El sonido fue como un trueno en un día lluvioso Harry en la distancia inmediatamente se tapó los oídos con incomodidad Después de solo la primera ronda de maldiciones, Bart y Crouch J.R. Y los otros dos mortífagos murieron inmediatamente Y Voldemort también estaba un poco desordenado Con su cuerpo cubierto de barro y carbonizado de negro por los fuegos artificiales Tos, 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 Voldemort no pudo evitar toser dos veces Pero antes de que pudiera decir algunas palabras duras, escuchó hablar a Khan No te rindas, Tom, la segunda ronda de hechizos explosivos es diez veces más poderosa que la primera Después de escuchar estas palabras, Voldemort miró hacia el cielo y de repente descubrió Que los densos hechizos rojos en el cielo sobre su cabeza eran tan numerosos como estrellas El agujero de Voldemort se amplió instantáneamente Y luego rápidamente usó la maldición de la armadura de hierro y la maldición de compensación Para prepararse para bloquear esta ronda de ataques de maldición explosiva Dumbledore en la distancia también parecía solemne, de pie junto a Harry Usando la maldición de la armadura de hierro para protegerlos a los dos Al segundo siguiente, cientos de hechizos explosivos cayeron como lluvia En un instante, fue como detonar un misil intercontinental Lanzando fuegos artificiales a decenas de metros de altura El poderoso impacto fue como un huracán que pasaba, levantando una capa entera de suelo Lápidas cercanas, las estatuas de piedra fueron destrozadas por el impacto de la explosión La explosión tardó casi un minuto en disminuir Pero el área circundante estaba cubierta de humo y fuegos artificiales Dumbledore se levantó lentamente y usó su varita para destruir los fuegos artificiales a su alrededor Pero fue difícil dispersarlos todos a la vez Harry Potter estaba tan asustado que su corazón latía salvajemente Se sentó allí y jadeó por aire Primero, Voldemort resucitó, y luego hubo una explosión tan horrible Había vivido durante catorce años, y parecía que lo había gastado todo Las aventuras del resto de su vida hasta el día de hoy No mucho después, el humo fue arrastrado por una ráfaga de viento y el entorno cercano se volvió claro Dumbledore y Harry también vieron la situación frente a ellos Khan caminó hacia ellos con un hombre negro y gravemente herido en sus manos Lo único que se puede distinguir es la mitad de la varita en la mano de este hombre, que parece, probablemente la de Voldemort Se ha resuelto El siguiente paso es comunicarse con Azkaban Profesor Dumbledore, Fudge debería dimitir Dumbledore empujó los ojos, miró más de cerca al miserable Tom Riddle, asintió y dijo Entiendo, volveré a visitar a algunos viejos amigos, por primera vez Sintió que la maldición explosiva era más una maldición que Abada masticando el melón gigante Khan le arrojó una cámara a Harry y le dijo Harry, hazme un favor y toma una fotografía de lo que sucederá a continuación ¿Qué, me alegro de poder servirle, profesor? Después de que Harry reaccionó, inmediatamente tomó la cámara, se levantó y dijo que ahora estaba muy emocionado Voldemort, que era casi una pesadilla en el mundo mágico, se resolvería tan fácilmente hoy Relajado en sus sueños Vídeo de lo que sucede después Después de que Khan terminó de hablar, usó directamente la técnica de transformación en Tom Convirtiéndolo en un gato negro y flaco Luego sacó la jaula preparada de antemano y arrojó a Tom directamente dentro Sin embargo, después de convertir a Tom en un gato, Khan recordó el gato negro que a menudo se le acercaba Ahora, pensándolo bien, había demasiadas cosas raras sobre ese gato negro ¿Podría ser un animago? Genial profesor, ya tomé la foto, ¿quiere más fotos? Harry preguntó emocionado, e incluso tocó su varita, queriendo darle una tarántula al gato negro en la jaula y luego grabarla O usar palos para molestar a los gatos, hierba a gatera u otras cosas para dársela a Voldemort Es suficiente, profesor Dumbledore, este es un objeto de alquimia especial Si no usa una llave para abrirlo, el poder de explosión será menor que antes Después de que Khan terminó de hablar, le dio una llave especial a Dumbledore Es mejor para él conservar esta cosa Dumbledore puede vivir al menos 10 años sin ser invadido por la magia negra Gracias, profesor Pent El mundo mágico debería estarle agradecido Dumbledore le agradeció sinceramente Sin Khan Pent, nadie parecía poder lidiar con Voldemort, que tenía varios horrocruxes Y los horrocruxes, y los horrocruxes de Voldemort también lo conspirarían Regresemos Esto debería decírselo a todos Voldemort, Tomcat ha sido derrotado una vez más Dumbledore sonrió relajadamente y el asunto apremiante en su mente se resolvió Entonces él y Harry pusieron sus manos sobre los hombros de Khan y se aparecieron de regreso a Hogwarts al segundo siguiente Voldemort ha resucitado Voldemort ha sido atrapado Voldemort fue convertido en gato y metido en una jaula Esta noticia se extendió desde Hogwarts al mundo mágico británico E incluso se extendió lentamente por todo el mundo mágico europeo Porque en ese momento se estaba llevando a cabo el torneo de los tres magos Después de que Dumbledore se fue, Moody, Nkwanagai y Sirius estaban Los mortífagos vestidos como Goyle y Crave fueron sometidos directamente También están los dos mortífagos que fueron cuando Voldemort resucitó Y Bart y Crouch J.R. Los mortífagos están casi muertos Incluso si hay sangre pura que se han unido a los mortífagos Básicamente ahora no están Se atreve a levantarse e incluso se esfuerza por distanciarse de su pasado Después de que Dumbledore anunció esto en el lugar de la competencia Cornelius Fudge inmediatamente rugió enojado Creyó que esta era la toma de poder de Dumbledore Estaba a punto de renunciar y contaba con la conclusión exitosa del torneo de los tres magos Y competir por la confianza y el prestigio del pueblo Pero ahora Dumbledore lo arruinó Dumbledore no tenía nada que decir sobre Cornelius Fudge Ya había planeado visitar a varios amigos en el Wizengamot La renuncia de Cornelius era una conclusión inevitable En cuanto a Tom, cuando Dumbledore vio al flaco gato negro en la jaula No pudo evitar sentir un poco de lástima por Tom Había sido adicto al poder y había vivido en el mundo mágico como un retornado durante más de diez Años Arrojado al abismo También le dieron un hechizo de transformación Que también tuvo el efecto de una maldición Según Dumbledore, si alguien rescatara a Tom en los últimos diez años El hechizo de transformación sobre él aún podría eliminarse Si toma demasiado tiempo El hechizo de transformación sobre él será maldecido con un poder mágico Que penetrará profundamente en sus huesos y sangre Y luego nunca podrá ser levantado Esto es muy similar a los orcos malditos con sangre Pero... es diferente Dumbledore no puede decir qué tipo de magia negra es esta Pero lo único que es seguro es que el profesor Penn puede haberlo superado en logros en magia negra La agitación causada por Voldemort fue suficiente para conmocionar a todo el mundo mágico británico E incluso el torneo de los tres magos se arruinó Los estudiantes de Durmstrang y Beauxbatons definitivamente darán a conocer este asunto Cuando regresen a sus respectivos países Esta confusión no afectó a Khan Después de regresar a Hogwarts Fue al Wizen Gamow dos veces con Dumbledore y planteó el problema ante el Ministerio de Magia Y algunos magos honorarios del mundo mágico británico Descubrieron la técnica de transformación de Voldemort y les permitieron Verificar la identidad de Voldemort Con el sello de Khan en su cuerpo, Voldemort no tenía varita y estaba encerrado en una jaula Solo podía rugir de manera incompetente y furiosa Y después de que se verificó su identidad, Khan usó la técnica de transformación para transformarse en un delgado gato negro Aunque algunos magos del Wizen Gamow y el Ministerio de Magia cuestionaron este comportamiento, Khan los ignoró por completo Estaba indefenso frente a Voldemort, y ahora se atrevió a mostrarle los dientes Realmente está intimidando a una persona honesta Khan movilizó directamente el remolino de magia en su cuerpo en la corte de Wizen Gamow El enorme poder mágico hizo que Khan fuera instantáneamente aterrador Haciendo que todos los magos presentes, excepto Dumbledore, sintieran opresión en el pecho Dificultad para respirar e incluso dificultad para respirar Sin embargo, esto solo duró unos segundos antes de que Khan volviera a poner la magia en el remolino mágico El funcionario del Ministerio de Magia que acababa de interrogar a Khan palideció y jadeó Solo entonces los magos presentes se dieron cuenta de que Khan era un mago que había derrotado al Señor Oscuro Si no sucede nada inesperado, se le dará a Khan el título de mago más poderoso de Gran Bretaña En cuanto a si convertirse en el Señor Oscuro o el Diablo Blanco, depende de la elección de la otra parte Pero el idiota funcionario del Ministerio de Magia no Atreverse a interrogar más a Khan, ya estaba muerto de miedo Después de regresar del Wizen Gamow, Khan se quedó en Hogwarts y no salió mucho Afuera había demasiado ruido, e incluso su casa en el Callejón Diagón tenía magos y reporteros esperando allí todos los días Queriendo verlo o entrevistarlo Dumbledore se encarga de los asuntos en el Ministerio de Magia y Keitel se encarga de los asuntos comerciales Keitel aprovechó esta oportunidad con gran discernimiento En el año pasado, cambió la tienda de materiales para pociones de Khan por la tienda de materiales para pociones recomendada por Khan Ponte Y luego se expandió agresivamente en el mundo mágico europeo, tratando de aprovechar esta ronda de protagonismo y matar a todas las demás tiendas que vendían materiales para pociones A partir de ahora, en el mundo mágico europeo, sólo habrá una cadena de tiendas llamada la tienda de materiales de pociones recomendada por Khan Ponte En Hogwarts, Harry, como único testigo en ese momento, era perseguido por muchas personas todos los días para preguntar qué sucedió en ese momento Y Harry también estaba dispuesto a contarles a otros sobre la escena en ese momento, la resurrección de Voldemort y luego Pente El profesor mostró un gran poder y usó magia para eliminar a más de una docena de mortifados Finalmente, levantó a Voldemort sin polvo en su cuerpo y lo convirtió en un gato enfermo La foto fue tomada por el propio Harry Potter y ahora ha sido requisada por todos los diarios mágicos de Europa En ausencia de Khan, Harry era la única fuente de información A excepción de la gente de Slytherin que parecía un poco apagada, nadie más estaba cansado de escuchar sobre este asunto En cuanto a Slytherin, las cosas estaban un poco desordenadas Primero salió la Copa Mundial de Kidditch, y luego el torneo de los tres magos reveló que Goyle y Krave eran falsos mortífagos Incluso con la familia de sangre pura Sangre Slytherin se sintió muy incómodo Sin Snape para consolarlos, creo que más de la mitad de los Slytherin no estarían interesados en ir a clase Sin embargo, todavía recogieron a un pequeño número de estudiantes y Hogwarts no los detuvo Porque esos estudiantes estaban más involucrados y es posible que no vinieran a Hogwarts en el futuro Khan ya ha planeado regresar al mundo Marvel después de que Voldemort haya sido resuelto Dumbledore no está herido y ahora tiene la reputación del mago número uno en el mundo mágico británico Debe preocuparse por la seguridad de su negocio y de las personas que lo rodean Durante este periodo, Kytel hará todo lo posible para ayudarlo a recolectar materiales mágicos de alto nivel Khan incluso le pidió a Kytel que preguntara sobre el paradero de criaturas mágicas como el Grand Demon Sin embargo, esta es una criatura mágica de hace cientos de años Rara vez se ve ahora a esta criatura mágica Incluso Scamander ha visto a Obscurus, pero nunca ha visto al Grand Demon Khan gastó muchos galeones para esto Si hay noticias, podrá extraer los genes de la criatura mágica de este legendario segundo hermano Si no hay noticias, significa que no tiene este destino El profesor Pent, padre, ha firmado ese contrato mágico Y la familia de la Cour, ha decidido seguirte para siempre Fleur tragó la comida que tenía en la boca con un poco de dolor en la boca Y luego le contó a Khan sobre la decisión de la familia de la Cour Después de que la noticia de que Voldemort fue derrotado por Khan y capturado vivo Se extendió al mundo mágico francés La familia de la Cour tomó la decisión de inmediato Seguir a los fuertes es un teorema eterno en el mundo mágico Como Grindelwald y Dumbledore e incluso Voldemort Hay muchos seguidores a su alrededor Y ahora el siguiente mago más poderoso del mundo mágico europeo es Khan Pent En este caso, la familia de la Cour no tiene nada que dudar Especialmente porque Khan también tiene casi un monopolio en la tienda de materiales para pociones No depende del miedo para intimidar a sus subordinados como Voldemort Sino que depende del reparto de ganancias Profesor, planeó venir a la comunidad mágica británica Para realizar una pasantía durante las vacaciones de verano ¿Tiene alguna recomendación? Había una pizca de fascinación en el rostro de Fleur Khan ha desarrollado la sangre veela en su cuerpo varias veces Y su encanto actual es mucho mejor que antes Al hacer preguntas, Fleur se abrió un poco la ropa y luego se sentó lentamente Khan no pudo encontrar ningún defecto en estos movimientos familiares Keitel siempre decía que las tiendas de pociones no están administradas Si quieres hacer ejercicio, entonces administra las tiendas de pociones En el futuro, abrirán desde el Reino Unido a toda Europa Silvido Khan no pudo evitar preguntarse en su corazón ¿Aún podría controlar el lugar con sangre de veela? De hecho, era la sangre de una criatura mágica Lo cual le resultaba un poco difícil de entender Después de un tiempo, Fleur abandonó la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras Hubo un accidente en el torneo de los tres magos Pero los estudiantes de Durmstrang y Beauxbaton se quedaron en Hogwarts por un tiempo La competencia no produjo un campeón, pero el vínculo de comunicación fue indispensable Sin embargo, muchas clases se han detenido Solo encantamientos, medicina herbaría y transformaciones todavía están en progreso Aunque muchos estudiantes esperan tomar más clases de defensa contra las artes oscuras Khan avanzó antes de los exámenes del tercer examen, por lo que este curso terminó Mientras esperaba que Keitel lo ayudara a recolectar materiales mágicos avanzados Khan ha estado estudiando el castillo de Hogwarts Cuando los cuatro gigantes construyeron Hogwarts Debieron haber usado una alquimia muy profunda Khan también quería cambiar su casa en el mundo Marvel para que se viera así Compró casi la mitad de la costa en esa zona rica En cuanto a la villa original, puede ser demolida y reconstruida No importa que tan bien diseñada esté la casa de una persona común No es tan buena como un castillo de estilo alquímico Un castillo de estilo antiguo puede ser demasiado llamativo Pero puede transformarse en un estilo moderno Principalmente con el hechizo de extensión sin dejar rastro Será difícil conservarlo durante mucho tiempo sin una reconstrucción Hacia el final del semestre, Khan casi visitó todo el castillo de Hogwarts Y memorizó todas las estructuras internas y fórmulas alquímicas Incluidos algunos pasajes secretos, hechizos de extensión sin rastro y fórmulas alquímicas La cooperación lo inspiró mucho Cuando regresó a la oficina, Khan se sorprendió al encontrarse con el gato negro Que no había visto en mucho tiempo Sin embargo, la última vez supuso que era un animago Así que cuando regresó, pidió a algunos estudiantes que preguntaran Antes de estar seguro Mi propia conjetura Después de llevar al gato negro a la oficina, Khan dijo directamente Hermione, por favor vuelve a cambiar Después de que Khan terminó estas palabras, los ojos del gato negro brillaron con sorpresa y confusión Pero aún así se volvió obediente Entonces Hermione bajó un poco la cabeza y preguntó Padrino, ¿cómo viste eso? Si no conoces las características del animago, sería difícil distinguirlas Peter Pettigrew ha permanecido en la casa de West durante más de 10 años Ocultándolo a Arthur y Molly Peter sabía lo suficiente sobre la gente como para reconocerlo Podría esconderse durante varios años más sin ser descubierto Arthur y Molly no eran débiles Y muchos aurores no eran tan fuertes como ellos Pero aún así no reconocieron al animago de Peter Pettigrew La próxima vez, recuerda aprender los hábitos de los gatos Pescado seco, carne de pescado, jamón No te gusta comer nada que les guste a los gatos Si no lo hubiera probado con la señora Loris Habría pensado que lo que compré era falso Y en realidad te convertiste en un gato para burlarte del padrino Hermione entró en pánico después de escuchar la última frase Había dos cosas que más temía ahora Una era que la profesora Mkgonagall le dijera que sus calificaciones no eran calificadas Y la otra era que Khan estaba muy decepcionado con ella en el último año escolar Ella esto ya se refleja cuando una persona se enfrenta a un Bogart Padrino, yo, deja de clase y sala caminar conmigo Khan cambió sus palabras y le sonrió a Hermione y dijo Voy a comprar algunas casas en Oxmea de Villaje En ese momento, puede llevar al señor Granger y a la señora Granger a visitar el mundo mágico por un tiempo Y también hay donde vivir Pero recuerda pedirles a Phile e Isaac que te acompañen en ese momento Hermione también sonrió después de escuchar esto Por supuesto, tengo muy buen sentido, padrino Los ingresos esta vez son realmente enormes Después de regresar al mundo Marvel, la sonrisa en el rostro de Khan no ha disminuido Realmente hay muchas cosas que se pueden extraer en el mundo mágico Si el mundo mágico se puede unificar, los beneficios que obtendrá serán inimaginables Después de unificar el mundo mágico, establecimos una fuerza considerable en el mundo Mugle Luego reducimos el espacio vital de los duendes y establecimos un sistema de trabajo Para que las criaturas mágicas agradezcan a los magos No está mal permitir que criaturas como los duendes sobrevivan Estar agradecido con Khan También hay centauros, gigantes, hombres lobo, etc Khan está un poco confundido en cuanto a por qué los magos crían especies no humanas tan alto Incluso si no tienen la fuerza para eliminarlas por completo durante la guerra de magos Pueden hacerlo lentamente Explotarlos después Si el poder de Khan se expande, nunca otorgará un estatus tan alto a criaturas mágicas inteligentes Como las hadas y los centauros Su destino puede ser mejor que el de los dragones de fuego Pueden salvar su espacio vital, pero tienen que trabajar duro Si bien odian a los magos, también disfrutan del espacio vital que les dejan El estatus de los duendes sigue siendo muy alto El propio Khan quiere este tipo de cosas buenas Explotar y saquear es la forma más rápida de acumular riqueza En ese momento, Khan solo necesita respirar por un segundo y una gran cantidad de galeones y materiales mágicos Entrarán en su bolsillo La razón por la que Khan odia tanto a los goblins es porque fue explotado por los goblins Cuando estaba comprando materiales mágicos antes de irse A Damantine, Mitril y otros materiales le costaron 3 toneladas de oro y casi 200.000 galeones Fue el jefe Khan quien explotó a otros Gente, pero fue explotado por el duende antes de irse El siguiente paso es renovar la residencia y preparar algunos elementos de alquimia Puedes intentar usar chakra metal, pero solo queda suficiente para un elemento de alquimia Si puedes conseguir algo de vibranium, Khan ahora quiere recolectar varios materiales preciosos E intentar refinar elementos alquímicos más poderosos En el mundo de Marvel, solo hay unos pocos metales preciosos Es difícil que Uruko Belko alcance el cielo La aleación de titanio es relativamente preciosa para la gente común Pero si Khan la quiere, aún es fácil conseguir decenas de kilogramos Y esta cosa Él tampoco tiene mucho valor El valor del vibranium es más alto que el de la aleación de titanio Pero es demasiado raro Wakanda lo protege muy bien El vibranium del que se rumorea en el mundo exterior no solo es raro en cantidad Sino también muy caro Tal vez podamos revelar las noticias sobre Wakanda a Hydra y dejarles probar Wakanda Si es posible, también podemos dirigir la atención de todos los países del mundo hacia Wakanda Este pensamiento pasó por la mente de Khan, pero ahora no es el momento Su poder no es lo suficientemente grande Si Estados Unidos realmente decide atacar Wakanda y ganar, no obtendrá muchos beneficios Para acelerar el ritmo de expansión, dentro de 5 años, o 3 años Umbrella y Pente Group deben al menos convertirse en un grupo que pueda influir en la toma de decisiones estadounidense Ahora que el grupo Pente ha digerido por completo al grupo Oscorp Pronto comenzará el camino de expansión Las empresas biofarmacéuticas y los nuevos sectores energéticos serán los bolsos de bolsillo del grupo Pente Y Umbrella es el grupo armado de Khan Ahora se ha expandido A más de 600 personas Debido a que Khan se acostó con Betty Betty estaba muy preocupada por los asuntos de Umbrella El general Ross tuvo que hacer algo para presentar soldados retirados debido a su hija y la cooperación con Khan Incluso sirvió en el ejército y Khan creó un equipo temporal para ayudar a Betty Además, Umbrella no sólo recluta veteranos del ejército Sino que también recluta a algunos mercenarios de México, Asia, Europa y otros lugares Sin embargo, la evaluación de esas personas es más estricta Por supuesto, después de unirse a Umbrella, el salario también será mayor Mucho más rico que otros lugares Los billetes estadounidenses actuales no tienen ningún atractivo para Khan Si no puede utilizar dólares estadounidenses para aumentar su poder, será equivalente a un montón de papel usado Más tarde, Khan creó un clon de sombra para conocer los asuntos recientes en la villa Mientras tomaba su teléfono celular y marcaba el número de Betty Betty, estás ocupada Concierta una cita con el senador Stern por mí Si tengo tiempo recientemente, me gustaría invitarlo a cenar Jefe, este es el traje de energía ARG reactor que diseñamos Está alimentado por el ARG reactor de tercera generación Puede generar 6 gigajulios de energía por segundo Además, he extendido la duración de la batería y solo uso el cañón de pulso para bombardeo Puede durar más de 24 horas Anton Bank presentó elocuentemente a Khan el nuevo traje de energía diseñado por él y su hijo Aunque el sistema de armas no se ha desarrollado vigorosamente Está completamente equipado con vuelo a gran altitud y armas simples de nueva energía La velocidad de vuelo también supera los 2.400 kilómetros por hora Que es casi la velocidad máxima del F-22 Estos datos fueron probados en secreto por Anton Bank en los Estados Unidos Ya que casi fueron capturados por el satélite militar estadounidense Sin embargo, Khan estaba un poco insatisfecho No le gustaba el traje que llevaba Iron Man Pero la máquina de guerra controlada remotamente diseñada por Jin Wan Wan Que en este el 2 era mejor La operación no es buena, Anton Si usas este tipo de traje Debes tener una persona detrás para ayudarte a operar el traje En este caso, es mejor involucrarte directamente en la escolta de la máquina de guerra de nueva energía Y sustituir todo el peso de las armas tripuladas por armas Y después de escuchar las palabras de Khan Jin Wan Wan que no pudo evitar asentir rápidamente Esto es lo que imaginó, pero quien lo convirtió en su hijo Pero jefe, si todo está controlado por la herencia trasera Habrá grandes riesgos Si nos arrebatan la autoridad operativa Entonces perderemos por completo el control del nuevo traje energético La nueva máquina de guerra energética guardia Esto conlleva muchos riesgos Como piratas informáticos o robos artificiales En el caso de un traje Incluso si el sistema de control está pirateado El conductor aún puede desconectar el control remoto y controlarlo él mismo Y el factor de seguridad es mucho mayor Jin Wan Wan que explicó Tony Stark tiene una IA inteligente Este cálculo de inteligencia artificial es equivalente a un hacker superior A menos que creemos una red independiente Será demasiado peligroso Lo que dijiste tiene sentido Entonces deberíamos desarrollar nuevos trajes de batalla de energía Y nuevos protectores de máquinas de guerra de energía al mismo tiempo Sin embargo, estos no estarán disponibles dentro de unos años Además, no renuncies a la desarrollo de nuevas fuentes de energía para uso civil Después de todo, nuestro propósito es ganar dinero Dejar el desarrollo de armas a Jin Wan El departamento de armas del grupo Pent También es una prioridad absoluta No solo debe cumplir con los pedidos del ejército Sino que las armas y equipos de Umbrella También serán reemplazados por armas producidas por el grupo Pent Khan le dio una palmada en el hombro a Jin Wan Wan que le dijo Tengo una nueva idea y es posible que necesite tu ayuda, Anton Sobre la mejora del edificio del grupo Pent Se puede utilizar nueva energía en el suministro de energía del edificio Pent Group Y luego se pueden cavar pasajes subterráneos para formar una red en forma de panal en varios lugares Como Pent Group, la casa de Khan y Umbrella Y una gran base de investigación subterránea Al igual que la colmena de Umbrella Las nuevas fuentes de energía de Jin Wan Wan que han desarrollado armas Es fácil convertirlas para uso civil Se pueden desarrollar algunas excavadoras mecánicas, máquinas de construcción, etc Khan necesitaba un lugar subterráneo a escondido Donde incluso si una bomba nuclear explotara sobre Nueva York No sería una amenaza y también podría tener acceso directo al mar Dando un lugar para que criaturas mágicas como los basiliscos se refugiaran Mientras haya suficientes reactores ARC Incluso si los circuitos de la ciudad de Nueva York están paralizados El Pent Building y la base de investigación subterránea estarán a salvo Jin Wan Wan Ki y Anton Wan Ki son personas en las que puede confiar plenamente Khan puede estar seguro de que puede dejarles este asunto Pero es un gran proyecto que puede llevar varios años Y es probable que el presupuesto alcance miles de millones o decenas De miles de millones de dólares Pero el dinero es solo un número para Khan Y esta gran cantidad de dinero no se puede gastar instantáneamente Khan necesita hablar con Hidra sobre el lanzamiento de medicamentos Mientras esos medicamentos específicos estén en el mercado Pente Bioparmaceuticals ganaría miles de millones De dólares en beneficio neto cada año Y eso aumentaría año tras año Sin embargo, las palabras de Anton Wan Ki También le recordaron a Khan que existen ciertos riesgos de seguridad En las máquinas de guerra de nueva energía Khan no expondrá sus máquinas de guerra de nueva energía Hasta que se resuelva este peligro oculto Después de despedirse del congresista Stern Khan y Betty se fueron en el auto Se quedarían en Washington por un tiempo Porque en unos días habría un banquete Que organizaría el director Malik para su hija Sería más Puedes hablar con Gideon Malik Sobre la cooperación detallada Gideon Malik es ahora miembro de la Junta Del Consejo de Seguridad Internacional Que dirige Shiel Tiene más poder en los Estados Unidos que Stern Y también es un miembro central de Hydra Después de que arrestaron a Alexander Pierce Ninguno de ellos lo expuso Tal vez Pierce no No sé nada sobre Gideon Khan, vamos a ganarnos al señor Malik Escuché a mi padre hablar de él Ahora también está buscando un mayor estatus E incluso está compitiendo con su padre Por el puesto de Secretario de Estado Después de subir al auto Betty preguntó Después de eso Se desabrochó ligeramente el cuello El vestido que eligió esta noche era demasiado delgado Lo que la hizo sentir un poco asfixiada Sin embargo Khan pensó que era Betty Insinuando que el vestido era demasiado Delgada y corta Falda larga y seda negra Esta noche probablemente será otra noche de disparos Khan explicó No puedes ganártelo a menos que lo controles completamente Pero eso sería arriesgado Malik y Stern pertenecen a la misma organización Y hay mucha energía detrás de ellos Nosotros y ellos tenemos un intercambio de ideas Intereses Y ambas partes tienen Si la otra parte quiere algo Depende de quien gane más Y al poder tomar la decisión de bombardear Nueva York Con bombas nucleares a voluntad Puedes imaginar lo aterrador que es el poder de Hydra Y Khan siempre se siente extraño De que el poder de Hydra sea tan grande ¿Cómo pueden los vengadores derrotarlos paso a paso? ¿Están todos en Hydra luchando solos? Cuando Pierce ejecute la oportunidad de conocimiento ¿No encontrará algunos altos ejecutivos de Hydra más para ayudar? Entonces iré a elegir un regalo Todavía tengo dos días Así que no es demasiado tarde Khan sacudió la cabeza y dijo No hay necesidad de tomártelo tan en serio Betty Las patatas fritas que tenemos no son malas Y la hija de Malik no es una niña inocente Solo dale un regalo caro Incluso si dan un bolígrafo Siempre que ambas partes tengan intereses comunes Pueden cooperar rápidamente Es solo que Sterun no sabe mucho sobre el valor del vibranium Es un político estándar Si quieres que Hydra cause problemas en Wakanda Solo puedes hablar con Malik Betty Creo que necesitas un jet privado Después de que termine la fiesta de la hija de Malik Sigue adelante y pide dos Después de tragarse al grupo Aosi El grupo Pente tiene decenas de miles de millones de activos Y varios medicamentos que están a punto de lanzarse Cambiarán el patrón general de la industria farmacéutica Como el único agente de Khan en la superficie Cada vez que tiene que hacerlo Compra un boleto de avión Aunque Betty se conmovió Todavía se negó y dijo Mantengamos el dinero en la empresa de desarrollo Un rey ya necesita más inyección de capital Aunque no administraba directamente Pente Group Todavía sabía un poco sobre los fondos de la empresa Los puntos de ganancia actuales del grupo no son muchos Pero los gastos son definitivamente una cifra aterradora Si no fuera por la constante infusión de fondos de Khan La pequeña cantidad de riqueza anterior por sí sola Nunca podría soportar este tipo de velocidad de expansión Khan lo rechazó directamente y dijo No te preocupes por el dinero Los necesitas más Malik no es tan fácil de engañar Especialmente para alguien tan resbaladizo como un viejo zorro No quedó atrapado cuando se desmanteló el proyecto INSIG Sin mencionar que todavía está supervisando Shielde tiene control directo sobre Shielde en momentos de peligro Malik no puede creer lo que Khan dijo sobre Wakanda Debe ver la inteligencia a él mismo Antes de poder creer que existe un país así en la Tierra Su nivel tecnológico es más alto que el de todos los blancos Y también es un grupo de países negros Si fuera cualquier otra persona Malik definitivamente pensaría que la otra persona estaba contando un chiste Pero había escuchado algo sobre la fuente del vibranio Pero el actual director de Shielde era Nick Fugi Y muchos niveles de autoridad secreta estaban divididos en niveles Shielde solo supervisa y asume el control en tiempos de crisis Es difícil interferir en los asuntos de Shielde sin ningún motivo Pero Malik definitivamente investigará el asunto en Wakanda Y no revelará los secretos de la compañía de Khan El primer equipo de supersoldados a gran escala Si no hubieran cooperado con una organización terrorista Reveló algunas noticias sobre el equipo de supersoldados Entonces este equipo de supersoldados definitivamente brillará en el campo de batalla de Medio Oriente Es solo que Hydra no ganó mucho Los cadáveres recuperados no valían nada Y cada uno se convirtió en carbón en un corto periodo de tiempo Para obtener el secreto del suero Además de cooperar con Khan Es necesario usar métodos de espionaje para robar la información del suero de la otra parte Alguien sugirió usar este último Pero después de que Malik y Stern lo discutieron Decidieron cooperar primero Los métodos de espionaje son demasiado difíciles Han preguntado que la protección del centro de investigación biológica no es débil Y que los guardias son todos veteranos del ejército Y con el poder político El general Ross y las fuerzas militares detrás de él no podrán conseguirlo Alrededor, por lo que el senador Stern solo entonces entrará en contacto con Khan Afortunadamente, tomaron la decisión correcta Khan realmente quería cooperar e incluso estaba dispuesto a intercambiar el suero Si hubieran sabido que sería tan fácil ¿Por qué habrían dedicado tanto esfuerzo a asesinar al equipo de supersoldados en el campo de batalla? ¿El Medio Oriente? Después de dejar Malik Manor, Khan no pudo evitar reírse y regañar en el auto Betty, no trates con este viejo zorro en el futuro Es diez veces más siniestro que tu padre Después de charlar durante más de una hora Khan escuchó las palabras confirmaré de Malik y le pidió que lo ayudara de vender el oro Si no hubiera gente alrededor todo el tiempo, le habría dado algo de leggerimidad a este viejo buñuelo Desafortunadamente, su única debilidad podría ser la magia de la memoria Hay varios maestros de magia de la memoria famosos en el mundo mágico Dumbledore, Snapey y Voldemort no hicieron ninguna pregunta a los dos primeros Y cuando recibió el diario, también desconfiaba de Tom Por lo que ingerir recuerdos violentamente puede causar Secuelas para la otra parte Papá, él no es un viejo zorro, y sin ti, es posible que no pueda tratar con este tipo de personas en absoluto Betty dijo que originalmente era investigadora biológica, pero que ahora está luchando por adaptarse a la gestión Si le piden que trate con políticos, le resultará doblemente difícil Puedes decirle a tu padre que estos tipos son de hidra, pero solo él lo sabe Dile que no corra la voz, olvídalo, él debe saber qué hacer Khan dejó de decirle a Ross que este anciano también era un político estándar De lo contrario no se habría convertido rápidamente en secretario de estado unos años después del fracaso en la caza de Hulk Esto es casi un triple salto, de un general en el ejército que no está en la cima a una figura fundamental en la política Después de salir de Washington, Khan acompañó a Betty para pedir dos aviones y helicópteros privados También hay una pista de aterrizaje para helicópteros en el techo del edificio del Pent Group Será más conveniente para Betty y los altos ejecutivos del Pent Group viajar en el futuro Pero después de reservar el vuelo, Betty le dijo a Khan con cara de preocupación que casi había gastado todo el dinero Si quería desarrollarse rápidamente, solo podía pedir dinero prestado al banco Pero Khan no dijo nada Solo le pidió a Betty que llamara a algunas personas de Umbrella para que fueran a su casa después de regresar a Nueva York Todavía tiene más de 10 toneladas de oro Si lo vende todo, puede recuperar al menos varios miles de millones de dólares Cada vez que Khan vaya a Naruto World, traerá una gran cantidad de oro y lo almacenará Para algunos en el mundo mágico, queda suficiente Pent Group compatible por algún tiempo Pero con tanto oro, si Khan quiere actuar, solo puede confiar en Hidra Pedirles ayuda es lo más conveniente y puede ahorrarle muchos problemas Con el tamaño de Hidra, puede ser digerido por Dando vueltas por dentro Dios mío, ¿de dónde sacaste todo este oro? Después de que Betty vio el oro en el sótano, se tapó la boca con las manos con sorpresa Compró esta vida para Khan, y Betty solía quedarse aquí cuando él no estaba Pero nunca supo que había algo en el sótano Montaña de oro Son unas 18 toneladas Ya he negociado con Stern y nos transferirán el dinero dentro de dos días después de hacerse cargo del oro Khan tomó a Betty por los hombros y salió del sótano, luego subió lentamente las escaleras Déjalos hacer el resto del trabajo Betty, ¿quieres ayudarme a adquirir una empresa de construcción? Quiero renovar la mansión aquí Ahí está el edificio del grupo, en cuanto al concepto de base subterránea del grupo Pente No es realista utilizar todos los robots, por lo que Khan debe tener su propia empresa de construcción Para evitar que la noticia se filtre en la mayor medida Por supuesto, la necesidad más urgente es su mansión, una mansión mágica de estilo moderno Esto es algo que Khan no ha tenido tiempo de realizar en el mundo mágico ¿Quieres cambiarlo de nuevo? Lo compré no hace mucho y no has vivido allí durante unos días, está bien, pero necesito algunos asistentes que me ayuden a lidiar con eso Si renuevo el mansión, puedo dejar que los asistentes se hagan cargo de otras cosas demasiado Betty suspiró y dijo, cuanto más se expandía el grupo Ponte, más cosas tenía que hacer Tenía que ser responsable del centro de investigación biológica, y un breya también tenía que administrarlo hace algún tiempo Incluso negociaron el laboratorio biológico Eugene Y ahora se está discutiendo la reubicación Khan estuvo de acuerdo de inmediato Por supuesto, usted puede encargarse a este asunto Si cree que no tiene suficiente mano de obra, puede contratar algunos más Sin embargo, la renovación del edificio del grupo quedará en manos de Anton Banke Le daré te entregaré un informe después de un tiempo Dibujos de diseño De hecho, no es un dibujo de diseño arquitectónico, pero algunos lugares deben mezclarse con algunos materiales mágicos De lo contrario no podrá vivir como el castillo de Hogwarts Una vez completada la construcción, Khan decorará el lugar con un hechizo de expulsión mugle A excepción de las personas que usan artículos alquímicos, la gente común nunca lo notará En cuanto a los elementos de alquimia utilizados por el mago y la maldición de expulsión mugle Son solo un dispositivo para Khan Sin la necesidad de impartir algo de magia protectora, puede refinar más de 10 de ellos a la vez También hay cosas en Sokovia Nuestra gente acaba de ir a Sokovia en nombre de una organización benéfica Puede que lleve un tiempo conocer la situación de los hermanos y hermanas Maximoff Pero tienen algo especial Mientras los soldados de Umbrella transportaban el oro Betty continuó informándole otras cosas a Khan Si desea encontrar rápidamente a los hermanos y hermanas Maximoff Comunicarse con el gobierno local y la estación de policía es la mejor opción Pero Khan no quiere alarmar Jutou Las personas son serpientes, por lo que eligen actuar de manera discreta Probablemente dos superpoderes fueron suficientes para que Hydra peleara con él Khan negó con la cabeza y dijo Tómate tu tiempo Si realmente no puedes encontrarlo, significa que la gente de Hydra los ha llevado un paso adelante Entonces necesitarán otros métodos Wanda y Kitzilber Este último está bien El velocista con algunas fallas en sus habilidades es un poco problemático Pero hay formas de lidiar con ellos La habilidad de Wanda es muy poderosa La magia del caos Cuando está completamente desarrollada Puede tocar el multiverso Incluso si no está completamente desarrollada Puede destruir la piedra de la mente Debes saber que Thanos destruyó seis piedras del infinito y se hizo miserable La habilidad de Wanda Si no se la puede conquistar Es el enemigo más aterrador Especialmente porque a veces es emocionalmente inestable Y explotará cuando pierde a un miembro de la familia Una onda cósmica Wanda Betty preguntó con sospecha ¿Son importantes esas dos personas? En lugar de decir que es importante Hay que decir que da mucho miedo Dijo Khan con una cara ligeramente solemne La habilidad de mi hermano no es mala Pero mi hermana Wanda tiene la capacidad de destruir el mundo Si mi enemigo si me atrae Será algo muy problemático Bastante problemático Khan usó dos problemas seguidos Lo cual es suficiente para ilustrar la importancia de Wanda Maximoff Si realmente se convierte en enemiga de Wanda Y controla un poco de magia del caos Puede ser extremadamente problemático para Khan Y como mago, a Khan le gustaría usar a Wanda para probar si puede aprender la magia del caos Este tipo de magia que puede modificar, distorsionar y crear la realidad a voluntad Es una tentación inimaginable para cualquiera La magia en el mundo de Harry Potter ya es asombrosa Involucra espacio y tiempo Pero no puede cambiar la realidad ni romper la ley de transformación básica de Gump Pero la magia del caos puede hacerlo fácilmente También está Asaga Si puede intercambiar magia con ella También será bueno para Khan Pero el paradero de esta bruja es un poco misterioso Y Khan no tiene idea de dónde encontrarla Si se pueden encontrar rastros de Asaga Khan podría tener la oportunidad de intercambiar el libro oscuro con ella Después de escuchar las palabras de Khan, Betty dijo solemnemente Lo sé, después de un tiempo, no, encontraré una razón para ir a Sokovia en unos días Deja ir a tus nuevos asistentes Ahora eres completamente mía Si vas a Sokovia, definitivamente pensarán en mis instrucciones Khan negó con la cabeza y dijo que debido al virus extremis y al suero de supersoldado Muchas personas estaban observando sus acciones y las de Betty E incluso Laura podría estar bajo la vigilancia de esas personas Si dejas ir al nuevo asistente Habrá una tapalera Khan, que realmente está buscando gente Enviará a algunas personas de un brella Luego contó algunas otras cosas Y después de ver que el oro de abajo estaba casi listo Betty se dispuso a seguirlo Al tiempo siguiente Khan estaba haciendo preparativos para la transacción en el otro mundo También se han reabastecido artículos de alquimia Suministros básicos, TNT y otras armas El poder del mundo Marvel se está desarrollando demasiado rápido Si no puede obtener artículos valiosos Waro en el próximo mundo Regresará al mundo de Naruto Ligui conoció a Ligui No esperaba que hubiera un paraguas real aquí Después de que Khan vino a este mundo Los primeros canales para obtener información fueron Internet Los periódicos y los medios de comunicación Pero durante su estancia aquí vio una noticia relativamente explosiva Hace algún tiempo Hubo muchas noticias sobre muertes accidentales Luego de que le inyectaran drogas un brella en varios lugares Las noticias surgieron en Estados Unidos México, Japón, Canadá y otros lugares Pero el incidente se calmó rápidamente La noticia decía que luego de que el personal oficial Forense y de un brella intervinieran en la investigación Se encontró que el accidente fue causado por un caso individual Y no tuvo nada que ver con las drogas de un brella Sin embargo, el grupo un brella ha hecho una compensación relevante Se ha calmado Sin embargo, Khan sabía que esto fue reprimido por el poder de un brella Aunque las agencias gubernamentales de varios países todavía están bien conservadas Un brella ha monopolizado durante mucho tiempo muchos campos mediante el desarrollo secreto En muchos campos, como la tecnología militar, los productos biofarmacéuticos, las computadoras y la defensa nacional A los civiles estadounidenses les resulta tan difícil evitar los productos un brella como evadir impuestos A menos que sean tan pobres que puedan quedarse sin hogar Entonces podrán hacerlo Evite los productos un brella El virus T y la inteligencia artificial reina roja Probablemente aún no se hayan desarrollado Pero un brella es verdaderamente insuperable en los campos de las computadoras y la inteligencia artificial En el mundo Marvel, tal vez sólo Stark pueda liderar el camino en desarrollo tecnológico Competiremos con un brella Después de que Khan recopiló la información de un brella Suspiró en su corazón Las fuerzas en la superficie no se pueden subestimar Y la mayor fuerza de un brella es la fuerza oculta bajo el agua En cuanto a este mundo Khan especuló que es la versión cinematográfica del mundo Resident Evil Porque el fundador de un brella no es Spencer Sino un grupo de personas encabezado por Marcus Con sólo tres días, es fácil elegir un comerciante de larga vida Pero como obtener el virus T y la inteligencia artificial Aunque un brella aún no lo ha desarrollado Con su sólida base en el campo de la informática Siempre y cuando una vez establecido el proyecto Es fácil crear una inteligencia artificial En comparación con la reina roja Khan valora más la inteligencia artificial No es que Banke y su hijo no sean buenos para desarrollar inteligencia artificial Jin Wanke tendrá que saber un poco más Pero sí con su habilidad, si quiere Para desarrollar inteligencia artificial Sólo necesita el apoyo de un gran equipo Y luego pasó varios años Esto todavía requiere que Khan lo ayude a encontrar a alguien Pero en ese caso el proyecto de desarrollo de largo reactor se retrasará A veces hay una brecha tan grande entre genios y no genios Tony Stark pudo desarrollar a Harviss con inteligencia humana No sólo podía ridiculizar los diversos comportamientos de Tony Stark Sino que también tenía una conciencia de crisis y podía adquirir códigos de bombas nucleares Etcétera Además de Harviss, Tony Stark desarrolló otras inteligencias artificiales Que también eran muy poderosas Recuerdo que la reina roja fue desarrollada por Isaac Pero era tan tonto que la reina roja impuso restricciones tan estúpidas ¿Cómo podría un tipo que era ambicioso y estaba preparado para construir un mundo nuevo Establecer un escenario así para la inteligencia artificial que era diferente de las suyas? Contradicciones conflictivas Khan pensó en las diversas operaciones del Dr. Isaac y quiso sacarlo de la línea Y dejar que lo hiciera él mismo Con las cartas de Tianu en la mano, disparó al oponente hasta que explotó Estaría bien si la inteligencia artificial sólo fuera leal a un maestro No importa cuántas configuraciones tenga, debería cumplir su propio propósito No sé qué piensa Isaac Ambas configuraciones están en serio conflicto con su propósito Después de pensar por un momento, Khan decidió que no podía dejar de lado la inteligencia artificial Si ella podía traer de vuelta a la reina roja, compensaría el último defecto del grupo Pente en el futuro Sólo necesitaría hacerlo Dar órdenes remotas para el desarrollo del grupo Aunque el poder expresivo de la reina roja es más débil que el de Harvish Khan siente que Isaac tiene demasiadas restricciones sobre la reina roja Y no las desarrolla lo suficiente si un brella puede convocar a expertos en el campo de la interacción artificial Para estudiar a la reina roja en profundidad No debería resultar incómodo ampliar su capacidad al nivel de Harvish Khan no sabe mucho sobre el campo de la inteligencia artificial Estas son todas sus conjeturas Sin embargo, en esta etapa, todavía tiene que completar su objetivo y permanecer en este mundo Si puede contraer el virus T, no se lo puede perder El virus extremis debería poder reparar los efectos secundarios del virus T En comparación con el suero supersoldado, el virus T sin efectos secundarios es más popular porque puede Desarrollar telequínesis si es fuerte, incluso puede afectar a los satélites, etc. El virus T también puede derribar de muchos otros virus Si se desarrolla adecuadamente, puede reemplazar cualquier fármaco en la historia de la humanidad Al igual que el virus extremis, y tendrá menos efectos secundarios que el virus extremis Es solo que la fusión es demasiado difícil Parece que solo el clon adulto de Alicia, Alice, es la persona con la fusión del virus T más perfecta Khan no puede recordar si el Dr. Isaac fusionó perfectamente el virus T o el suero del virus derivado del T Virus Pero el clon del Dr. Isaac ha estado involucrado en la investigación sobre el virus T Creo que Alice es solo un caso especial y, en general, no es una investigación exitosa Entonces busque un socio comercial, quédese aquí y luego busque oportunidades para controlar a Isaac o Marcus Ahora no es mejor que antes Resulta que Khan no tiene fuerzas Incluso si obtuvo el ninjutsu y el virus terminal perfecto del mundo de Naruto Solo es suficiente para protegerse Por lo tanto, el objetivo debe ser alguien que lo sea No es fácil morir, de lo contrario perderá las coordenadas de la transacción mundial Pero después de vagar por el mundo de Harry Potter Khan fusionó los genes de tres criaturas mágicas Controló una magia enorme y poderosa y construyó una fuente de magia Simplemente busque una persona al azar y congélela después de completar la transacción Para asegurarse de que la forma de vida no se disipe Justo cuando Khan tuvo esta idea De repente vio las noticias de emergencia transmitidas en la televisión del hotel Según fuentes relevantes, ayer a las 3 de la tarde El fundador de Umbrella, James Marcus, falleció debido a una enfermedad Y la estructura accionaria de Umbrella ha cambiado Según fuentes relevantes, Alexander Isaac puede convertirse en James Marcus El guardián de la única hija de Cus La compañía de Umbrella, después de leer esta noticia Khan pensó en la noticia que Umbrella suprimió hace algún tiempo Y de repente supo la hora actual Interesante, parece que puedo cambiar de socio comercial Khan sonrió dos veces y luego salió de la suite del hotel Era demasiado difícil encontrar una persona común con quien comerciar Por lo que era mejor ir directamente con Alicia Alicia Marcus, la única hija de James Marcus Es también el pariente que más le importa Con la riqueza y el estatus de James Marcus, definitivamente podría encontrar algunas mujeres más Casarse y tener hijos, pero no tenía idea de renunciar a Alicia Incluso si su hija contrajera una enfermedad terminal James Marcus todavía planeaba consumir Todo lo que tenía Método para curar a Alicia Sin embargo, Alicia estuvo presente cuando James Marcus fue asesinado por Alexander Isaac debido a un desacuerdo Aunque solo tiene unos 10 años, Alicia ha sido torturada por la enfermedad desde niña Su mente es mucho más madura que la de los niños comunes Además, ha recibido una excelente educación y tiene mejor discernimiento que otros adolescentes Niñas de la misma era Sabía que habían matado a su padre y sabía que no podía vengarse También sabía que debía aguantar y fingir no saber nada Si no hubiera sabido sobre Isaac antes, Alicia no le habría impedido profundizar tanto Cuando tenía veintitantos años, grabó en secreto la reunión del proyecto Apocalipsis y se la subió a la reina roja para que Isaac la creara Ella misma La inteligencia artificial se ha convertido en un arma contra ella Pero ahora Alicia solo puede esconderse en la cama y llorar tranquilamente a altas horas de la noche Normalmente, a esta hora, su padre venía y le contaba algunas historias y otras cosas para consolarla y dormir Ya no está En la villa de Nuoda, aparte de su hijo de 10 años, solo quedaba un equipo de guardias de la compañía Umbrella El equipo estaba dirigido por el subordinado de Isaac, Wesker Su misión era garantizar que Alicia viviera segura, no causara ninguna Problemas para Isaac antes de que tome el control de la empresa Papá, Alicia estaba acostada en la cama, débil e indefensa, cubriéndose la cabeza con la colcha Llorando suavemente, no tuvo el valor de bajar ese día, y ahora solo puede recordar en silencio que no la había visto Padre James durante más de un día Papá, de repente, Alicia escuchó que alguien se acercaba, luego encendió la luz del dormitorio y caminó lentamente hacia ella Alicia no sabía quién era el visitante e instintivamente tenía miedo Casi desde que tuvo sensatez, había pasado la mayor parte del tiempo en la cama del hospital, expuesta a experimentos y tratamientos todos los días Incluso cuando tenía 10 años, Alicia Conocía el instinto del miedo a la muerte Llamar La colcha sobre el cuerpo de Alicia se levantó directamente Este encuentro repentino la asustó, se abrazó la cabeza y gritó ¡Ah! Pero al segundo siguiente, Alicia de repente descubrió que no podía emitir ningún sonido Abrió mucho los ojos y trató de gritar, pero por mucho que lo intentó, ningún sonido salió de su boca ¡Cálmate, Alicia! Alicia de repente escuchó una voz muy suave, que de repente le dio una sensación natural de cercanía Lo que hizo que el miedo que había estado persistiendo en su corazón se disipara un poco Entonces Alicia lentamente apartó las manos de su cabeza y giró la cabeza para mirar a la persona que estaba parada junto a la ventana Está vestido de negro, pero su apariencia hace que Alicia se encariñe con él Ella todavía es demasiado joven, de lo contrario sentiría que Can tiene un temperamento de unicornio Y es naturalmente propenso a atraer la atención de las mujeres ¿Quién eres? Un mago también está aquí para salvarte Le dijo Can en voz baja a Alicia ¿Lloras hace un momento? Porque extrañaste a tu padre Parece que sabes lo que le pasó a tu padre Él, está enfermo y es posible que no vuelva a acompañarme en el futuro Los ojos de Alicia de repente se pusieron rojos cuando escuchó a Can hablar de James Marcus Pero aún así repitió lo que Isaac le dijo Estás mintiendo ¿Sabes lo que está pasando? Tienes miedo de decir la verdad porque tienes miedo Can no esperaba que Alicia realmente supiera sobre el asesinato de su padre Parecía una niña inteligente, por lo que sería fácil de manejar Puedo ayudarte, Alicia, mantenerte a salvo, curar tu enfermedad, dejarte crecer como una persona normal Y finalmente heredar todo en un brella, además de resucitar a tu padre No hay nada más que pueda hacer todo Para aumentar su persuasión, Can también usó la técnica de transformación para convertir un gabinete a su lado en un sofá Y luego se sentó en él ante la mirada sorprendida de Alicia Para ser honesto, no era bueno persuadiendo a los niños, por lo que solo podía Utilice medios mágicos para aumentar su capacidad de persuasión Usando la técnica de robo de almas para controlar a Alicia Can puede hacerlo, pero en realidad no quiere hacerlo Tiene muy poca conciencia, pero no está completamente ausente Para algunas cosas que Can odia, como Momo y las criaturas mágicas Puede ser un poco más despiadado Pero una niña pobre como Alicia con ojos rojos debería hacer todo lo posible para persuadirla Y en comparación con Alicia, las personas como Isaac solo pueden controlar las cosas con fuerza Y les resulta difícil cooperar pacíficamente Tener que idear un plan apocalíptico cuando casi controlar el poder es puramente una cuestión de cerebro Después de ser levantada por Can, la débil Alicia sintió un poco de frío Pero al segundo siguiente, varios fénix, unicornios y dragones de fuego transformados a partir de llamas aparecieron en la casa No solo la casa se iluminó, sino que también hizo que Alicia se sintiera muy cálida Magia, ¿puedes protegerme? Al igual que mi padre Por supuesto, esto es algo muy fácil Siempre que estés de acuerdo con esto, te ayudaré a resolver cualquier problema que encuentres en el futuro Can sonrió y sacó un trozo de pergamino con algunos acuerdos escritos Flotó frente a Alicia desde el aire Después de que ella extendió la mano y lo tomó, leyó lentamente el contenido A partir de hoy, Alicia Marcus usará un dólar para comprar un acuerdo de protección de Carmpent Carmpent protegerá el crecimiento saludable de Alicia Marcus y se convertirá en su tutora Después de que Alicia cumpla 18 años, todos los poderes volverán a Alicia Marcus Aunque Alicia es inteligente, todavía no comprende algunos de los contenidos anteriores, como el dólar y el poder Sin embargo, hay una cosa que le importa más a Alicia, y es el crecimiento saludable Resulta que tiene uno Dólar Lo prometo, acepto este acuerdo, señor Magopent Después de decir eso, Alicia salió corriendo de la cama y rebuscó en el armario del otro lado Recordó que su padre le había dejado varias monedas de un dólar cuando le contaba historias Un minuto más tarde, después de que Alicia encontró una moneda de un dólar Rápidamente tomó un bolígrafo, firmó su nombre en el acuerdo y colocó la moneda en la mano de Khan Genial, Alicia, el trato está hecho Khan sonrió y le tocó la cabeza, y luego le colocó las coordenadas del comercio mundial a Alicia Entonces podría comenzar su propio plan A partir de ahora serás mi ahijada, Alicia ¿Padrino? Bueno, esta es una forma de decirle al mundo exterior que soy amigo personal de tu padre Bueno, comer unas ranas de chocolate te hará sentir mejor Cuando acaba de mencionar el nombre de James Marcus, Alicia pareció pensar en su padre nuevamente Y sus ojeras de repente se pusieron rojas Khan no era bueno criando niños, por lo que sacó algunos bocadillos del mundo mágico y se los puso a Alicia Kama, la rana de chocolate en movimiento llamó instantáneamente su atención En cuanto a si comer chocolate afectará la condición física de Alicia, no es gran cosa La capacidad de reparación del suero del virus extremis supera con creces la del virus T Incluso si se cortan las extremidades, pueden volver a crecer lentamente Reparar una enfermedad el envejecimiento Sin embargo, Alicia es demasiado joven Si Khan no quiere que muera, solo puede inyectarle el suero del virus extremis perfeccionado No importa cuán débil sea Alicia, ella puede resistir el suero del virus extremis Padrino, ¿esto es realmente chocolate? Alicia se distrajo con la rana de chocolate y la tristeza en su corazón desapareció mucho Se había atragantado con un frijol de sabor extraño hace un momento, así que probablemente se comió el de sabor a moco Esto es chocolate Deberías irte a la cama temprano esta noche Después de un tiempo, curaré completamente tu enfermedad y te haré saludable Khan extendió la mano y saludó con la mano Y los bocadillos frente a Alicia volaron inmediatamente a la mesa junto a ella Le enjuagaron la boca con agua y luego la presionaron contra la cama con una fuerza suave y la colcha a su lado voló Su cuerpo Estos métodos satisficieron directamente la fantasía de Alicia de ser maga Y ella también firmó personalmente algo similar a un acuerdo mágico Que decía que aseguraría su crecimiento saludable Alicia estaba naturalmente familiarizada con esta palabra Y su papá reza antes de acostarse cada vez Día Alicia se sintió instantáneamente aliviada Después de que Khan salió de la habitación, las luces de la habitación también se apagaron Después de un rato, Alicia de repente se levantó de la cama Salió de puntillas y caminó hacia la mesa donde estaban amontonados los bocadillos Acababa de comer una leche con miel Frijol con sabor, así que quiero comer otro Pero esta vez todavía tuvo mala suerte Una vez más comió un frijol de sabor extraño que olía a mocos Torció su carita y escupió los frijoles de sabor extraño en su boca Y luego volvió a la cama para dormir A Khan no le importaba lo que sucedió arriba Ya le había dejado una capa de hechizo de armadura de hierro a Alicia Cuando se fue Mañana le dará una o dos joyas de alquimia defensiva Que básicamente pueden garantizar la seguridad de Alicia Por no hablar de la docena de personas que hay abajo Después de que Khan bajó las escaleras Una de las personas enviadas por Isaac fue Weskow Él y su grupo fueron puestos bajo la maldición Imperius por Khan Cuando Isaac venga aquí mañana por la mañana Khan también se lo dará a él solo Wesker e Isaac son los enemigos de Alicia Cuando Alicia crezca, Khan podrá entregarle a estas dos personas Pero por ahora, quedan vivos E Isaac quiere ayudar a Khan a desarrollar el programa Smart En cuanto a Isaac, puede hacer parte del trabajo sucio Tu misión es proteger la seguridad de Alicia Tú puedes morir, pero ella debe vivir Sí Las personas que están bajo la maldición Imperius no tienen yo Solo obedecerán incondicionalmente las órdenes del lanzador del hechizo Después de que Khan dio órdenes a estas personas Vino al estudio de James Marcus Debería haber alguna información aquí que Khan planeara aprender sobre Umbrella Company Algunos archivos cifrados no se pueden leer Pero Khan puede encontrar la estructura de la empresa El personal y algunos informes de Umbrella desde esta computadora De hecho, es un grupo global que monopoliza múltiples industrias Emplea a más de 3 millones de personas Y debe haber más que no están registradas Industria aeroespacial por satélite Biosfarmacéutica Defensa nacional y militar Hay tanta información que a Khan le resulta imposible leerla toda en una noche Sin embargo, Umbrella implica demasiada investigación y desarrollo Incluso si recupera la mitad de estas tecnologías Permitirá que Ponte Group se desarrolle rápidamente Involucra muchos campos Sin embargo, muchas tecnologías no están disponibles para él ahora Solo puede esperar hasta convertirse en el presidente real de la compañía Y luego copiar lentamente todas las tecnologías de Umbrella ¿Por qué se debe destruir una fuerza tan buena? Khan negó con la cabeza Luego apagó la computadora y esperó en silencio a que Isaac llegara a la puerta Si no sucedía nada más Isaac primero llevaría a Alicia a una certificación notarial mañana Y se convertiría en su tutor Y luego se casaría con James en un funeral La noche pasó rápidamente Durante este periodo, Khan había estado mirando la información de Umbrella Estaba a punto de aceptar un grupo monopolista multinacional tan grande Y al menos tenía que estar familiarizado con los proyectos del grupo Por la mañana, Alicia se frotó los ojos y bajó a comer dormida Cuando se despertó temprano al día siguiente Se sintió aliviada al comprobar que los bocadillos mágicos en la mesa todavía estaban allí Sin embargo, cuando bajó las escaleras y vio a Huesco y otros guardias Alicia todavía estaba un poco asustada, especialmente Huesco Siempre había sentido que este hombre era frío y aterrador Y también estaba en la casa el día que su padre tuvo el accidente Vamos, Alicia Khan gritó, y luego Alicia corrió rápidamente hacia el mago que podía brindarle una sensación de seguridad Pudo ganarse rápidamente la confianza de Alicia gracias al temperamento aportado por el gender unicornio Mejora la preferencia de Khan con las mujeres, y Alicia no Excepción Hay un sirviente en la villa que se especializa en cuidar la vida diaria de Alicia Pero también es un sirviente arreglado por Isaac Después de caer bajo una de las maldiciones imperius de Khan Él obedientemente comenzó a cuidar a la gente Magia, padrino, ¿puedo comer esto? Alicia vio el sultuoso desayuno frente a ella y no pudo evitar preguntar con avidez Aunque podía levantarse de la cama del hospital después del tratamiento Todavía tenía requisitos estrictos en su dieta, que generalmente consistía en comidas nutritivas e insípidas Khan dijo con indiferencia Por supuesto, dije que te curaré De ahora en adelante, serás como una persona normal y podrás comer bárbacoa hasta que vomites Después de escuchar las palabras de Khan, Alicia se lamió los labios Luego empujó directamente a un lado la comida nutritiva que tenía delante Luego tomó un trozo de jamón y se preparó para probarlo En ese momento, se escuchó un sonido repentino en la puerta y luego Isaac entró con alguien ¿Por qué entraron todos? Salgan y párense en sus respectivos puestos Huesco, ellos, antes de que Isaac pudiera terminar su reprimenda Escuchó el sonido de la pistola Kaká abriendo su seguro desde la puerta Isaac no podía creer lo que veía Todos los confidentes que había organizado lo traicionaron en una noche Especialmente Huesco, África habría convertido a Huesco en brochetas Huesco, ¿sabes lo que estás haciendo? Baja el arma Entonces, un frío cañón de pistola estaba presionado contra la frente de Isaac Impidiéndole pronunciar las crujientes palabras Y luego entró en la espaciosa sala de estar con el arma en la cabeza Resulta que hay invitados aquí Parece que todos traicionaron a un brella por tu culpa Creo que está bien, Khan no quería escuchar las tonterías de Isaac Por lo que le dio directamente la maldición Imperius Luego Isaac dejó de persuadirlo y la expresión de su rostro cambió Se inclinó ante Khan muy obedientemente y dijo Dueño No te sorprendas tanto, Alicia Esto puede considerarse como una especie de magia Ahora se ha dado cuenta de su error, por lo que se arrepintió sinceramente Khan le explicó a la sorprendida Alicia Cuando seas grande te los entregaré Para ti más tarde, todavía no lo entiendes Alicia realmente no entendía del todo Ahora solo podía sentir confundida Después del desayuno, Khan e Isaac fueron a realizar la entrega de acciones Acompañados de Alicia Cuando terminara este asunto, le iba a inyectar a Alicia el virus extremis perfecto Y su cuerpo de hecho estaba un poco débil si Khan no lo hubiera hecho Si en secreto hubiera usado magia de recuperación con ella hace un momento Alicia habría vomitado el jamón después de comerlo Ha habido un cambio en las acciones de Umbrella Group La persona detrás de escena salió a la luz y resultó ser ¿Quién es el mayor beneficiario de la muerte del fundador James Marcus? ¿El beneficiario del grupo 10 trillones y la hija de James Marcus en realidad tienen este tipo de relación? Una pequeña filtración de este tipo de noticias puede atraer la atención de muchas personas Pero el grupo Umbrella tiene mucha energía y rápidamente suprime todas las noticias sobre Umbrella El mundo al que llega Khan sigue siendo la versión cinematográfica de Resident Evil Y el poder de Umbrella aquí es mucho mayor que el de la versión del juego de Resident Evil Después de 10 años de acumulación, Umbrella se atreve a implementar el plan Apocalipsis El tamaño económico, el poder y la acumulación tecnológica de Umbrella pueden al menos alcanzar a los 10 principales países desarrollados O incluso ser más fuertes Poder imponer sanciones La entrega de las acciones se completó en muy poco tiempo Nadie le ataría el cuello a Isaac en este sentido Y Khan también se convirtió en el guardián de Alicia Y ahora se ha convertido en la persona más poderosa del grupo Umbrella Las acciones excedieron 50% Sin embargo, Khan tuvo que afrontar un problema muy difícil nada más asumir el cargo Efectos secundarios del virus T Aunque el incidente del paciente ha sido controlado por Umbrella Otros productos relacionados con el virus T todavía están en circulación Todos estos productos pueden tener efectos secundarios Para beneficio de la empresa, Isaac y James no pasarán la prueba por completo Los productos fluyen hacia el mercado Aunque esta medida le hizo ganar mucho dinero a Umbrella El riesgo también aumentó significativamente La razón por la que Isaac y James se pelearon y se mataron fue porque James quería detener los productos del virus T y retirarlos del mercado Sin embargo, este movimiento destruiría directamente el campo biofarmacéutico Una compensación de 10 mil a una persona puede dañar gravemente la vitalidad de Umbrella Es absolutamente imposible recordar que Khan está aquí por el poder de Umbrella No para limpiar el desastre Si Umbrella realmente quiebra, innumerables vampiros codiciosos acudirán en masa a Umbrella Además, retirar del mercado los productos contra el virus T no resolverá el problema Como mucho puede reducir la propagación de la situación Las personas que ya han tomado medicamentos contra el virus T seguirán corriendo el riesgo de experimentar efectos secundarios Después de que Khan se hizo cargo de la empresa, no convocó una junta directiva de inmediato Sino que convocó una reunión de investigadores relacionados con el virus T De ahora en adelante, haga todo lo posible para investigar el antídoto Esta es la orden de la junta directiva Después de convocar la reunión, Khan solo ordenó esto Y luego el equipo de investigación del producto del virus T, dirigido por Isaac Comenzó inmediatamente a investigar el antídoto En este equipo, además de Isaac, está el Dr. Charles Ashford Quien es el inventor del virus T Posteriormente, su invento fue descubierto por James Marcus Y fue adquirido directamente por Umbrella Corporation e investigado vigorosamente Khan solo puede esperar que este equipo de investigación pueda producir el antídoto Antes de que la situación se extienda de gran escala Y luego usar silenciosamente un avión rociador para esparcirlo por todas partes Y luego fingir que el producto del virus T no tiene efectos secundarios Esta es la mejor opción de Khan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!